Hija una que empezó el reperpero Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego Mujeres tan calientes como un trago de tequila Y siempre lucen ricas y provocativas Mientras yo alimentando las pupilas El rapper Perú aquí comienza a calentura por fila Así barrios de encendido llamen a los bomberos ¡Ay, mi gallo viejo, mi gallo viejo! ¡Ay, mi gallo viejo, mi gallo viejo! ¡Ay, mi gallo viejo, mi gallo viejo! Mira, entonces, voy a ir prendiendo el carro Sí, voy a ir prendiendo el papi, mi gallo viejo Disculpe, joven, disculpen Que me llama mucho la atención que usted le dice a mi gallo viejo Es que él termina rápido No, mi amor, es que lo que él no puede hacer con la escuela Lo termina con el pico ¡Ejá! ¡Oh, gallo viejo, gallo viejo! Dios mío, gallo viejo Qué dificultad, Dios mío, qué difícil está Rafi, espera, nada más duró 15 minutos en la habitación Le paga la habitación por cuatro horas No, que me sorprende que usted se está yendo Porque usted pidió la habitación por cuatro días Usted nada más tiene tres días Ah, sí, sí Sí, pero yo pensé que el rendimiento me iba a durar cuatro días Pero no No, no, no Y ese mujerón que usted... Ah, sí, sí Ah, no, imagínate Una máquina de mujer Pero yo no me voy Realmente ya me voy a ir Así que ya usted sabe, ¿verdad? No, no, mire Decirle que ya que son tres días La cuenta hace 35 mil pesos Cuando usted pueda... Ah, sí Sí, me parece justo Lo que pasa es que la mujer que anda conmigo Ella es la que va a pagar Ah, sí ¿Ella es la que va a pagar usted? Sí, porque ya decidimos irnos Pero lo que pasa es que usted sabe que a las mujeres les gusta dormir mucho Sí, sí Ella se quedó durmiendo un rato Yo a esta hora de vista produciendo Yo soy un hombre productivo Ah Entonces ahí ella se quedó durmiendo un ratito más Lo que yo voy ya rodando para la ciudad Ella cuando baja le paga Ah, ella me paga Esa gente con cadena de oro así Ya usted sabe, yo me lo bendigo Buena suerte, mi hermano Bueno, ella me paga Ella me paga Aquí tenemos Hay que limpiar la televisación Crece Buenas, buenas Hola, hola, ¿cómo está? Bien ¿Usted vio al chico con el que yo hablo? Sí, sí, claro El flaco de la cadena de oro Sí, sí, sí Él se fue Él salió con la maleta y todo eso y se fue ¿Él se fue? Sí Ah, bueno, pues me voy también Eh, eh, eh Un momentito Él me dijo que él se iba alante Pero que usted estaba encargada de pagarme la medición Son $35,000 ¿Pagarte? ¿Y él no te pagó? No ¿Pu a mí tampoco? Espera, espera, espera Espera un momentito Yo no tengo que ver con que él te pagara, no te pagara A mí me importa, eso es un problema de ustedes Ahora a mí $35,000 a mí hay que pagármelo Usted no se va de aquí Pero si él no me pagó a mí ¿Cómo diablos le pagó a ti? Porque si ni a mí me pagaron Mira, la televisión me ha enseñado que existe algo que se llama intercambio Mira Ese celular que está aquí Moderno Cuesta como $10,000 $10,000 ¿Mi teléfono? Sí, eso se queda aquí Se queda aquí $10,000 Ese guillo cuesta $15,000 Yo lo digo que es de oro Es de oro Así que floje Todos llevan $25,000 La televisión hace $35,500 Aquí tenemos ya $25,000 ¡Ah! Ese vestido hace $10,000 Así que denme el vestido para completar Ahí tenemos ya $35,000 ¿Cómo me voy a ir? A mí no me importa Yo lo que quiero es que me paguen la habitación No, pero yo cojo un motor Ah, no, yo no tengo que ver con esa vaina A mí páguenme la habitación Páguenme mi vestida habitación Perfecto Y combinadita que está Nada más combinada con una caja fuerte Muy bien Gracias, mi amor Las mujeres se combinan los panty y los brasileños Cuando saben que los palmamos Eso es muy bien, de verdad Eso está muy bien Ah, eh, eh, espérate Discúlpeme Esto No, no, no Eh, eh, momentico Hace $35,000 Y la cuenta hace $35,500 Yo estoy mirando que esos panty como tienen hoyitos Se pueden quedar en $500 Así que dame los panty y completamos $500 Ay, pero mira que suerte Yo siempre ando con $500 Clavados Míralo aquí, toma Ay, reperpero Ay, reperpero El barrio está encendido Llamen a los bomberos Mána, pero qué calor hace en esta cuarentena Ay, sí, mána, qué calor Y peor yo que con este humor que cargo Porque ayer decidí en plena cabaña No hacer nada Ay, ¿eso por qué? El hombre no tenía preservativo ¿Vos haces el amor con preservativo todos los días? Claro, mi amor Con preservativo todos los días Todos los días con preservativo Ay, mána, sí, qué envidia, de verdad Mi amor, ¿cómo estás? Reina Ay, baby, baby mío Mi vida Ay, mi novio ¿Cómo estás? Hola, Ana Karina ¿Y tu nombre? Preservativo Ay, no se han dado cuenta Que se siente la Navidad en las calles Y lleno de venados Ay, bueno Eso está increíble Eso está increíble Y eso está como la caja de dientes De boca en boca Eso venado Hay que ver que a él le den su regalito Porque él es nuevo Ay, sí El jefe siempre tan bueno No, él todos los años Siempre nos sorprende, Dios mío Yo espero que sea para algo bueno Que él nos dijo que viniera más nosotros Él es muy espléndido Ay, un saludo Ay, jefe ¿Cómo se siente? Ay, bien ¿Qué pensaron? ¿Que me olvidé de ustedes? Ay, bien Recuerden que siempre le tengo presente Y más en esta época navideña Siempre le tengo su regalito Usted nuevo, póngase por ahí Usted nuevo aquí ¿Ustedes saben lo que hay? Claro ¿Sabes? Sí Son 10 años que tenemos aquí En la piscina Párate Párate Como todos los años Gánate a tu regalo de navidad Pero me esmero o no me esmero Un regalo, tú eres que sabe Cómo te lo gano Bueno, jefe Ayúdela, jefe De repente me dio como un calor Jefe A ella le da calor Con tu regalo Me dio calorcito Ella se gana su regalo ¿Me ayuda, por favor? Que no me lo puedo quitar Sáquemelo Yo se lo saco Como usted quiera Sí Ya, ya, ya Te lo ganaste Te lo ganaste Ya, ya Ella es tan tímida Qué simpático el jefe Ahí tienes tu regalo de navidad Gracias jefe Los vemos Dale Sí Vamos todos los años Caramba Ay De acá Aquí todo el mundo Se gana su regalo Ay, Dios mío Cómo me lo voy a ganar Mi jefecito Tú sabes Tú sabes que todos los años Hay que ganarse tu regalo ¿Se me hable tanto? Sí Es que ella tiene un adeus Y tiene que pagarla No hablen mucho jefe Pero ella cree que Miguel Alcántara El jefe A mí me gusta que se hable tanto Yo No, tú sabes que esos son ya Requisitos de la empresa Y es nuevo, mira Sí, sí, sí Sí, sí Esa mano No, no, vamos a ver El azul también No, no, vamos a ver Ya, date tu regalo Tranquila Pero deja que yo le... El azul es tu mamá Dale, date tu regalo Tranquila Ya te lo ganaste Póme guay, póme guay Ay, guay, póme guay Ay, guay, póme guay Y más usted que le conoce Ay, cariña Ay, adiós Ay, mira cómo van a lo ganar Ustedes saben que esto es que esto es porque ustedes quieren Que yo aquí no forzo a nadie Digo, a buscar sus regalos Digo, todo eso ustedes quieren su regalo Yo tampoco Yo tampoco Tú quieres tus regalos No, yo no quiero regalos Ah, bueno, bueno Ven, ven No, también, también, también Gánatelo Ay, Dios mío Señores, qué fácil regalan ustedes este maldito regalo Ay, pero este regalito Yo tengo que ser un enfermito, mire Y eso que yo no quería y el regalado, Eli Tu regalo de Navidad Ay, gracias Ay, Andatudi Jéssica, pa' que cuela el paquetito de café Voy pa' allá Sí, sí, tu regalo Tú sabes que aquí Aquí los regalos que ganárselos Algo Algo tengo yo que ver Ay, suave Bueno, lo que yo tengo que hacer es pa' un regalito Así es la vida Déjeme, déjeme Ay, caramba Ay, caramba Ahí tienes tu regalo de Navidad Ay, gracias, Efe Vaya con Dios, caramba Como estas mujeres se ganan su baila Así se ve Te equivocaste, pa' lo nuevo no hay regalo Te equivocaste, pa' lo nuevo no hay regalo Y llega el hijo y le dice Papá Me suicidaré Le dice el papá Pero ¿y por qué, mi hijo? Porque en la cárcel Un hombre me violó Negro Le dice el padre No importa, hijo La vida sigue Pero esto no es vida, papi Yo aquí, mi negro, allá Si hay algo que me gusta hacer Es libre No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra Y disfrutar de lo que hago Como esta carnita Heavy con todo lo power Y no tener límite para subirlo Compartirlo Hacerle su fotito Y hasta su bailecito Con Flow Ya tú sabes Libera tus gigas Activa tu combo con Flow En tu plan libre Y recibe apps Y minutos ilimitados Desde 395 pesos Con mayor cobertura Y ahorro garantizado Viva libre Mejor red Mejores planes Viva Estamos de tu lado La tecnología avanza cada día Y el grupo Telemicro Como costumbre Camina a su ritmo Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition Seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas Adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado Con la ultra alta definición 8K Con una resolución de 7680 x 4320 píxeles O 33 millones de píxeles La más alta resolución utilizada actualmente Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas Tratando de llevar a cada rincón del país Entretenimiento con la mejor calidad de señal Siempre querrán imitarnos Pero nunca igualarnos Telemicro Nos movemos contigo Los sábados por Telemicro la juventud se impone ¿Qué es lo que hay? Reportajes Podrás conocer todo el país en Identidades de los pueblos Entrevistas Solo necesitamos fe, preparación, talento Y que alguien en algún momento Nos dé la gran oportunidad Yo quiero que tú mismo así con esas palabras Le lleves un mensaje a toda la población Que nos ve precisamente a los jóvenes principalmente Que son el motor principal por el cual hacemos este programa Si yo pudiese llevar un mensaje Y es lo que pretendo hacer con mi voz En todo este tiempo Es que recuperemos los valores Que recuperemos esto que se ha perdido Que recuperemos la buena música El contenido de calidad Exclusivas Desde las 11 de la mañana ¿Qué es lo que hay? Por Telemicro Hay un refertero Hay un refertero El barrio está encendido Llamen a los... ¡Comadre! 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 ¡Ay, comadre! ¡Déjame coger aire! ¡Que eso no es fácil! ¡Esto es el momento! ¡Comadre! ¡Pero usted lo dio todo y un ching más llegando! ¡Comadre! ¡Yo sí la extrañaba! ¡Comadre! ¡Uuuh! ¡Psss! ¡Me encanta! ¡Es que somos amigas! ¡Ay, comadre! ¡Qué feliz estoy de estar aquí, comadre! En el reverpero Donde estamos las mujeres más hermosas De la televisión dominicana Es verdad, aquí están las mujeres más hermosas De la televisión dominicana ¡Duélele a quien le duela! ¡Duélele a quien le duela! Beba, una cosa ¿Tú sabes que si yo hubiese nacido así Con las rayitas bajo como tu usuario? Yo fuera Bebas Rojas Yo fuera una mujer empoderada Porque tú eres como mi hermana gemela Pero, oye, hermana La gente no sabe tu nombre Los televidentes en este horario No saben tu nombre Y yo quiero que te presentes formalmente en el reverpero ¡Hola, público! Mi nombre es Mari Florazo Mari Florazo para servirle Aprendas ese nombre Porque ustedes me van a ver mucho por aquí ¡Comadre! ¡Oigan bien! ¡Es Mari Florazo! Mari Florazo para servirle, mi amor Comadre, estoy tan feliz Porque recién acaba de pasar El mes del orgullo El orgullo gay de la comunidad Y yo quiero aprovechar Este espacio del reverpero Pues para darle la bienvenida A Pablo Alborán ¡Pablito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Pablito! Bienvenido a la comunidad Eso, eso Yo le voy a decir algo, hermana Usted está muy contenta Porque Pablo salió del clóset Pero muchas mujeres están en depresión Desde que Pablo dijo que Era una hermanaza de la vida Mira, hay algo de Pablo Que a mí me gusta Porque cuando él dio Esa declaración aquí En el reverpero Sí Él dijo que le gustaba Un flaco así Que se llama Emilio Y a mí también me encanta Yo llegué Yo llegué Y desde que llegué Subicándolo Pero flaco Te voy a encontrar Beba, tú sabes Que esos flacos Viven lejos ¿Qué? Lejos Los flacos Viven lejos Y Emilio tiene cara De que vive después del puente Ay, pero no me hagas eso Porque es que hay muchos gorditos Entonces los gorditos Viven cerca Bueno, en su gran mayoría Beba Pero también También Darle la bienvenida A Johnny Sky Nadie se acuerda De Johnny Sky Pero el pobrecito Dos días después De Pablo Alborán También Salió del clóset Y vino la comunidad Bienvenido Johnny Ay, Johnny Sky Quedó, mi amor Detrás de la ambulancia Porque entre Pablo Y Sky Imagínate Pero la gente No se debe sorprender Por eso Porque mírale el nombre Johnny Sky Te lo está diciendo Johnny Sky Un hombre muy gay Es verdad Sí Sí, sí, sí Tienes razón Comadre, pero Dentro de esos hombres Que a mí me gustaría Que fueran también De la comunidad Este ese actor Beba De la película ¿Cuál? La película 300 Yo no sé Ni qué número es Comadre No me los nombres Yo vi Yo vi ese hombre En esa película Y yo me puse mala ¿A que las chicas Si saben cuál es la película? Máximo Máximo Ay, él es lo máximo Él es lo máximo Él es lo máximo Mira esa foto Beba de Máximo No, ¿dónde? Ay, mírala ya Esa mirada penetrante Ay, Máximo No penetres tanto Con esa mirada Pero Máximo Está buenísimo Beba, desde que yo vi Esa película Todos los días Yo tengo sueños húmedos Por favor, hermana Usted no puede decir eso Acá, sí, así Me quitan a la ligera Ay, no, comadre Es que no es por eso Lo que pasa es que Atención Tú, Darío Dueño de la casa Donde yo vivo Arreglame la gotera del techo Porque se me está mojando la cama Ah, era por la gotera Claro, comadre Yo pensando mal Es que usted dice sueños húmedos Y cosas así Que se mojan Y yo me asusté Ah, es por eso Sí Ay, comadre Una paja Ay, de tu techo se habrá caído Comadre Usted todas las paja Las recogí así Ay, bueno Las que son bonitas Mira esta doradita Pero, pero mi amor El que te conté El que te conté Se le va directo para allá Para donde están los hombres A mi vida Comadre También dentro de la comunidad Hay unos personajes Que todavía no se han dado Como, como ese chance De, de, de decir Mira, yo soy Mariflor Ay, no No Mariflorazo también Ah, no No Pero dígame algo Usted maneja esa información Usted podría Claro que sí Darnos esa exclusiva En el reperpero Comadre Yo tengo una lista extensa Pero voy a empezar Por J Balvin No ¿Cómo que J Balvin? No Claro, comadre Claro, J Balvin Porque él Atento a colores Ya ha formado, mi amor Toda la bandera de la comunidad Y eso hay que revisarlo No me diga eso, por favor J Balvin es un hombre Macho vernáculo También, Beba Otros que hay que revisar Son Carlitos Way Y Crazy Design ¿Eh? ¿Cómo que Carlitos Way? Crazy Design ¿Qué? ¿Crazy? No Sí Pero Crazy Está con Sandra ¿Cómo usted va a decir eso? Comadre, mire Yo agradezco todas las canciones Que ellos tienen de la comunidad Pero eso hay que revisarlo también Y mire esa foto Mira esa foto Que está saliendo ahora mismo De Crazy Design Con otro hombre Y eso todavía no se ha aclarado Comadre No se ha aclarado Y míralo con otro moreno Se ve que le gusta así Que vivan lejos igual que él Porque es coloso Y como usted sabe Que vive lejos Comadre, una maneja informaciones Una tiene fotos Ay, Dios mío Pero yo no creo Honestamente, yo no creo Bueno, eso hay que revisarlo Y también, comadre En mi lista está Mírenlos ahí ¿Quiénes son esos? Mírenlos ahí Prince Royce y Maluma Yo sé Yo sé, yo sé Beba Que ellos están esperando Así como Como coger un poquito más de fama Para lanzarse Y declararse Así como lo hizo Ricky Martin Pero mi amor Ya dilo, dilo Soy Mariflor Dilo Que te salga Siéntate orgulloso Usted cree realmente que Maluma Claro que sí, comadre Mire, mire esa foto Cómo Prince Royce Se le encarama como un cadillo A Maluma A ver Comadre, mire Yo nací partida Más partida que una pizza Y yo jamás me la he pegado Así a un hombre Jamás Con ese deseo Con esa hambre Con ese sexo La imagen sí está muy fuerte Es verdad La imagen está Señores, hay que revisar Y además Miren ese video de Maluma Tírenme el video de Maluma Por favor Tírenme el videíto de Maluma Tomadre, eso hay que revisarlo también Eso hay que revisarlo también Y esta noche ¿Cuál es mi cámara? Esta noche en el reperpero Yo tengo una declaración Declare, aproveche, aproveche Tengo una declaración A ver, ¿cuál es? Estuve con Maluma ¿Qué? No puede ser En la intimidad Tú estuviste con Maluma, Mari Sí, tuvimos contacto Carnault Oh, Dios mío Pero no, no, no Y tengo pruebas, Beba Ah, eso era lo que le iba a decir Que sin pruebas no se vale Claro, yo tengo pruebas, Beba Miren por aquí Beba, agárreme el micrófono por favor Yo sé que no somos de ahí Pero a ver, favorcito no se Miren esto ¿Qué es eso? ¿Y esa trompa? Esa es la tanguita que yo usé con Maluma Porque él tenía una fantasía Mírenla aquí, ¿dónde está mi cámara? Esa es la tanguita Él me dijo, ay, yo quiero ponerme una tanguita de trompa Y yo, bueno, está bien, dale Pero comadre, qué decepcionada terminé yo ¿Por qué? Porque no me llenó la trompa Quedó vacía la trompa Quedó vacíta la trompa, comadre No, y usted me había dicho que lo flaco Pero entonces Sí, parece que ahí la ley de la L aplica Señores, no, no, no Yo estoy mala con esto de Maluma Mejor dele un consejo a toda esa gente Que nos está viendo en este momento Por favor, Mariflorazo Toda esa gente que no se ha decidido Por favor, ¡libérate! 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 El barrio está encendido Llamen a lo completo Sí, sí, déjeme Déjeme hablar, déjeme hablar Miren, yo sé que usted está molesta Porque la habitación huele a desinfectante Ahora, yo le pregunto a usted ¿Usted prefiere que huela a cerveza? ¿Eh? Porque la gente sigue botando cerveza o cigarrillo ¿Es mejor que huela a desinfectante? ¡Diablo! Esto exige la gente Saludos, buenas Saludos No, no la va Se ve que viene a gozar Está cuadrado Vengo armado, vengo armado Bien, bien Mire, una habitación ahí Claro que sí La habitación número 5 está preparada y lista para ustedes La habitación 5, ella es 4 Solamente son $1,500 pesos si va de paso O $2,400 si va a amanecer No, no, no Es de paso Pues ya le cobré $1,500 Puede ir a la habitación número 5 Papi, pregúntale si hay alumbre Sí, sí En el gabinete hay alumbre No se preocupe que hay contenido Bueno, bueno Alumbre No huele a cerveza, ¿no? Huele a... huele a... huele a... huele a... ¿A qué? No, ven y díjate de... Pero ven, bájamela tú A mí me gusta que tú me la bajes Sí, porque es que me quedo un poquito ajustada Sí 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 ¡Vaya Tilín! ¡Dale Tilín! ¡A la mierda Tilín! Debes de controlarte un poquito porque ya tú estás acostumbrado a comerte Sí No, pero claro que sí, mami Pero la cámara no te preocupes Pero se tiene que quitar el pantalón Tú sabes Sí Sí, tú te quitas los panties No, porque tú nada más tienes que abrir ahí, ¿ya? ¡Ven, ven, ven! ¡Que se abre por ahí! ¡Quítate de aquí arriba! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Quién le da quién primero? ¡Ay! Ok, está bien ¡Ven, ven, ven! ¡Fuérate! ¡Acuéntate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuérate! 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 Saludos Saludos, buenas Este de usted no tiene letrero ahí afuera, pero usted es el hotel del reperferio El hotel del reperferio Por casualidad aquí entró un flaquito altico que tiene unas rayitas en la pelá ahí Una rayita en la sien Mire, usted sabe que nosotros por ética no podemos dar información ni divulgar información de nuestro cliente Así que no puedo responderle, lo siento Oiga, hágame el maldito favor de decirme si mi maldito marido está aquí porque yo soy una maldita mujer loca que no me quiero parar Sí Y yo sé que él se metió aquí, dígame la maldita verdad Bájeme la voz por favor A mí usted no tiene que ponerme el espíritu en mi voz ni volumen ni nada Dígame, ¿está aquí o no está aquí? Sí, está aquí, está aquí, su marido está aquí, pero usted no puede pasar y yo no le voy a decir la habitación porque ellos tienen que proteger el secreto Oiga, si usted no me dice a mí cuál habitación es que está metido ese sucio del marido mío, voy a decir que aquí venden drogas y voy a hacer un lío Dígame lo que usted le dé la gana, yo no le voy a decir porque a mí me ampara la pulcritud Quiero que me diga, que me diga en qué habitación, que yo voy a hacer un maldito ejemplo, doña Yo nunca voy a decir que está en la habitación número 5, nunca voy a decir eso porque es que no me compete Pero doña, no le dé duro, doña Carpazo Ah, pero miren qué posición es que la tienes, hijo de la c... Ay, no me vas a poner ahí Ay, no me vas a poner aquí Ay, no me vas a poner aquí Ay, no me vas a poner aquí Me vas a arrancar la oreja Y otra, y no te arranco los otros Pero carajo No te arranco los otros porque tiene el pantalón Déjame hablar Pues ratrero, abusadores, ni casa ni agua hay para bañarse Y tú con esa ratrera en este hotel Pero eso fue que vine a lavarme aquí Ay, Dios mío Ay, pero ¿y por qué diablos que tú me estás engañando? Pues yo tengo lo mismo que ella Pero esto no tiene que andar atrás de mí, si yo salgo a la calle tiene que quedarme que trabajando Pero trabajando con esa sinvergüenza con la narga pelada afuera ahí Sí, madre, pero... No, espérate Ay... Malo, ¿por qué tú le dijiste en la habitación que yo estoy? Yo, yo... Porque los hoteles, que se supone que los hoteles son para pegar cuerdo Yo sé Las cabañas son para pegar cuerdo Yo sé Es que va a un hotel y una cabañas porque anda pegando cuerdo ¿Cómo el encargado le va a decir a la mujer dónde está el marido? Es que ella me presionó ¡Ya lo presioné! Aunque hay que ponerle una manzuna demanda Te voy a demandar 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 Demándalo ¿Por qué? Porque tú no tenías que decirme a mí que mi marido estaba ahí ahora 300 mil pesos Pero usted fue quien me presionó a decirlo ¡Yo! Pero no dijiste 300 mil pesos una demanda Porque usted no tiene derecho a decir dónde está la gente en el hotel Una indemnización por el sufrimiento de un cuerno 300 mil pesos Sí, vamos a demandar No, no, no Señores, vengan Un momentito ¡Ay, te voy a demandar! Discúlpenme Pues yo seguí morita Están tranquilos Miren Yo soy nuevo en este trabajo No demanden al hotel que eso me puede traer problemas Miren, yo estoy dispuesto a darles a ustedes 40 mil pesos ahora calientes Para que eso se quede así y que nadie sepa nada Ayúdenme Bueno, pa boca va a ser un diente, sí, ven 40 mil ¿Cuál 40? Claro Ahí están los 40 mil Callados, no digan que yo... A mí se me zafó No lo vuelvo a hacer No, que sea más discreto Aunque yo le meta presión No me coja mi maldita presión Porque mira, ahora yo estoy sufriendo Yo estoy sufriendo Usted me había dicho No, él no está aquí Ya, y váyase de mi hotel Y yo me voy tranquila Por otro lado Y pienso que él está trabajando Mi amor, nos vemos ahorita Déjame terminar de quitarme la ropa Porque no me se puede pasar ¿Y tú? Yo no puedo ir ya A mí no me importa Nos vemos en la casa Está bien mami, llamo, llamo Wow ¿No puedo ir? ¿Eh? A ver, yo no lo acabé ya Oye, pero mire Yo no sé cómo usted aguanta una esposa así Con ese pico Y esa mujer así tan rabiosa ¿Quién la rubia esa? Sí No, ella no es esposa mía ¿Cómo que no es su esposa? Espérese un momentico Espérese un momentico Ella dijo aquí que era su esposa No, esa es una alumna del taller de actuación de Joseba Que estaba ensayando un libreto Para una obra que tienen en Chao Espérate, espérese ¿Es un ensayo que usted estaba haciendo? Es un ensayo Sí Qué susto, ustedes me dijeron Pues dame mil cuarenta mil pesos por favor En el libreto no dice que se te ponen los cuarenta ¡Ey, ey! Espírate ¡Ey! Si hay algo que me gusta hacer Es libre No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra Y disfrutar de lo que hago Como esta carnita Heavy con todo lo power Y no tener límite para subirlo, compartirlo Hacerle su fotito Y hasta su bailecito con Flow Ya tú sabes Libera tus gigas Activa tu combo con Flow en tu plan libre Y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos Con mayor cobertura y ahorro garantizado Viva libre Mejor red Mejores planes Viva Estamos de tu lado La tecnología avanza cada día Y el Grupo Telemicro como costumbre camina a su ritmo Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition Seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas Adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado Con la ultra alta definición 8K Con una resolución de 7680 x 4320 píxeles O 33 millones de píxeles La más alta resolución utilizada actualmente Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas Tratando de llevar a cada rincón del país Entretenimiento con la mejor calidad de señal Siempre querrán imitarnos Pero nunca igualarnos Telemicro Nos movemos contigo Los sábados por Telemicro la juventud se impone ¿Qué es lo que hay? Reportajes Podrás conocer todo el país en Identidades de los pueblos Entrevistas ¿Cómo el brazo va? Hola chicos, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a ¿Qué es lo que hay? Vamos a usar la para de mi lado ¿Qué es lo que hay? Triste, chifatula, bienvenida a ¿Qué es lo que hay? Muchas gracias Solo necesitamos fe, preparación, talento Y que alguien, en algún momento Nos dé la gran oportunidad Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras Le lleves un mensaje a toda la población Que nos ve precisamente a los jóvenes principalmente Que son el motor principal por el cual hacemos este programa Si yo pudiese llevar un mensaje Y es lo que pretendo hacer con mi voz En todo este tiempo Es que recuperemos los valores Que recuperemos esto que se ha perdido Que recuperemos la buena música, el contenido de calidad Exclusivas La voz favorita Joaquín Díaz Desde las 11 de la mañana ¿Qué es lo que hay? Por Telemicro Es que vamos a dejar el avión Saludos, hola, 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 puede, por favor, colocarlo ahí, puede pasar, retire de este lado, por favor, su referencia, usted pase, el celular, el celular, por favor, por favor, por favor, usted, el reloj, el reloj, el reloj, sí, sí, tiene que ser reloj, por favor, por favor, por favor, vamos a hacerlo un poquito rápido, que hay más, no, coja, coja su cartera y hay que chequearla, por favor, sí, sí, hay que chequearla, sí, 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 la cadenita, por favor, no, 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 coma, hay que chequearla y disculpe, disculpe, pero son cosas ya, es el mismo drama, sí, 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 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ay, Dios mío, pero que lo hagan rápido, porque estamos apurados, el vuelo nos va a dejar, bueno, se toma su tiempo, aquí, aquí no debe de llenar rápido, aquí no debe de llenar, así que no, no debe de presión, pero realmente nunca tenemos tiempo, usted no va a perder todo, a las dos jovencitas aquí, le pito, yo no sé qué hace esta señora, es que es la manager de nosotros, ellas son bailarinas, yo soy la manager, vamos a una presentación en Houston, el vuelo ya va a salir y necesitamos irnos, se van, se van, se van, pero tenemos que revistar, si le pito, espere, abre la presión, toma la maneta, toma la maneta ahí, toma la maneta ahí, no se quiere meter, la barra, ya, 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 ja, ya, coño, 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 la basura, levérame, lo que pasó es porque la co tartanita, Dame un segundo. Dame un segundo. ¡Ay! 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 Ya, 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 ya. Jajajaja. Mire, la vida propia es. Después me va a alcanzar la batería, no me la gasto. A mí ella le va a encantar. Está bien. Ahí no hay nada. Vamos a buscar. Esta bailarina va al diablo. Como vean acá. La bailarina, coño, que... Parecía un paeta. Ah, pero mira, esta es bien. Se lo estaba mordendo. Ah, que baila arena. Agárralo ahí, agárralo ahí. Agárralo duro, agárralo duro. Agárralo ahí, dámelo suerte. Agárralo ahí. Y nos vamos a encantar eso. ¡Un pepino! Se está yendo a lo personal, a la intimidad. Coño, pero coño, un pepino, coño. Coño, pero un pepino, está bien ese. Yo todavía dije yo te voy a diente. Ay, para comérselo, yo sé, para comérselo. Está acabando la intimidad de mi artista. Caño es en la boca. Aquí está. Aquí está. Ábreme. Señor gusto, este me quiere dar en la boca. ¡Ah! ¡Mira, mire, mire, mire! En la maleta lo único sospechoso que hay es eso. Tengo que revisarla, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Póngase para acá, mani. Mani, ven acá. Dame a ver. Yo no tengo nada, pero ¿qué es lo que tú vas a revisar a mí? ¿Y cuál es miedo? ¿Y cuál es miedo? A ver, manito, miedo. Al vasito. Vasito, quédate al vasito. Quédate al vasito, coño. Ahí se va. ¡Coño! ¡Arajo! No tengo nada. ¿Esta no lucha? ¿Tú la tienes acá? Sí. ¿Aquí está? No, porque ya no me sueno allí. ¿Quién está quedando en mi puerta a mí? ¿Quién está el que sabe? Soy yo aquí. Mira, 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 con esto tengo yo para hundirte ya, con este. Ya, yo póntame un día a ver lo que... ¡Parao! ¡Parao! Ya, ya. No tengo nada. Ya no tengo nada. Bien, muchacha, venga, hazme mi trabajo. Lo único que ella tiene es estos negros aquí, más nada. Está bien, está bien. Señor Gucha, pero rápido, miren. Sí, coño. Me lo va a gastar así. La compra del mundo. El vasito, Morena. Cállate al vasito, Morena. Ya, la tarde sobrante huele bien, coño. Y usted tiene que estar tan cerca de ella. Ese es mi trabajo. No tengo nada, mire, nada. Aquí no hay nada. Nada. ¡Mamá! Nada, nada. Nada, nada. Está bien, está bien. ¿Te vio? Sí, vamos a ir por allí. Le voy a chumbar que todavía hay día. No, no, no lo sé. Karina, vístete, mamá. No, pues va para donde. Pues va, 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 ya. Venga acá. Tiene que, tiene que de viste, sí, tene. ¿Cómo que de vestirse? Tiene que quitarse la ropa. A mí no me pitó. No, pero, pero, ajá, pero en algún lado está la vaina. ¿Cómo, cómo, señor, ustedes lo que son las bailarinas? En algún lado está la vaina. Pero, ¿en quién le están? Revisa, porque esto me parece una falta de autoridad, porque a mí no me pitó. Y si no me pitó es porque yo no tengo nada. ¿Qué saben? Soy yo aquí. Ustedes si quieren viajar, tienen que quitarse la maldita de ropa. Si no se quedan aquí, ya que saben. Sin pique, sin pique, coño. Porque me parece un abuso de autoridad. Abuso, abuso, abuso. ¡Saltopare! ¡Carajo! Ya, oye, y después preguntan dónde fue que se fue el balco de Colombia. ¡Saltopare! Ve algo, de algo extraño. Una vaina rara, estoy viendo una vaina rara. Una vaina rara. Es que está vibrando. Espérense, va a tener que cañarla. Dejamos que cañar a la tren. A todas. Sí, a la tren. Venga, que son de nevers. Vángate aquí. Nada, nada. Escaneme por delante. ¡Que dé la vuelta! ¡Que dé la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Que dé la vuelta! ¡Está la vuelta! ¿Está la vuelta? ¡Está la vuelta! Miren señor, usted duró cuatro días aquí en el hotel, se bebió siete mojitos. No, no, si usted lo puede hacer sincero, aquí me tratan tan bien que no me dé detalle, dígame cuánto es. No, lo que me llama la atención son las cuatro tiras de jabón de cuava. De verdad, nosotros ponemos una y usted buscó tres, ¿por qué tantos? Lo que pasa es que tú sabes que yo... ¿La higiene, la higiene? No, yo duré una vez tres años preso. Y de los tres años me bañé uno. Ah, ya, ya. No sale con esa frustración. Con todo eso hace 42 mil pesos, deme la tarjeta. Señor, este es un hotel reputado, usted me va a decir. ¿Cuáles están ahí? Señor, este hotel está ubicado en Glasgow. ¿Y cuántos jabones me gusta que usted me ve? Bueno, recolio siete, 42 mil. Aquí tienes. Gracias, bueno, gracias. Muy bien. Vamos a ver ahí un tío. ¿Cómo es que? Oh, oh, oh. Oh, Jacobo. Oh, genial. Jacobito. Chacho. Caramba, Jacobo. Desde el año pasado, caramba. ¿Cómo va todo, Jacobo? No, todo bien. Si tú supieras que este año me está yendo bien. No creo que te está yendo muy bien. No creo que te está yendo muy bien. No, porque cuando a uno le está yendo bien, uno empieza bien y tú empezaste más. Yo soy un tipo, tú me conoces que no tengo pelo en la lengua. Tú sabes cómo soy yo. Y el hombre tiene que me dice para andar con baila. Tú no eres, tú no eres ese tipo de hombre que anda con cualquier baila. Yo te conozco a ti. No, pero tranquilo. Espérate, 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 Jacobito, espérate. Yo conozco a tu familia, yo conozco a tu familia. Y tu familia se da cuenta que tú andas con esta vaina y qué es lo que van a decir. Jacobito, Jacobito. Entonces me van a mandar que te aconseje. Entonces te aconsejo ahora. No se anda con todo un tipo de vaina. No, pero aquí imagínate, es mi novia. Jacobito, tranquilo, no hables. No hables. Espérate, mi amor, también. Déjalo que esos no son vientos que tumban coco. Tranquilo, deja que la gente se desahogue. Y más yo que me voy a comer esos coco. Claro. Porque hay personas que después que tienen la oportunidad y tienen una buena mujer a su lado y que se le va porque no sirven para nada, entonces tú lo ves, que se le encuentra por ahí y quiere venir a zarar. Porque para eso es que sirven nada más. Porque no es por nada, mi amor. Pero tú te das cuenta el monumento de mujeres que tú te hiciste. Una mamá sola. No es todo el mundo, mi amor, que tiene el privilegio de tener por tantos años a una mujer a su lado. Además, además, mi amor, para darte este bombón, para darte este bombón, fue mucho lo que tú tuviste que dar en tu tonta. ¿Entiendes? Entonces no es así. Yo no estoy en perder el tiempo, Jacobito. Jacobito. Yo soy una guaguita que come plátano. Así que no te lleve de cosas que digan por ahí, que no tienen importancia. Haz creer que son pajas en el viento. De eso estaba yo cansado y por eso no me metí contigo. Jacobito, coño, Jacobito. Te vas tú a dejar, te vas a dejar. ¿Tú le pediste la cédula a ella? Mira, como usted esta vaina, como usted esta situación, lo primero que tiene que tener en la cédula. Ahora cualquiera, cualquiera engaña a cualquiera. Ahí anda Felfita la Grande, Santiago, que cualquiera cree que es una maldita menor. Usted tiene que primero, usted es un tipo de familia. Primero mire con quién usted anda. ¿Qué crees? Que a veces está fichada. Son mujeres que se la buscan, que se la buscan y están fichadas. Entonces usted tiene que saber con quién usted anda. Usted no anda con un hombre de familia como tú. A mí lo que me da pique... Yo no puedo creer, Jacobito, que tú vas a amedrentar de una persona que no vale la pena. Yo no puedo creer que tú vas a dejarte agachar la cabeza. Porque lo mismo que tiene él ahí, lo mismo que tiene él ahí, lo tienes tú también. Dale valor. Dale valor. Tú te vas a dejar amedrentar de una gente que simplemente por lo que él diga es importante. Él es que sabe. Yo no puedo creer, Jacobito, que tú vas a dejarte amedrentar de un hombre. Supuestamente un hombre. Así que usted le puede decir. Vas a dejarte hablar y pararte de una gente que no vale la pena. Ahí está mi cédula, que saque la de ella. A ver, el amor no tiene nada. El amor no tiene nada. No te debes manipular. No te debes manipular. A ver, si vuelvo. ¿Sabes qué? Yo no voy a pedir más mi tiempo contigo. No, mi amor, pero yo no voy a pedir más mi tiempo contigo. Pero que él tiene razón. Y te vas a quedar en la boca con tu mardita patita. No, no, mi amor, mira. Te puede quedar ahí. Que tengo rubola en la... O mejor, ¿qué te ha pasado a ti que el día es eso? Ya. Mira, te voy a montar un motol ahora. Porque soy de bote en el aire. Mujer, una mujer con esa patita que se mete en un motor. ¿Qué tú esperas de ella? No, pero mira. ¿No es más? Ay, buena suerte. Ya, tú hiciste lo que tenías que hacer. Dale, vete más. ¿Dónde vas? ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Que me voy de aquí del hotel. ¿Y esta mardita patilla? ¿Me la vas a dejar en el bucho? ¿A que no adivinas, mi amor? Ven, ven. Pásale. Cada vez que tú me traes a mí esta cabaña, a mí me da un miedo de enviado. Ay, pero ven, acércate. Porque tú sabes que yo fui a un feng shui sexual. No sé qué es, pero suena bonito. Bueno. Se oye bien. Fui a un feng shui sexual y todo lo que está en esta habitación está predeterminado para tener sexo salvaje. Sexo rudo. Y el sexo tiene que ser rudo. Salvaje y rudo. Y vas a quedar seco. Es más, hoy no va a quedar ni una gota de ti. Pero yo me pregunto, ¿tú me amas o tú me odias? Las dos cosas. Porque cuando una mujer la ama, tiene que ser cariñosa, tiene que ser diferente. ¿Sabes qué? Es más, hoy tengo un fuego. Un fuego que vas a tener que llamar, bueno, si no te avivas, vas a tener que llamar a siete negros para que me lo calmen. Hasta con el delivery soy capaz de hacerlo. Pero ¿y por qué negro? Esa es una vaina que yo no entiendo. ¿Por qué tengo un fetiche con un negro? El único que le quite un fuego a una mujer es un negro. Tú estás muy equivocada. No, maestro, no. Pero yo ya te equivoque que tienen las mujeres. Que tienen que buscar un negro para que me quite el fuego. Así como tú me ves a mí. Oye, mucho cuidado, no te equivoques conmigo. Que yo estoy relajando aquí, pero yo soy el diablo. Oye, te lo estoy diciendo. No te equivoques conmigo, te lo estoy diciendo. Ve acá. Yo estoy sintiendo que se me están cayendo los pantalones hace rato. ¿Y dónde está mi correa? Tú no sabes que yo tengo que... Ay, cruza tu correa. ¿Y cuándo tú me quitaste la correa? Ah, pero esta mujer es el diablo. Yo te dije que todo lo que estaba aquí estaba predestinado para tener sexo. Oh, así, salvaje. No, no, yo te voy a... Pero no me la quites. No, pero espérate, mami, espérate. Suéltala, suéltala a la buena, suéltala a la buena. Eso es violencia. Mira, es más... Eso es la violencia no es buena. Aparte del feng shui sexual que fui, también fui... ¿Feng shui? ¿Feng shui sexual? ¿Feng shui? Sí, también fui a un... Déjela así, mami, esto no... Aparte del feng shui sexual, también fui a un terapeuta sexual. Y lo he llamado para que venga aquí, para que te enseñe algunos trucos, porque de verdad, o sea, tú no me estás tratando como yo quisiera que me trates. Yo te amo, te adoro, pero lo contraté para que él viniera y nos diera unos... Yo no me opongo. Unos consejitos, mi amor. Yo te voy a decir una cosa. Si la idea es... El público, el público a mí me tiene, me tiene, me tiene con ansias, me tiene loca. Siempre me piden que haga algo que ya yo no quiero hacer, mi amor. Pero es que si ellos me lo piden, yo tengo que darle lo que ellos quieren. Y eso es lo que ellos quieren. Es lo que ellos me piden y si ellos me piden, yo tengo que complacerlo. ¿Tú quieres que yo haga lo que ellos me están pidiendo? Sí, eso es lo que te piden, eso es lo que te piden. ¿Tú quieres que yo haga lo que ellos me están pidiendo? Si yo hago... ¿Tú quieres que yo haga lo que ellos me están pidiendo? Si yo hago lo que ellos me piden, tú puedes hacer lo que ellos te piden a ti. ¿Qué te piden a ti? ¿Qué? ¡Oh! ¿Tú quieres que te haga? ¡No me va a matar! ¿Qué? ¡Eh! ¡Te mato aquí en la cama yo así! ¡Pam! 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 Es que eso es lo que quiero que me mates. ¡Pero haciendo el amor! La mujer no se toca ni con el pétalo de una boca. Sí, pero vamos a esperar un poco que llegue el terapeuta para que... Dime una cosa, ¿tú me quieres a mí de verdad? Te amo. ¿Eh? Te amo. ¿En serio? Sí, mi amor. ¿Y por qué tú me maltrata tanto así a mí? ¡Porque a mí me gusta! ¡Saludos! ¿Cómo están? Ya te quedé. Yo soy Sebastián Ríos, terapeuta sexual que hace a las mujeres obedecerse como un tío. Por eso es mi nombre de Sebastián Ríos. Tengo todas las técnicas para aprender a tocar... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, perdón! ¡Ey! Para poder tocar a una mujer... Está bien que yo me veo bien, pero... Para poder sentirla, abrazarla, penetrarla hasta su corazón. ¡Oh! ¡Mucho más! ¡Sebastián Ríos! ¡Sebastián Ríos! ¡Un placer! ¡Mucho gusto! ¿Y ustedes? A mí me dicen Catalino. ¡Catalino! ¡Un placer Catalino! ¡El esposo de la Intensa! Tengo entendido, señor Catalino, que usted no sabe cómo tocar a esta mujer y que ella finge los orgasmos en la cama. Ella me está fingiendo, pero no es que yo no sé, es que a ella como que no le gusta como yo la toco. Entonces yo quiero que usted me enseñe cómo se toca. No se preocupe. Para eso lo traje. Para eso estoy aquí. ¿Estoy bien aquí o me pongo atrás? Usted quédese ahí mirando, quédese ahí mirando. Lo primero es que a la mujer debe tomarla por la cintura suavemente. Mire cómo cambia su rostro, inmediatamente la tomo por la cintura. Se sonrojó. Le tiene que pasar el cuello así suavemente por el rostro, mire cómo se pone. ¡Oh Dios! Le pasa estos dedos, no todos, solo algunos. ¿Por dónde? Por aquí. ¡Ah! Yo dije porque tú es odeo, ¿no? Le pasa algunos deditos para que ella erice su piel. Y luego cuando la tiene así amarradita de la cintura, la pega bien fuerte de usted. ¡Qué bien! Para que ella sienta que usted es miembro de algún club. ¡Oh! Déjalo que él haga una probadita a ver si él aprendió algo. Déjale, déjale una probadita. ¡Vamos a ver! ¡No! 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 ¡No seas tan brusco! ¡No, animal! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va! ¡No seas pronto! ¡No seas tan brusco! ¡Perdón! ¡Por eso es que tú te ganas tu galleta! ¡Perdón! ¡Por eso es que eres su estilo! Ese es mi estilo. Entonces la tomas así por la cintura suavemente para que ella sienta tu piel y sienta tu testosterona. ¿Tu qué? Tus testosteronas. ¡Oh! Entonces así la tomas y te pones de este lado también y de este lado le pasas la mano de la misma forma y aprovechas que ella está así. y cante, le robas un beso en la bosca. ¿Ya aprendiste cómo se le roba un beso en la bosca? ¡No, no, no! Espérate, espérate. Déjame hacer esa parte. ¡Déjame hacer esa parte! Entonces, la agarra por atrás y con esos dedos la toca suavemente y la va tocando. No, no, pero es que así no, así no, comando, así no, porque usted va a hacer que se le salga en la tripa. Por eso es que la mujer no quiere nada como usted. Ve acá, una pregunta, loco. Yo te voy a hacer una pregunta porque tú eres el profesional aquí. Yo soy el profesional de esto, Sebastián Ríos, el que te hace humedecer como un río. ¿Cómo es que tú sabes cuáles son los puntos de la mujer mía siente? Oh, que ella me lo enseñó anoche cuando yo vine. ¡Mamá! ¡Ay! Ay, manita, qué bueno que te encuentro. ¿Qué te pasa, mamá? Ay, yo tengo miedo, miedo terrible. Me da toda vergüenza decirte. Pero dime, manita, ¿qué te pasa? ¿Tú sabes qué? Juancho, el papi chulo del barrio. Sí, sí, sí. Él fue a mi casa y se me insinuó y me dijo que diera nomambo. Y yo acepté. Y tú sabes que él es medio jablador y tú lo dices. Ay, Dios mío, pero tú sí eres tonta, muchacha. Yo tengo miedo ahora que él me desacredite. Ay, Dios mío, la propuesta que él me hizo a mí fue peor. ¿Cuál? Mi amor, me dijo que quiero hacer un trío en tu casa. Pero yo, yo no acepté porque yo sí soy inteligente. ¿Y qué tú hiciste? Le dije que lo hiciéramos en su casa, mi amor. Y me voy porque me está esperando. Hay un repertero, hay un repertero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Les pedí que vinieran porque necesito que hablemos de la producción. Ustedes saben que esto es una zona franca. Aquí hacemos pantalones. Y ustedes han bajado sus números de producción de una manera increíble. Y quisiera que me expliquen qué es lo que está pasando. Pero yo le hice do ayer. Ese es el problema. Tú corrías, hacía 35 pantalones y estás haciendo dos. Yo le voy a decir qué es lo que está pasando. ¿Usted es el empleado ese, el morenito? Ah, sí, Federico. Ay, Dios mío, Federico. ¡Ay, Federico! ¡Ay, Federico! Este Federico tiene un sexapil. Yo lo sigo por TikTok y esos videos que sube tan sexy, lo derrite y no me lo vayas concentrando. ¡Ay, Listo! Este es verdad. Oye, es que donde llega Federico hay que mirarlo. Hay que voltearse a mirar a Federico. Estos movimientos. ¿Ves? Ese maquito que yo tengo ahí. Eso fue una aguja que se me clavó. Yo vi que Federico pasó así por ahí. Eso sí, cuando me lo chupé, me viene chupando. Yo no puedo creer que el electricista, el que contratamos para reparar las máquinas. Ay, sí. Es electricista. Dice que tiene un sexapil que ahora tiene los cautelos. Ay, es que le sospecho y cabrón. Bueno, pero una cosa no quita lo otro. Pero, ¿y cómo vas a...? No quiero que me repare otra cosa. Ay, Dios mío, Dios mío. Es que, déjeme llamar. Ay, yo lo voy a llamar. Sí, déjeme llamar. Por favor, secretaria, mándeme a Federico de electricista. Gracias. Ay, Federico. No, porque de verdad, yo quisiera que ustedes me expliquen bien eso. ¿Por qué es que ustedes están bajando mucho su número de punción? Solamente obsérvenlo determinadamente. Ay, Federico. Estaba arreglando. Ay, Federico. Hola, Federico. Creo que hay que comprarle ese bombillo de ahí. Federico. ¿Usted podría, por favor, desenroscar ese bombillo que está de arriba? ¿Eso? Ay, sí. Tiene la vuelta. Uy, la vuelta. Ay. No, eso es rocar. Eso es rocar. Eso es rocar. Federico. ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! Federico, ya va. Federico, ¿puedes poner la lámpara un poquito de este lado? Así para que nos alumbre un poquito. Así. ¿Dónde te la puedo poner? Así. Ay, Federico. ¿Usted sabe que yo me dedico al electricismo? O sea, yo soy bueno con todo lo que tiene que ver con cables. ¡Ay! Sí, sí, sí. ¡Qué perezo, Federico! ¡Qué perezo! ¡Qué perezo! ¡Qué perezo! Federico, ¿usted puede explicarme a mí? ¿Tiene dónde conectarla? Sí. ¿Usted puede explicarme a mí por qué he llamado su número de producción? ¿Usted puede explicarme qué es lo que está sucediendo? No sé, realmente no entiendo por qué puede ser eso. Tú sabes, tú sabes. Por lo menos... Yo nunca la he enamorado. Yo nunca he desperdiciado mi tiempo enamorándola a ella. Yo sencillamente tengo mi vaina por dentro y ya. Ese es el problema, que él tiene la vaina por dentro. Yo quisiera que usted me diga qué es lo que usted hace. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Un pederito! ¿Eso es lo que usted hace? ¿Eh? Usted mueve la cintura, entonces ellas dejan de producir. Es un tic nervioso. Sí. Y señale cuando tú dices, sonar. Ah, no, cuando yo le hago como... Así. Sonar. ¡Ah! ¡Qué más bello! ¡Uh! Está bien, eh. Vayan a su puesto de trabajo inmediatamente y yo voy a... Porque yo no soy una electricita. ¿Qué es lo que usted es? El chico es de las poesías. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, me encanta, Federico! Vayan a su puesto que le voy a hacer... No, no me voy a hacerla por eso. No, voy a dar una amonestación fuertemente. Te tengo que hablar con él. Ay, estátelo bien, Federico. Bye. Fede. ¡Vayan a producir su bendito llene! ¡Ya! 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 ¡Vamos a producir! ¡Vayan a trabajar! ¡So nasty! ¡Fede! ¡Ay! 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 Jefe, yo... ¿Sabes que yo lo que soy un chamaquito chévere, chulo? Que tengo mi vaina, mi swing por dentro. Yo no quiero que usted vaya a cancelarme por esa vaina ahora. No, yo no te voy a cancelar a ti. ¿Me va a cancelar y me va a poner de castigo? Tampoco. ¿Y qué es lo que usted va a hacer conmigo? ¡Que me mueva la cintura otra vez! ¿Cómo que te dice? ¡Toma! ¡Toma conmigo! ¡Toma conmigo! ¡Toma conmigo! ¡Toma conmigo! ¡Toma conmigo! Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago. Como esta carnita, heavy con tolopower y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con Flow. ¡Ya tú sabes! ¡Libera tus gigas! ¡Activa tu combo con Flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado! ¡Viva libre! ¡Mejor red! ¡Mejores planes! ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! La tecnología avanza cada día y el Grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles, la más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. Los sábados por Telemicro, la juventud se impone. ¡Qué es lo que hay! Reportajes Podrás conocer todo el país en Identidades de los Pueblos Entrevistas Solo necesitamos fe, preparación, talento y que alguien, en algún momento, nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras, le lleves un mensaje a toda la población que nos ve, precisamente a los jóvenes principalmente, que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje, y es lo que pretendo hacer con mi voz, en todo este tiempo, es que recuperemos los valores, que recuperemos esto que se ha perdido, que recuperemos la buena música, el contenido de calidad. Exclusivas La voz favorita Joaquín Díaz Desde las 11 de la mañana, ¿Qué es lo que hay? Por Telemicro Parte capturas Tras Drop Hola Sonido Reümü En Cernos Cernos Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto cobra esa EPA para yo desahogarme? 10,000 pesos. ¡10,000 pesos! ¡Ay! ¡Ay! Con 10,000 pesos agarro yo y siembro yuca y vendo camiones y hago 50,000, demasiado caro. Pero usted no sabe la inversión que hacen estas mujeres de aquí. Mira, una peitadora cuesta 275 de la malita. Yo no he dicho que, yo, si tiene pelo, no me importa. No me mando a peitar. Ven acá, ven acá. ¡Para mí un trago de eso! Ven acá ustedes, cigüita. Ven acá, cigüita es. No, cigüita no. Perico. ¿Cuánto estamos hablando por el pedicoete? Dale 15, por su parte. ¡15,000 pesos! Así mismo, como lo oye. ¡15,000 pesos! Con 15,000 pesos compro yo una caja de jíbaros y siembro yautía ni molea de esas que están caras, de la yautía coco. Y la vendo a 50, libre el camión. Oye, a los cueros de aquí le pongo el precio yo, porque no es verdad que usted va a venir de caserriando a ponerle el precio a la mujer de aquí. ¿Y cuánto cuesta las cositas de tres? Vamos a dársela en ocho. Pero con ocho mil pesos compro yo el sur entero y parte del cibao. Mire, vamos a hacer una cosa, déjeme cruzar el baño. Ah, sí, cruzame. Déjeme orinar, que yo creo que me voy a ir de aquí. Orine atrás del baño, porque está tapado. ¡Préndame esa licuadora! ¡Es la música, hay que bailar! Oiga, yo que le voy a decir. Hay un cliente exclusivo de aquí, que ustedes saben que el espléndido se llama Chulú. Está de cumpleaños, hay que apagarle la venida. ¡Se la pago! ¡Se la pago! Bonita, yo quiero que... Eso, eso, pero diga que tú me deces a licuadora y que le den... ¿A dónde es que tú quieres que le... ¡Ábrase a ti, amigo! ¿A dónde es que tú le quieres...? Para los tres, la licuadora. ¿Y cómo es que hace la licuadora? ¡Nieee! ¡La doña, eh! Eh, dígame. ¡Qué diablo! Mire, ahí tiene tres mil pesos. ¿Y esto por qué usted me está pagando? Oye, cuando entré al baño ahí, no encontré una chiva cetiá. Y nada más la vi que me miró y me hizo así. Yo le dije, ¿qué es lo que...? Ella me dijo tabla, yo le dije, pues vamos a darle tabla. ¿Entonces? Me voy, que me están llevando a la mujer mía. ¡Allá voy, viva! ¡Allá voy! Hay un bombero, hay un repertero, hay un repertero. Mujeres tan candentes, no hay quien le pague ese fuego. ¡Allá! 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 ¡Allá, amiga! ¡Allá! ¡Ay, manita! ¿Cómo estás, chica? ¿Todo bien? ¡Súper bien! Pero veo que su casa está muy bonita, muy limpiecita. ¡Ay, yo soy una mujer de doble cabina, eh, muchacha! Porque, mira, yo arreglo mi casa, miren cómo está impecable. No tengo ni un chinchín de polvo y un olor, mira. Que eso está de chupiuté y de gemercabo. ¡No, manita! Pero bien, pero bien. ¡Ay, lo que pasa es que cuando mi marido está trabajando, tú sabes que él dura una semana en el trabajo y otra semana viene a la calle... ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Yo trato de que cuando él llegue, encuentre mi casa olorosa. ¡Ay, siempre pensando en el marito tuyo! ¿En qué voy a pensar? ¡Ay, por Dios! Mi amor, tú sabes que yo tengo el mío, yo tengo mi marido, pero también tengo un morenito ahí, el del colmado, mi amor, el que me paga el salón, el que me da... ¡Yo sabía que esos pelos que tú te pusiste no eran limpios! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué bonito que tiene que tener un de fuego, mi hijita! ¡Ah, pues tú tienes uno, el morenito! ¡Claro, moren, tú sabes! ¡Branquero, mi amor, que me tiene al día todos los sentidos, mi hijita! ¡Ay, Marita, mi hijita! ¡Claro, mi hijita! ¡Ay, pero eso está muy bien, Julio! ¡Sal de ahí, que estas son más cuerderas que yo! ¡Ay, mi amor, que me tiene al día todos los sentidos! Si hay algo que me gusta hacer, es libre No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra Y disfrutar de lo que hago Como esta carnita, heavy con todo lo power Y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito Y hasta su bailecito con flow Ya tú sabes Libera tus gigas Activa tu combo con flow en tu plan libre Y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos Con mayor cobertura y ahorro garantizado Viva libre, mejor red, mejores planes Viva, estamos de tu lado La tecnología avanza cada día Y el grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition Seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas Adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado Con la ultra alta definición 8K Con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles La más alta resolución utilizada actualmente Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas Y tratando de llevar a cada rincón del país Entretenimiento con la mejor calidad de señal Siempre querrán imitarnos Pero nunca igualarnos Telemicro, nos movemos contigo Los sábados por Telemicro la juventud se impone ¿Qué es lo que hay? Reportajes Podrás conocer todo el país en Identidades de los pueblos Entrevistas Hola chicos, hola, ¿cómo estás? Capiz, bienvenida a que lo que hay Vamos a usar la para de mi lado Que lo que hay Triste, Chifatula, bienvenida a que lo que hay Muchas gracias Solo necesitamos fe, preparación, talento Y que alguien en algún momento nos dé la gran oportunidad Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras Le lleves un mensaje a toda la población Que nos ve precisamente a los jóvenes principalmente Que son el motor principal por el cual hacemos este programa Si yo pudiese llevar un mensaje Y es lo que pretendo hacer con mi voz En todo este tiempo Es que recuperemos los valores Que recuperemos esto que se ha perdido Que recuperemos la buena música El contenido de calidad Exclusivas La voz favorita Joaquín Díaz Desde las 11 de la mañana ¿Qué es lo que hay? Por Telemicro Llamen a los bomberos Hay un revertero Hay un revertero Bueno mi gente linda Que siempre sintoniza el reperfero Que bueno que siguen ahí en sintonía Y quiero que me sigan En mis redes sociales Arroba Antinea Suárez TV Y también en mi canal de YouTube Antinea TV Así es que ya ustedes saben No se muevan de sus asientos Y sigan disfrutando del contenido Que tenemos para ustedes Yo bebo Pero bebo muy poco Yo bebo Pero no me gusta Yo casi no bebo Pero cuando bebo Me convierto en otra persona Y esa persona bebe mucho Llámelo más tarde El jefe está en una reunión ahora mismo Dígame Ramona Ay jefe Y esa es la vestimenta Con la que usted viene a esta oficina Venga por aquí Venga siéntese aquí Venga no tenga miedo Mire tenemos mucho trabajo No podemos estar en esta chencha Estoy linda Estoy linda Pero venga acá Ramona ¿Qué es lo que está pasando usted? Siéntese Yo quiero hacerle ¿Me puedo sentar? Ay ya me senté Yo quiero hacerle una confesión jefe No, no espérese Espérese Yo siento No, no espérese Ramona Espérese Ramona espérese Wow Ramona ¿Y qué es lo que le pasa a usted Ramona? Ramona No Ramona No Ramona Ramona yo soy su jefe Usted tiene que respetar Lo que pasa es que yo tengo Una fantasía con usted Usted huele como rico Dios mío Yo quiero Quiero que usted me haga el amor No Escúseme Escúseme Ramona Parece que usted se está equivocando de gente Usted se está equivocando de gente Porque yo 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 no le gusto No Usted le puede gustar a cualquier hombre Pero que recuerde que yo soy un hombre casado Y soy respet El respeto yo lo más Ay Diablo Ay Dios mío Yo estoy enamorada de usted Dije que usted va a hacer el amor conmigo Diga que sí Te soy sincero Sí Yo nunca pensé que usted me iba a tirar Porque yo a veces creo Como que yo nada más soy blanquito Tengo los ojos lindos Y yo digo Diablo Y entonces Y si usted dice que sí Yo lo voy a hacer La crez No relajes Sí ¿Y tú sabes hacer eso? Sí Conchito ¿Y tú crees eso? Yo no sé Y tú haces eso bien Sí Diga que sí Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Ve acá Lo vamos a hacer Pero callado Esto no lo puede saber nadie Yo soy un tipo casado Y recuerda que tú me dijiste que no me va a cobrar No, no Yo no le voy a cobrar ni un peso Con tal de que usted me haga Ya yo se lo voy a cobrar ¿Tú sabes una cosa? ¿Qué? Lo que me gusta de las mujeres Es cuando me dicen No te voy a cobrar Porque yo siento que lo van a hacer por amor No por interés Es que usted me gusta, papi Vamos a cerrar esta oficina Vamos a cerrar esto Ay Ay, espera Ser pintalable Pero, pero Esto es Esto es callado ¿Qué? Ya tú sabes Usted tiene 500 pesos ahí Ramona, ¿qué hablamos ahí adelante? Pero usted me dijo a mí que no me va a cobrar Pero que el dinero no es para mí Y para la seguridad Que nos está acechando Para que no hable Ay, chica Pero Las cosas que yo escucho de ti No son muy bonitas No importa Cuántas veces La serpiente Cambie de piel Porque siempre Seguirás siendo serpiente Y no importa Cuántos hombres Yo haya tenido Porque siempre Seguiré siendo Yo Paloma de cabaña Te traje aquí Mejor Yo he querido Tengo una familia Con hombres de su edad Es verdad Sí Y yo no bebo nada Oíste Ay, yo espero Que los hijos de usted No se pongan bravos conmigo No, mira Yo no tengo hijos Yo nada más tengo hijas Tengo una hija hembra Pero no tengo hijos varones Porque tú sabes que Ay, siéntese Venga para ponerle una musiquita La mujer mía no me dio hijos varones Nada más me dio hembra Una hembra Mira, ¿cómo es tu nombre? Day ¿Y tú me lo vas a dar? Sí Te voy a dar mil pesos Te voy a dar mil pesos Ay, ponle un pica pollo también No, el pica pollo Eso no aparece Muchacha diablo Eso es muy chingos Ya, bueno Entonces Vamos a mambo Yo me voy a poner una música Pon una musiquita Y tú sabes bailar Que soy malo, coño El diablo ¿Y eso es así de grande? Siéntate, siéntate ¿Cuántas libras pesa mojado? Siento, siento ¿Cuántas libras pesa mojado? ¿Cuántas libras pesa? A ver Oca, coño Coño Si siente algo duro Ahí el celular Espérate Muchacha diablo Espérate No importa Ojalá tengo una tienda Coño Te voy a dar una madre Te voy a voltear Como una media panty Tú verás Pues tú crees que yo soy fácil Coño Maldito pantalón Paja ¡Ay, herrito! Toma, coño Toma, coño ¡Ay, qué bueno! Toma ¡Toma! ¡Eso es todo el tigre! ¡Mierda, coño! ¡Ay, que no tú de bueno! ¡Para que sepa, coño! ¡Mmm! 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 ¡Mmm, qué rico! Oye, oye, qué rico, mambo, coño ¡Ahí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Pero papá! ¡Este es un viejo sinvergüenza! ¿Y qué usted hace aquí? Dios mío, mira Yo te perseguí A mí me dijeron en el barrio Que tú andabas En la casa de la ratrera esa Donde vente todos los hombres En esta habitación Pero usted sí se pone de mojiganga ¡Ay, no! ¡Melo pa mate, mira! ¡Melo pa mate! ¡Tapa es eso, aqueroso! ¡Ratrero! 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 ¡Falta de respeto! ¡Como diablo! ¡Usted anda en esta! ¡Y mamá ya que está cogiendo mojos! ¡Eh! ¡Ah, mamá ni la mira! ¡Eh! ¡Y esa! ¡Mira eso! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Mira, mira a esa! ¿Que mire qué? ¡No, no! ¡Que mire a esa! ¡Ah! ¡Esa es una sinvergüenza! ¡Esa mente todos los chones aquí! ¡Esa es mi hija! ¡Buscándote un maldito problema! ¡Esa mujer tiene más de 800 amarillos! ¡Y tú de boca! ¡Guau! ¡Que los chelitos de la pastilla de la presión! ¡Mira dónde que lo gata! ¡Ay mi hija! ¡No tengo cuarto para la pastilla! ¡Es que tú mamá no mueves la teta así! ¡Como! ¡Mira, diciendo que me importa! ¡Que me importa! ¡Ah! ¡Pero pues que usted le dé este lenguaje a la teta! ¡Porque la tuya la tiene aquí abajo! ¡Ey! ¡Pero! ¡Claro que mamá la tiene ahí abajo! ¡Porque ya usted le dejó la teta a toda este lenguaje! ¡Y me gustan aquí abajo! ¡No, porque si yo aprovecho todo ahí abajo y no subo! ¡Pero no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso es una ratrería de su parte! ¡Póngase en su puerto! ¡Ahora yo quiero saber qué diablo ustedes hacen en esta cama y con esa chapeadora! ¡Oh! ¡Haciéndole el baloncito que tu mamá nunca me dio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hay un referpero, hay un referpero El barrio está encendido, llamen a los bomberos Ale, Ale tiene un intercambio aquí en el hotel Yo le doy habitaciones para que lo anuncien en el referpero ¿Qué es eso? Ella viene todos los sábados Ella es fija Ah, también yo le pido un autógrafo Maestro Caballero Gracias por la plaza ¿Le gustó mucho? El servicio es muy bueno Ah, perfecto Un mes voy así Tengo aquí el equipaje de un mes Cuidado con esa cadena que jala rayos, eh Tenga cuidado Buena suerte Gracias Ok ¿Qué está eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, pero esa agua está helada, helada Mire, señorita, lo que pasa es que la ducha Usted tiene que la palanquita moverla hacia la izquierda A la izquierda sale el agua caliente ¿Sale el agua caliente? Porque usted me dijo que había agua caliente y no sale Hay agua caliente Dele para la izquierda y usted va a ver que va a calentar Se lo aseguro Ok Y si usted ve que no calienta, tíralo para la derecha Pero por un lado yo Oye ¿Qué pasó? Pero esto es increíble, señor ¿Qué fue? No hay jabón ¿Cómo me baño? Lo que pasa es, guardenme el secreto En este hotel hay ratones y se comen los jabones, una vaina del diablo El jabón yo lo tengo abajo de la cama Levante el colchón, usted va a ver el jabón ahí Una tira de jabón de cojava, ¿oyó? Dios mío ¿Y no era de que cinco estrellas esto? Cinco estrellas, pero incluye sus ratones No diga a usted Ya usted sabe ¿Estamos listos? Ese está listo en la habitación Que se va a matar Que se va a matar Ay, no lo puedo creer ¿Qué pasó? No hay toalla No hay toalla No hay toalla ¿Cómo me seco? ¿Cómo? Lo que pasa es que la lavadora se nos dañó ayer No tenemos toalla, pero es sencillo Utilice la cortina de baño y séquese con eso No hay problema Y si estamos a cojar la sábana, ¿eso resuelve? La sábana resuelve, séquese con la sábana Debe para allá Sinceramente Sí Sinceramente La mujer sale en cuera así en pelotas Saludos Hola ¿Este un señor solo, ojo verde? Ah, sí, sí El taller, en la habitación 13 Es un pantalí, en la 13 Disfruten ¿Qué pasó? Uy ¿Qué pasó? Esa habitación está de caliente Que yo no puedo explicarle Las sudores me están bajando Y me acaban de bañar Lo que pasa es que hay que bajar la temperatura Eso es que el aire está en 25 Vaya para allá Yo lo voy a bajar Aquí está el termostato Yo lo voy bajando aquí Vaya para allá Y usted va y me dice Sí Si la temperatura está bien Por favor, por favor Ave María Es que está en 25 Hermana mía, discúlpeme Yo lo voy bajando De aquí Esto es un aire central Mire, a ver Lo puse en 20 ¿Cómo se siente? Ahora sí Mucho mejor Gracias Lo voy a bajar 18 Para que enfríe más Por favor, por favor ¿Le gusta ir? Ahora sí Ahora sí Diablo Es verdad que la gente De este hotel es loca En este hotel no hay aire Y ella cree que está frío El barrio está encendido Llamen a los bomberos La chica no llega Está suyosa de contarles Lo que está pasando aquí Dios mío Ay Dios mío Pero esas fotos de Paco Mía de perfil No puedo No puedo No puedo Va, mujeres Hola, mía Hola, mía Me huele a dinero Hola, mía Me huele a dinero aquí En esta casa Le iba a colar un café Pero que se me vuelgas ¿Ah? De hace Más días Ay Yo te llamé, mujeres Porque Hay un nuevo vecino Que se llama Sabrosito Ajá ¿Adivinen qué? ¿Qué? A él le encanta ver Y ve y ve y ve Y por ver No, pero Da dinerito, mi amor Con tal de que me dé Yo le enseño todo Sí Claro Mi amor, él da mil pesos Por ver Se debe enseñar un poquito De carne por aquí Un poquito de carne por acá Espérate, espérate Tú le muestras Y él te da Sí Más nada ya No más nada Ah Pero tú no estás segura Que después que él no dé el dinero Él no va a querer Venir a manos y a uno Que no No, que nada más por ver No, pues está bien Está bien Llama 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 Y yo no sé Sabrosito Cuando venga Me voy a hacer una operación Así Ay, ahí viene, viene Ay, que te tengo una sorpresa Ay, Dios Y será bueno que está Sí Bueno, el flaco No le entra No, yo veo Yo le enseñe algo de mi cuerpo Usted me da dinero Es cierto Y esa es la fama que yo tengo Pero, pero ¿Usted está seguro De que usted no me va a querer Manoseado Porque usted me pague? No, yo veo Yo veo y callo Déjame yo enseñar Acuérdese Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Acuérdese Acuérdese No, acuérdese Sé valiente Sé valiente Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Tiene que darle más de mil Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Y esos muros Me, me, me Ay, Dios Dios mío, estoy toda mojada. ¿Y esos muros? Bueno... Pero conmigo no se puede agachar. Porque te saco la lengua. Pero me va a pagar. Claro. Veamos bien. Así, así. Y así. Ahí, ahí. Te lo vio todo. Ahí vienes. Ahora vengo yo. Ahí vienes. Ahí vienes. Ahora vienes tú. Ahí vienes tú. De Colombia para el mundo aparte. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, te lo vio en Graciela! ¡Qué espectáculo! ¡Ay, mira la teta! ¡Ay, mira la teta! ¡Miráculo! ¡Mil! 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 Ahí tienen tus mil. Ahí tienen tus mil. Bueno, ¿cuánto yo? Sí. ¿Y tú qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Y yo? ¡Ay, pero qué rico! Ahí tienen tus mil. Ay, Dios. Pero vamos a ver cuál de ustedes di ahora conmigo. Obrega que estoy calientito. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo aquí? Estoy sabrosito. Una cosita, señor. Usted dijo aquí que usted no le iba a tocar ni a manos sientes. Solamente usted quería ver y me iba a pagar. Así que nosotros no vamos. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡No vamos! ¡Chao, chao! ¡Súcio! ¡Una cosita! ¡Una cosita! ¡Una cosita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren! ¡Ratredo! ¡Sabrosito! Pero usted había dicho que nada me era viendo. Sí, pero me dejaron caliente. ¡Ay, Dios mío! Después que uno ve tu feo, uno quiere servirse. ¡Ay, transparente! ¡Pero! ¡Y entonces! Bueno, ya que estoy caliente, yo quiero que tú te bajes esos panties para yo meter mano. ¡Ay, pero por favor! Para yo bajarme estos panties mínimo me tiene que dar cinco mil pesos. Toma mil y te lo bajo yo. No, ven. Hay un repervero. Hay un repervero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Yo bebo por los cinco mil pesos que me quitó mi marido. Yo bebo porque mi marido también me quitó cinco mil pesos. Yo bebo por los diez mil pesos que le quité a los maridos de Yadó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, entonces, voy a ir prendiendo el carro. Sí, voy a ir prendiéndolo, papi. ¡Ja, ja, ja, ja! Disculpe, joven, disculpen, que me llama mucho la atención que usted le dice a mi gallo viejo, es que él termina rápido. No, mi amor, es que lo que él no puede hacer con la escuela lo termina con el pico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dios mío, gallo viejo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué dificultad, Dios mío! ¡Qué difícil está! Raffi, espera, nada más duró 15 minutos en la habitación. ¡Ja, ja, ja! ¿Le paga la habitación por cuatro horas y a los 15 minutos salió? ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Míralo aquí! ¿Qué estás haciendo pechado? ¡Ah, no! Bapi, sí, estoy saliendo de la oficina, espérame mi amor, ya va. Estoy saliendo de la oficina. ¡Ja, ja, ja! Ah, me lo saluda al fiera. ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, babay! ¡Adiós, terrorista de Carmaera! ¡Ja, ja, ja! Dios mío. Esa muchacha tiene más retaguardia que frente. ¡Ja, ja! ¡Cómo fresco me la viva! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, eh, eh, eh! No, que me sorprende que usted se está yendo porque usted pidió la habitación por cuatro días, usted nada más tiene tres días. Ah, sí, sí. Sí, pero yo pensé que el rendimiento me iba a durar cuatro días, pero no. No, no, no. Y ese mujerón que usted... Ah, sí, sí. Ah, no, imagínate. Una máquina de mujer, pero yo no me voy. Realmente ya me voy a ir. Así que ya usted sabe, ¿verdad? No, no, mire, decirle que ya que son tres días, la cuenta hace 35 mil pesos. Cuando usted pueda... Ah, sí. Sí, me parece justo. Lo que pasa es que la mujer que anda conmigo, ella es la que va a pagar. Ah. ¿Ella es la que va a pagar? Sí, ya decidimos irnos, pero lo que pasa es que usted sabe que a las mujeres les gusta dormir mucho. Sí, sí. Ella se queda durmiendo un rato. Yo estaba de vista produciendo, yo soy un hombre productivo. Ah. Entonces ahí ella se queda durmiendo un ratito más, lo que yo voy ya rodando para la ciudad. Ella cuando baja, le paga. Ah, ella me paga. Esa gente con cadena de oro, así. Sí, ya usted sabe, yo me lo bendigo. Buena suerte, mi hermano. Bueno, ella me paga. Ella me paga. Aquí tenemos... Hay que limpiar la tablilitación. Crece. Buenas, buenas. Hola, hola, ¿cómo está? Bien. ¿Usted vio al chico con el que yo hablo? Sí, sí, claro, al flaco de la cadena de oro. Sí, sí, sí. Él se fue, él salió con la maleta y todo eso y se fue. ¿Él se fue? Sí. Ah, bueno, pues me voy también. Eh, 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 je, 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 je. Sí, sí, claro. Él me dijo que él se iba alante, pero que usted estaba encargada de pagarme la visión. Son 35 mil pesos. ¿Pagarte? ¿Y él no te pagó? No. ¿Y tampoco? Espera, espera, espera. Espera tu momentito. Yo no tengo que ver con que él te pagara, no te pagara. A mí me importa, eso es el problema de ustedes. Ahora, a mí 35 mil pesos, a mí hay que pagármelo. Usted no se va de aquí. Pero si él no me pagó a mí, ¿cómo diablos le pagó a ti? Porque si ni a mí me pagaron. Mira, la televisión me ha enseñado que existe algo que se llama intercambio. Mira, ese celular que está aquí, moderno, cuesta como 10 mil pesos. 10 mil pesos. ¿Mi teléfono? Sí, eso se queda aquí. Se queda aquí 10 mil pesos. Ese guillo cuesta 15 mil. Yo lo digo que es de oro, es de oro. Así que es floje. Ay, mi Dios mío. Van 25, la habitación hace 35 mil y bien. Aquí tenemos ya 25. Ah, ese vestido hace 10 mil. Así que denme el vestido para completar. Ahí tenemos ya 35 mil pesos. ¿Cómo me voy a ir? A mí no me importa. Yo lo que quiero es que me paguen la habitación. Yo cojo un motor a ver. Ah, no, yo no tengo que ver con esa vaina. A mí páguenme la habitación. Páguenme mi bendita habitación. Perfecto. Sí, y combinajita que está. Nada más combinar con una caja fuerte. Muy bien. Gracias, mi amor. Las mujeres se combinan los panty y los gracieles cuando saben que los palmamos. Eso es muy bien, ¿verdad? Eso está muy bien. Ah, eh, eh, espérense. Discúlpeme. Esto tiene aquí. No, no, no. Eh, 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 un momentico. Hace 35 mil. Y la cuenta hace 35 mil 500. Yo estoy mirando que esos panty, como tienen hoyitos, se pueden quedar en 500. Así que dame los panty y completamos 500 ahí. Ay, pero mira qué suerte. Yo siempre ando con 500 clavados. Míralo aquí. Toma. Ay, pero qué calor hace en esta cuarentena. Sí, mana, qué calor. Y peor yo que con este humor que cargo, porque ayer decidí en plena cabaña no hacer nada. Ay, ¿y eso por qué? El hombre no tenía preservativo. ¿Vos haces el amor con preservativo todos los días? Claro, mi amor, con preservativo todos los días. Todos los días con preservativo. Ay, mana, sí, qué envidia, de verdad. Mi amor, ¿cómo estás? Ay, baby, baby mío. Mi vida. Ay, mi novio. ¿Cómo estás? Hola, Ana Karina. ¿Y tu nombre? Preservativo. Ay, ¿ustedes no se han dado cuenta que se siente la Navidad en las calles lleno de venados? Ay, qué bueno, qué increíble. Ay, qué bueno. Eso, eso está increíble. Y eso está como la caja de dientes de boca en boca y eso venado. Ay, yo espero que a él le den su regalito porque él es nuevo. Ay, sí. El jefe siempre tan, tan bueno. No, él todos los años siempre nos sorprende, Dios mío. Yo espero que sea para algo bueno que él nos dijo que viniera a nosotros. Él es muy espléndido. Ay, un saludo. Ay, jefe. Ay, ¿cómo se siente? Ay, bien. ¿Qué pensaron? ¿Que me olvidé de ustedes? Ay, ya fue. Recuerden que siempre le tengo presente y más en esta época navideña. Siempre le tengo su regalito. Bueno, usted nuevo, pongase por ahí, usted nuevo aquí. ¿Ustedes saben lo que hay? Claro. ¿Saben? Sí. Sí. Son 10 años que tenemos aquí en la piscina. Como todos los años, gánate a tu regalo de Navidad. Pero me espero o no me espero. Tu regalo está aquí, tú eres que sabe cómo te lo gano. Bueno, jefe. Ayúdela, jefe. De repente me dio como un calor, jefe. Venga, a ella le da calor con tu regalo. Me dio calorcito. Ella se gana su regalo. Ayúdela, por favor, que no me lo puedo quitar. Sáquemelo. Yo se lo saco. Como te quieras, sí. ¿Qué felicidad? Ya, 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 te lo ganaste. Te lo ganaste, muchacha. Mi ojo. Ella es tan tímida. Qué empate. Es simpático el jefe. Ahí tiene tu regalo de Navidad. Gracias, jefe, los vemos. Dale, sí. Vamos todos los años. Caramba. Ay. De acá. Aquí todo el mundo se gana su regalo. Ay, Dios mío, ¿cómo me lo voy yo a ganar? Mi jefecito. Tú sabes, tú sabes que todos los años hay que ganar se te regalo. ¿Se me hable tanto? Sí, sí. Es que ella tiene un adeus y tiene que pagarla. No hablen mucho, jefe. Pero ella cree que Miguel Alcántara es el jefe. A mí me gusta que se hable tanto. Yo, no, tú sabes que esos son ya requisitos de la empresa. Y es nuevo, mira. Sí, sí, sí. Esa mano está. No, no, vamos a ver. El azul también. Gárate tu regalo, tranquila. Pero deja que lleve. El héroe azul es tu mamá. Gárate tu regalo, tranquila. Ya te lo ganaste. Póme guay, póme guay. Ahí, póme guay. Ahí, póme guay. Ustedes saben que esto es porque ustedes quieren. Claro. Que yo aquí no forzo a nadie. Si no ha gustado sus regalos. Digo, todo eso. Ustedes quieren sus regalos, pero yo tampoco. Yo tampoco. ¿Tú quieres tus regalos? No, yo no quiero regalos. Ah, bueno. Venga. Venga. No, también, también, también. Gánatelo. Ay, Dios mío. Señora, qué fácil es ganar a ustedes este maldito regalo. Ay, pero este regalito. Yo tengo que ser un enfermito, mira. Y eso, que ya no querías regalos, Eli. Tu regalo de Navidad. Gracias. ¡Hasta tú, ti! Jéssica, pa' que cuela el paquetito de café que voy pa' allá. Tu regalo, Jéssica. Sí, sí, tu regalo. Tú sabes que aquí, aquí los regalos que ganárselos. Algo, algo tengo yo que ver. Sí. Sí, ¿no? Ay, suave. Pobre, lo que yo tengo que hacer es para un regalito. Así es la vida. Déjeme, déjeme. No, mamá, mamá. Ay, caramba, ahí tienes tu regalo de Navidad. Ay, gracias, jefe. Vaya con Dios, caramba. Como estas mujeres se ganan su vaina. Así se ve. Te equivocaste, para lo nuevo no hay regalo. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Ay, un repertero. Ay, un repertero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hola, le tengo un chistecito. Este es un padre que está arreglando una tuerca ahí en la marquesina. Y llega el hijo y le dice, papá, me suicidaré. Le dice el papá, pero ¿y por qué, mi hijo? Porque en la cárcel un hombre me violó, negro. Le dice el padre, no importa, hijo, la vida sigue. Pero esto no es vida, papi, yo aquí, mi negro, allá. Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago, como esta carnita heavy con todo el power y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con flow. Ya tú sabes. Libera tus gigas, activa tu combo con flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado. ¡Viva libre, mejor red, mejores planes! ¡Viva, estamos de tu lado! La tecnología avanza cada día y el Grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles, la más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. Los sábados por Telemicro la juventud se impone. ¡Qué lo que hay! Reportajes. Podrás conocer todo el país en Identidades de los Pueblos. Entrevistas. Solo necesitamos fe, preparación, talento y que alguien en algún momento nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras, le lleves un mensaje a toda la población que nos ve, precisamente a los jóvenes principalmente, que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje, y es lo que pretendo hacer con mi voz en todo este tiempo, es que recuperemos los valores, que recuperemos esto que se ha perdido, que recuperemos la buena música, el contenido de calidad. Exclusivas. La voz favorita. Joaquín Díaz. Desde las 11 de la mañana. ¿Qué lo que hay? Por Telemicro. Hay un referquero. Hay un referquero. El barrio está encendido Llamen a los... ¡Comadre! 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 ¡Ay, comadre, déjame coger aire Que eso no es fácil Esto es el momento ¡Comadre, pero usted lo dio todo Y un ching más llegando! ¡Comadre, yo sí la extrañaba! ¡Comadre! ¡Me encanta! ¡Es que somos amigas! ¡Ay, comadre, qué feliz estoy De estar aquí, comadre, en el reperpero Donde estamos las mujeres más hermosas De la televisión dominicana Es verdad, aquí están las mujeres Más hermosas de la televisión dominicana Duélale a quien le duela, eh Duélale a quien le duela Beba, una cosa ¿Tú sabes que si yo hubiese nacido así Con las rayitas abajo como tu usuario? Yo fuera Bebas Rojas Yo fuera una mujer empoderada Porque tú eres como mi hermana gemela Pero, oye, hermana La gente no sabe tu nombre Los televidentes en este horario No saben tu nombre Y yo quiero que te presentes Formalmente en el reperpero ¡Hola, público! Mi nombre es Mari Florazo Mari Florazo para servirle Aprendas ese nombre Porque ustedes me van a ver mucho por aquí Comadre ¡Oigan bien! ¡Es Mari Florazo! Mari Florazo para servirle, mi amor Comadre, estoy tan feliz Porque recién acaba de pasar El mes del orgullo El orgullo gay de la comunidad Y yo quiero aprovechar Este espacio del reperpero Pues para darle la bienvenida A Pablo Alborán ¡Pablito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Pablito! Bienvenido a la comunidad Eso, eso Yo le voy a decir algo Hermana Usted está muy contenta Porque Pablo salió del clóset Pero muchas mujeres Están en depresión Desde que Pablo dijo Que era una hermanaza de la vida Mira, hay algo de Pablo Que a mí me gusta Porque cuando él dio Esa declaración aquí En el reperpero Él dijo que le gustaba Un flaco así Que se llama Emilio Y a mí también me encanta Yo llegué Yo llegué Y desde que llegué Es ubicándolo Pero flaco Te voy a encontrar Beba, tú sabes Que esos flacos Viven lejos ¿Qué? Lejos Los flacitos viven lejos Y Emilio Tiene cara de que vive Después del puente Ay, pero no me hagas eso Porque es que hay muchos gorditos Entonces los gorditos Viven cerca Bueno, en su gran mayoría Beba Pero también También Darle la bienvenida A Johnny Sky Nadie se acuerda De Johnny Sky Pero el pobrecito Dos días después De Pablo Alborán También Salió del clóset Y vino la comunidad Bienvenido Johnny Ay, Johnny Sky Quedó mi amor Detrás de la ambulancia Porque entre Pablo Y Sky Imagínate Pero la gente No se debe sorprender Por eso Porque mírale el nombre Johnny Sky Te lo está diciendo Johnny Sky Un hombre muy gay Es verdad Sí Sí, sí, sí Tienes razón Comadre, pero Dentro de esos hombres Que a mí me gustaría Que fueran también De la comunidad Está ese actor Beba De la película ¿Cuál? La película 300 Ay, yo no sé Ni qué número es No me los nombres Yo vi Yo vi a ese hombre En esa película Y yo me puse mala ¿A que las chicas Si saben cuál es la película? Máximo Máximo Ay, él es lo máximo Él es lo máximo Él es lo máximo Mira esa foto Beba De Máximo No, ¿dónde? Ay, mírala ya Esa mirada penetrante Ay, Máximo No penetres tanto Con esa mirada Pero Máximo Está buenísimo Beba, desde que yo vi Esa película Todos los días Yo tengo sueños húmedos Por favor, hermana Usted no puede decir eso Acá, sí, así Tan a la ligera Ay, no, comadre Es que no es por eso Lo que pasa es que Atención Tú, Darío Dueño de la casa Donde yo vivo Arreglame la gotera Del techo Porque se me está Mojando la cama Ah, era por la gotera Claro, comadre Yo pensando mal Es que usted dice Sueños húmedos Y cosas así Que se mojan Y yo me asusté Ah, es por eso Sí Ay, comadre Una paja Ay, de tu ojo Se habrá caído Comadre Usted todas las pajas Las recogí así Ay, bueno Las que son bonitas Mira esta doradita Pero, pero mi amor El que te conté El que te conté Se le va directo Para allá Para donde están Los hombres A mi vida Comadre También dentro De la comunidad Hay unos personajes Que todavía No se han dado Como ese chance De decir Mira, yo soy Mariflor también Mariflorazo también Pero dígame algo Usted maneja Esa información Usted podría Darnos esa exclusiva En el reperpero Comadre Yo tengo una lista Extensa Pero voy a empezar Por J Balvin No ¿Cómo que J Balvin? Claro, comadre Claro, J Balvin Porque él Atento a colores Ya ha formado Mi amor Toda la bandera De la comunidad Y eso hay que revisarlo No me diga eso Por favor J Balvin es un hombre Macho vernáculo También, Beba Otros que hay que revisar Son Carlitos Way Y Crazy Design Crazy Design ¿Qué? Crazy, ¿no? Sí Pero Crazy Está con Sandra ¿Cómo usted va a decir eso? Comadre, mire Yo agradezco Todas las canciones Que ellos tienen De la comunidad Pero eso hay que revisarlo También Y mire esa foto Mire esa foto Que está saliendo Ahora mismo De Crazy Design Con otro hombre Y eso todavía No se ha aclarado Comadre No se ha aclarado Y míralo Con otro moreno Se ve que le gusta Así Que vivan lejos Igual que él Porque es coloso ¿Y cómo usted sabe Que vive lejos? Comadre Uno maneja informaciones Una tiene fotos Ay, Dios mío Pero yo no creo Honestamente Yo no creo Bueno, eso hay que revisarlo Y también, comadre En mi lista está Mírenlos ahí ¿Quiénes son esos? Mírenlos ahí Prince Royce Y Maluma Yo sé Yo sé, Beba Que ellos están esperando Así como Como coger un poquito Más de fama Para lanzarse Y declararse Así como lo hizo Ricky Martin Pero mi amor Ya dilo, dilo Soy Mariflor Dilo Que te salga Siéntate orgulloso ¿Usted cree realmente Que Maluma? Claro que sí, comadre Mire Mire esa foto Como Prince Royce Se le encarama Como un cadillo A Maluma A ver Comadre, mire Yo nací partida Más partida Que una pizza Y yo jamás Me le he pegado Así a un hombre Jamás Con ese deseo Con esa hambre Con ese sexo Sí, la imagen Sí está muy fuerte Es verdad La imagen está Señores Hay que revisar Y además Miren ese video De Maluma Tírenme el video De Maluma Por favor Tírenme el videíto De Maluma ¡Ay! ¡Ay! Tomadre, eso hay que revisarlo también Eso hay que revisarlo también Y esta noche ¿Cuál es mi cámara? Esta noche En el reperpero Yo tengo una declaración Declare, aproveche, aproveche Tengo una declaración A ver, ¿cuál es? Estuve con Maluma ¿Qué? No puede ser En la intimidad Tú estuviste con Maluma, Mari Sí, tuvimos contacto Carnalch ¡Ay! Dios mío Pero no, no, no Y tengo pruebas, Beba Ah, eso era lo que le iba a decir Que sin pruebas no se vale Claro Yo tengo pruebas, Beba O pruébelo en el reperpero Mire por aquí Beba, agárreme el micrófono, por favor Yo sé que no somos de ahí Pero, por favor No sé Miren esto ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Y esa trompa? Esa es la tanguita Que yo usé con Maluma Porque él tenía una fantasía Mírenla aquí ¿Dónde está mi cámara? Esa es la tanguita Él me dijo Ay, yo quiero ponerme Una tanguita de trompa Y yo, bueno Está bien, dale Pero, comadre Qué decepcionada termine yo ¿Por qué? Porque no me llenó la trompa ¡Ah! ¿Quedó vacía la trompa? Quedó vacita la trompa, comadre No, y usted me había dicho que lo flaco Pero entonces Sí, parece que ahí la ley de la L aplica Señores No, no, no Yo estoy mala con esto de Maluma Mejor dele un consejo A toda esa gente Que no se está viendo en este momento Por favor, Mariflorazo Toda esa gente Que no se ha decidido Por favor ¡Libérate! 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 Ahora, yo le pregunto a usted ¿Usted prefiere que huela a cerveza? ¿Eh? Porque la gente Viene botando cerveza o cigarrillo ¿Es mejor que huela a las 50 de la tarde? ¡Diablo! ¿Cuánto exige la gente? Saludos, buenas Saludos Saludos No, no la va Se ve que viene a gozar Está cuadrado Vengo armado Vengo armado Bien, bien Mire, una habitación Claro que sí La habitación número 5 Está preparada y lista para ustedes La habitación 5 Ella es 4 Solamente son $1,500 pesos Si va de paso O $2,400 y... No, no, no Es de paso Pues ya le cobré $1,500 Puede ir a la habitación número 5 Papi, pregúntale si hay alumbre Sí, sí Está abajo En el gabinete hay alumbre No me preocupes Que hay contenido Bueno, bueno Alumbre Ay, papi Ay, Dios mío No huele a cerveza, ¿no? Como estaba diciendo No Huele a... Huele a... A repollo ¿A qué? No A ver, hija de... Pero ven, bájamela tú A mí me gusta que tú me lavas Sí, porque es que me quedo un poquito ajustada Sí Vaya, Tilín Dale, Tilín A la mierda, Tilín Debes de controlarte un poquito Porque ya tú estás acostumbrado con el té No, pero claro que sí, mami Pero la cámara no te preocupes Pero te tiene que quitar el pantalón ¿Tú sabes? ¿De verdad? Sí, tú te quitas los panties No, porque tu mamá tienes que abrir ahí ya Sí No, yo desenfundo por aquí También No, yo desenfundo Vamos, vamos, vamos Espérate Pero ven El pantalón es tuyo Pero espérate ¿Qué? Dime, ¿qué? Ven, ven, ven Que se abre por ahí Quítate aquí arriba Vamos a esto Mira, has usado ahí Sí, me acuerdo Ven, ven, ven Vamos a comer Sí ¿Quién le da a quién primero? ¿Qué abajo? Ah, ese es un roqueta, amigo Bien, bien Bien No, es verdad Recuerda que Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me va a hacer siaco Saludos Saludos, buenas Este de usted no tiene letrero ahí afuera, pero usted es el hotel al reperferio. El hotel al reperferio, sí. Por casualidad, aquí entró un flaquito altico que tiene unas rayitas en la piel ahí, unas rayitas en la siena. Mire, usted sabe que nosotros por ética no podemos dar información ni divulgar información de nuestros clientes, así que no puedo responderle, lo siento. Oiga, hágame el maldito favor de decirme si mi maldito marido está aquí porque yo soy una maldita mujer loca que no me quiero para nada. Y yo sé que él se metió aquí, dígame la maldita verdad. Bájeme la voz, por favor. A mí usted no tiene que ponerme el espíritu en mi voz, ni volumen, ni nada. Dígame, ¿está aquí o no está aquí? Sí, está aquí, está aquí. Su marido está aquí porque usted no puede pasar y yo no le voy a decir la habitación porque usted tiene que proteger el secreto. Oiga, si usted no me dice a mí cuál habitación es que está metido ese sucio del marido mío, voy a decir que aquí venden drogas y voy a hacer un lío. Dígame lo que ustedes den la gana, yo no lo voy a decir. Porque a mí me ampara la pulcritud. Quiero que me diga, que me diga en qué habitación, que yo voy a hacer un maldito ejemplo. Yo nunca voy a decir que está en la habitación número 5, nunca voy a decir eso porque usted no me compete. Dígame, perdón, ya no le dé duro. Yo no le dé duro, soy el carparazo. Ah, pero miren qué posición es que la tiene, hijo de la carla. Ay, no me va a arrancar ahí. Ay, no me va a arrancar aquí. Ay, no me va a arrancar la oreja. Y otra, y no te arranco los otros. No te arranco los otros porque tiene pantalón. Déjame hablar. Pues nastreros, abusadores, ni casa ni agua hay para bañarse. Y tú con esas nastreras en este hotel. Eso fue que vine a lavarme aquí. Ay, Dios mío. Ay, pero ¿y por qué diablos que tú me estás engañándome? Yo tengo lo mismo que ella. Pero tú no tienes que andar atrás de mí. Si yo salgo a la calle, tienes que quedarme que estoy trabajando. Pero trabajando con esa sinvergüenza, con la narga pelada afuera. Sí, mami, pero... No, espérate. Malo, ¿por qué tú le dijiste en la habitación que yo estoy? Porque el hotel es que se supone que el hotel es para pegar cuernos. Las cabañas son para pegar cuernos. Es que va a un hotel y una caballa es porque anda pegando cuernos. ¿Cómo el encarnado le va a decir a la mujer dónde está el marido? Es que ella me presionó. ¡Ya me lo presioné! Aunque hay que ponerle una demanda. Te voy a demandar. Te voy a demandar. Te voy a demandar. Demándalo. Porque... Te voy a demandar. Demándalo. ¿Por qué? Porque tú no tenías que decirme a mí que mi marido estaba ahí ahora. 300 mil pesos. Pero usted fue quien me presionó a decirlo. ¡Yo! Pero lo dijiste. 300 mil pesos una demanda. Porque usted no tiene derecho a decir dónde está la gente en el hotel. Una indemnización por el sufrimiento de un cuerno. 300 mil pesos. Sí, vamos a demandar. No, no, no. Señores, vengan. No me digan. Discúlpenme. Pues yo seguí morita. Tranquilo. Miren. Yo soy nuevo en este trabajo. No demanden al hotel que eso me puede traer problemas. Miren, yo estoy dispuesto a darles a ustedes 40 mil pesos ahora calientes. Para que eso se quede así y que nadie sepa nada. Ayúdenme. Bueno, para boca va a ser un diente. Sí, ven. 40 mil. Tú coges 40. Claro. Ahí están los 40 mil. Callados. No digan que yo... A mí se me zapó. No lo vuelvo a hacer. No, usted sea más discreto. Aunque yo le meta presión, no me coja mi maldita presión. Porque mira, ahora yo estoy sufriendo. Yo estoy sufriendo. Usted me había dicho, no, él no está aquí ya. Y váyase de mi hotel y yo me voy tranquila. Por otro lado. Y pienso que él está trabajando. Mi amor, nos vemos ahorita. Déjame terminar de quitarme la ropa. Sí. ¿Y tú? No me puedo ir ya. A mí no me importa. Nos vemos en la casa, oí. Está bien, mami. Ya voy, ya voy. Wow. ¿No me puedo ir? ¿Qué? ¿Qué? Ya puedo ir. Aprete, yo no lo acabé ya. Oye, pero mire. Yo no sé cómo usted aguanta una esposa así con ese pico y esa mujer así tan rabiosa. ¿Qué? ¿La rubia esa? Sí. No, ella no es esposa mía. ¿Cómo que no es su esposa? Espérese un momentico. Espérese un momentico. Ella dijo aquí que era su esposa. No, esa es una alumna del taller de actuación de José, mami. Que estaba ensayando un libreto para una obra que tienen en Chao. Espérate. Es un ensayo que usted estaba haciendo. Es un ensayo. Ay, diablo. Qué susto ustedes me dieron. Cuidame mi cuarenta mil pesos, por favor. El libreto no dice que se devuelven los cuarenta. Ey, ey. Espérate. Ey, mi cuarenta. Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago. Como esta carnita, heavy control o power y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con Flow. Ya tú sabes. Libera tus gigas. Libera tus gigas. Activa tu combo con Flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado. Viva libre. Mejor red. Mejores planos. Viva. Estamos de tu lado. La tecnología avanza cada día y el Grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles, la más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. Telemilado. 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 Muchas gracias. Solo necesitamos fe, preparación, talento y que alguien, en algún momento, nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras, le lleves un mensaje a toda la población que nos ve, precisamente a los jóvenes principalmente, que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje, y es lo que pretendo hacer con mi voz en todo este tiempo, es que recuperemos los valores, que recuperemos esto que se ha perdido, que recuperemos la buena música, el contenido de calidad. Telemilado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la maleta lo único sospechoso que hay es eso, tengo que revisarla, vamos a ver, vamos a revisarla, vamos a ver, vamos a revisarla, vamos a ver, vamos a ver, yo no tengo nada, ¿por qué le voy a tomar revisarme? ¿Y cuál es miedo? ¿Cuál es miedo? ¿Cuál es miedo? Al vasito, quédate al vasito, quédate al vasito, quédate al vasito, coño, quédate al vasito. ¡Ahí se va! ¡Coño! ¡Habajo! No tengo nada. ¿Quédate la lucha? ¿No tiene nada? Sí. Yo no me sueno allí. Quédate, no me importa a mí, el que sabe soy yo aquí. Mira, 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 con esto tengo yo para hundirte, ya con esto. Con ello. Ya yo pongo también a ver lo que... ¡Parao! ¡Ya! ¡Ya! No tengo nada. Ya no tengo nada. Lo único que ella tiene es estos negros aquí, más nada. Está bien, está bien. ¡Señor Gusto, pero rápido, miren! ¡Sí, coño! ¡Me la va a gastar la fila! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Apacito Morena! ¡Apacito Morena! ¡Apacito Morena! ¡Nada, miren! ¡Aquí no hay nada! ¡Nada, miren! ¡Nada! ¡Nada, nada! a mí no me pito no pero pero en algún lado está la vaina revisa porque esto me parece una falta de autoridad porque a mí no me pito y si no me pito porque yo no tengo nada soy yo aquí ustedes si quieren viajar tienen una maldita ropa si no se quedan aquí sin pique coño me parece un abuso de autoridad A mucho, a mucho, a, a, a... ¡Uh! ¡Saltopadre! ¡Carajo! Ya, oye, y se fue a preguntar cuando fue que se fue el balco de Colombia. ¡Ah! Ve algo, de algo extraño. Una vaina rara, estoy viendo una vaina rara. Es que está vibrando. Espérense, va a tener que escanearla. Tengo que escanearla a las trenes. Todas. Sí, a las tres. Venga, que son... They're nervous. Venga, cheque. Nada, nada. Adelante. ¡Que de la vuelta! A la vuelta. A la vuelta. ¡Que de la vuelta! Te doy una vuelta. Te doy una vuelta. Te doy una vuelta. Párenme. El viaje no va. Pero, ¿y por qué el viaje no va? Porque las pruebas de que ellas son narcotraficantes, las tiene ella ahí adentro y yo tengo que sacársela. ¡Adiós! ¡Adiós! Mire señor, usted duró cuatro días aquí en el hotel. Se bebió siete mojitos. No, no. Aquí me tratan tan bien que no me dé detalle. Dígame cuánto es. No, lo que me llama la atención son las cuatro tiras de jabón de cuava. De verdad, nosotros ponemos una y usted buscó tres. ¿Por qué tantos? Lo que pasa es que tú sabes que yo... ¿La higiene, la higiene? No, yo duré una vez tres años preso. Ajá. Y de los tres años me bañé uno. Ah, ya, ya. No sabes cómo es esa frustración. Con todo eso hace cuarenta y dos mil pesos. Deme la tarjeta. Señor, este es un hotel reputado. ¿Cuarenta y dos? Señor, este hotel está ubicado en Glasgow. Ya, pero ¿y cuántos jabones? Bueno, recogió siete, cuarenta y dos mil. Aquí tienes. Gracias, bueno, gracias. Muy bien. Y vamos a estar ahí. ¿Cómo que? Oh, oh, oh. Oh, Jacobo. ¡Oh, oh, oh! ¡Jacobito! ¿Cómo estás? ¡Chacho! Caramba, Jacobo. Caramba, Jacobo. Desde el año pasado, caramba. ¿Cómo va todo, Jacobo? No, todo bien. Si tú supieras que este año me está yendo bien. No creo que te está yendo muy bien, no. No creo que te está yendo muy bien, no. No, pues cuando a uno le está yendo bien, uno empieza bien. Y tú empezaste más. Yo soy un tipo, tú me conoces, que no tengo pelo en la lengua. Tú sabes cómo soy yo. Y el hombre tiene que me, el hombre tiene que me dice para andar con vaina. ¡Jajaja! Tú no eres, tú no eres ese tipo de hombre que anda con cualquier vaina. Yo te conozco a ti. No, pero tranquilo. Espérate, 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 Jacobo. Yo conozco a tu familia, yo conozco a tu familia. Y tu familia se da cuenta que tú andas con esta vaina y qué es lo que van a decir. ¡Jacobito! ¡Jacobito! Entonces me van a mandar que te aconseje. Entonces te aconsejo ahora. No se anda con todo tipo de vaina. No, pero imagínate, es mi novia. ¡Jacobito! Tranquilo, no hables. No hables. No hables tranquilo. Espérate, mi amor, también. Déjalo que esos no son vientos que tumban coco. Tranquilo, deja que la gente se desahogue. Y más yo que me voy a comer esos coco. Claro. Porque hay personas que después que tienen la oportunidad y tienen una buena mujer a su lado y que se le va porque no sirven para nada, entonces tú lo ves, que se le encuentra por ahí y quiere venir a zarar. Porque para eso es que sirven nada más. Porque no es por nada, mi amor. Porque tú te das cuenta del monumento de mujeres que tú te estás dando. Una mamá sola. No es todo el mundo, mi amor, que tiene el privilegio de tener por tantos años a una mujer a su lado. Además, además, mi amor, para darte este bombón, para darte este bombón fue mucho lo que tú tuviste que dar en tu zona. ¿Entiendes? Entonces, no es así. Yo no estoy en perder el tiempo, Jacobito. Jacobito. Yo soy una guaguita que coge plátano. Así que no te llenes de cosas que digan por ahí, que no tienen importancia. Haz creer que son pajas en el viento. De eso estaba yo cansado y por eso no voy a meter contigo. Jacobito, coño, Jacobito. Te vas a dejar. Te vas a dejar. Tú le pediste la cédula a ella. Mira, como usted esta vaina, como usted esta situación, lo primero que usted tiene que dar la cédula. Ahora cualquiera, cualquiera engaña a cualquiera. Ahí anda Felfita la Grande, Santiago, que cualquiera cree que es una maldita menor. Usted tiene que primero... Usted es un tipo de familia. Primero mire con quién usted anda. ¿Quién cree? Cabe si está fichada tanto. Son mujeres que se la buscan y están fichadas. Entonces usted tiene que saber con quién usted anda. Usted no anda con un hombre de familia como tú. A mí lo que me da pique... No, pero yo no puedo creer, Jacobito, que tú vas a dejar amedrentar de una persona que no vale la pena. Yo no puedo creer que tú vas a dejarte agachar la cabeza. Porque lo mismo que tiene él ahí, lo mismo que tiene él ahí lo tienes tú también. ¡Dale valor! ¡Dale valor! Tú te vas a dejar amedrentar de una gente que simplemente por lo que él diga es importante. Él es lo que sabe. Yo no puedo creer, Jacobito, que tú vas a dejar de amedrentar un hombre. Supuestamente un hombre. Así que usted le puede decir. Vas a dejar de hablar y pararte de una gente que no vale la pena. Ahí está mi cédula que saque la de ella. El amor no tiene nada. 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 No te debes manipular. No te debes manipular. A ver si vuelvo. ¿Sabes qué? Yo no voy a poner más mi tiempo contigo. No voy a poner más mi tiempo contigo. ¡Diablo! Mira dónde se va a montar un motor ahora. Porque sube montar el aire. ¡Mujer! ¡Una mujer con esa faldita que se monta en un motor! ¿Qué tú esperas de ella? ¡No, pero no sé! ¡Muy mal! ¡Ay, buena suerte! ¡Diablo! Tú hiciste lo que tenías que hacer. Dale, vete más. ¿Dónde vas? ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Que me voy de aquí del hotel. ¿Y esta maldita patilla? ¿Me la vas a dejar en el bucho? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿A que no adivinas, mi amor? Ven, ven. Pásale. Cada vez que tú me traes a mí esta cabaña, a mí me da un miedo el diablo. ¡Ay! Pero ven, acércate. Tú sabes que yo fui a un feng shui sexual. No sé qué es, pero suena bonito. ¡Bueno! ¡Se oye bien! Fui a un feng shui sexual y todo lo que está en esta habitación está en la habitación. Está predeterminado para tener sexo salvaje. Sexo rudo. Y el sexo tiene que ser rudo. El sexo... Salvaje y rudo. Y vas a quedar... seco. Es más, hoy no va a quedar ni una gota de ti. Pero yo me pregunto, ¿tú me amas o tú me odias? Las dos cosas. Porque cuando una mujer la amas, tiene que ser cariñosa, tiene que ser diferente. ¿Sabes qué? Es más, hoy tengo un fuego. Un fuego que vas a tener que llamar... Bueno, si no te avivas, vas a tener que llamar a siete negros para que me lo calmen. Hasta con el delivery soy capaz de hacerlo. Pero ¿y por qué negro? Es una vaina que yo no entiendo. ¿Por qué tengo un fetiche con el negro? El único que le quita un fuego a una mujer es un negro. Tú estás muy equivocada. Sí. No te equivoques que tienen las mujeres. Que tienen que buscar un negro para que me quiten el fuego. Así como tú me ves a mí. Oye, mucho cuidado, no te equivoques conmigo. Que yo estoy relajando aquí, pero yo soy el diablo. Oye, te lo estoy diciendo. No te equivoques conmigo, te lo estoy diciendo. Ve acá. Yo estoy sintiendo que se me están cayendo los pantalones hace rato. ¿Y dónde está mi correa? ¿Tú no sabes que yo tengo que...? Aquí está tu correa. ¿Y cuándo tú me quitaste la correa? Ah, pero esta mujer es el diablo. Yo te dije que todo lo que estaba aquí estaba predestinado para tener sexo. Así, salvaje. No, no, yo te voy a... No, no me la quites. No, pero espérate, mami, espérate. Suéltala, suéltala a la buena. Suéltala a la buena. Eso es violencia. Es más... La violencia no es buena. Aparte del Feng Shui sexual que fui, también fui... Feng Shui? Sexual. Feng Shui. Sí. También fui a... Déjela así, maestro. Aparte del Feng Shui sexual, también fui a un terapeuta. Sexual. Y lo he llamado para que venga aquí, para que te enseñe algunos trucos, porque de verdad, o sea, tú no me estás tratando como yo quisiera que me trates. Yo te amo, te adoro, pero lo contraté para que él viniera y nos diera unos... Yo no me opongo. Unos consejitos, mi amor. Yo te voy a decir una cosa. Si la idea es... El público, el público a mí me tiene, me tiene, me tiene con ansias, me tiene loca. Siempre me piden que haga algo que ya yo no quiero hacer, mi amor. Pero es que, si ellos me lo piden, yo tengo que darle lo que ellos quieren. Y eso es lo que ellos quieren. El público. Es lo que ellos me piden, y si ellos me piden, yo tengo que complacerlo. Tú quieres que yo haga lo que ellos me están pidiendo. ¡Oh! ¡Oh! Sí, eso es lo que te piden, eso es lo que te piden. Tú quieres que yo haga lo que ellos están pidiendo. Si, tú, tú quieres, ¿tú quieres que yo haga lo que yo me están pidiendo? Si yo hago lo que ellos me piden, no puedo hacer lo que ellos te piden a ti. ¿Qué te piden a ti? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Oh! ¿Tú quieres que no te haga? ¡Eh! ¡Te mato aquí en la cama yo así! ¡Pam, pam, pam! ¡Es que eso es lo que quiero que me mates! ¡Pero haciendo el amor! ¡La mujer no se toca ni con el pétalo de una ropa! Sí, pero vamos a esperar un poco a que llegue el terapeuta. ¡Dime una cosa! ¿Tú me quieres a mí, de verdad? ¡Te amo! ¿Eh? ¡Te amo! ¿En serio? Sí, mi amor. ¿Y por qué tú me maltrata tanto así a mí? ¡Sí! ¡Es que a mí me gusta! ¡Saludos! ¿Cómo están? ¿Y este quién es? Yo soy Sebastián Ríos, terapeuta sexual, que hace a las mujeres obedecerse como un río. Por eso es mi nombre de Sebastián Ríos. Tengo todas las técnicas para aprender a tocar... ¡Ey! 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 ¡Ah, perdón! Para poder tocar a una mujer... Está bien que yo me veo bien, pero... Para poder sentirla, abrazarla, penetrarla hasta su corazón. ¡Oh! ¡Ey! 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 Sebastián Ríos. Sebastián Ríos, un placer. Mucho gusto. ¿Ustedes? A mí me dicen Catalino. Catalino, un placer Catalino. Sí, el esposo de la intensa. Tengo entendido, señor Catalino, que usted no sabe cómo tocar a esta mujer y que ella finge los orgasmos en la cama. Ella me está fingiendo, pero no es que yo no sé, es que a ella como que no le gusta como yo la toco. Entonces yo quiero que usted me enseñe cómo se toca. No se preocupe. Para eso lo traje. Para eso estoy aquí. ¿Estoy bien aquí o me pongo atrás? ¿Usted quédese ahí mirando? ¿Quedese ahí mirando? Lo primero es que a la mujer debe tomarla por la cintura suavemente. Mire cómo cambia su rostro. Inmediatamente la tomo por la cintura. Se sonrojó. Le tiene que pasar el cuello así suavemente por el rostro. Mire cómo se pone. Oh, Dios. Le pasa estos dedos. No todos, solo algunos. ¿Por dónde? Por aquí. Ah, yo dije porque a todos esos dedos no. Le pasa algunos deditos para que ella erice su piel. Y luego cuando la tiene así amarradita de la cintura, la pega bien fuerte de usted. Qué bien. Para que ella sienta que usted es miembro de algún club. De, dé, 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 déjalo que él haga una probadita a ver si él aprendió algo. No, 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 no seas tan brusco, no, animal, ya va, 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 no seas bruto. No seas tan brusco. Perdón. Por eso es que tú te ganas tu galleta. Perdón. Por eso es que tú te ganas tu galleta. Entonces la tomas así por la cintura suavemente para que ella sienta tu piel y sienta tu testosterona. ¿Tu qué? Tus testosteronas. Entonces así la tomas y te pones de este lado también y de este lado le pasas la mano de la misma forma y aprovechas que ella está así y cante, le robas un beso en la bosca. ¿Ya aprendiste cómo se le roba un beso en la bosca? No, 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 espérate, espérate. Déjame hacer esa parte. Entonces la agarra por atrás. Y con esos dedos la toca suavemente. La va tocando. No, no, pero así no, así no. Comando, así no. Porque usted va a hacer que se le salga en la tripa. Por eso es que la mujer no quiere nada como usted. Ve acá, una pregunta, loco. Yo te voy a hacer una pregunta porque tú eres el profesional aquí. Yo soy el profesional de esto. Sebastián Ríos, el que te hace humedecer como un río. ¿Cómo es que tú sabes cuáles son los puntos de una mujer me asiente? Oh, que ella me lo enseñó anoche cuando yo vine. Ay, manita, qué bueno que te encuentro. ¿Qué te pasa, mamá? Ay, yo tengo miedo, miedo terrible. Me da toda vergüenza decirte. Pero dime, manita, ¿qué te pasa? Tú sabes que Juancho, el papi chulo del barrio, él fue a mi casa y se me insinuó y me dijo que diera momambo. Y yo acepté. Y tú sabes que él es medio hablador y tú lo dices. Ay, Dios mío, pero tú sí eres tonta, muchacha. Yo tengo miedo ahora que él me desagredite. Ay, Dios mío, la propuesta que él me hizo a mí fue peor. ¿Cuál? Mi amor, me dijo que quiero hacer un trío en tu casa. Pero yo, yo no acepté porque yo sí soy inteligente. ¿Y qué tú hiciste? Le dije que lo hiciéramos en su casa, mi amor. Y me voy porque me está esperando. Les pedí que vinieran porque necesito que hablemos de la producción. Ustedes saben que esto es una zona franca. Aquí hacemos pantalones. Y ustedes han bajado sus números de producción de una manera increíble. Y quisiera que me expliquen qué es lo que está pasando. Pero yo le hice dos ayer. Ese es el problema. Tú corrías, hacía 35 pantalones y está haciendo dos. Yo le voy a decirte lo que está pasando. Usted es el empleado, es el morenito. Ah, sí, Federico. Ay, Dios mío, Federico. Ay, Federico. Ay, Federico. Este Federico tiene un sexapil. Yo lo sigo por TikTok y esos videos que sube tan sexy, lo derrite, que no me lo vaya a concentrar. Oye, es que donde llega Federico, hay que mirarlo. Hay que voltearse a mirar a Federico. No, como ves, ese maquito que yo tengo ahí. Eso fue una aguja que se me clavó cuando yo vi que Federico pasó así por ahí. Eso sí, cuando lo chupé, me imaginé chupando. Yo no puedo creer que el electricista, el que contratamos para reparar las máquinas, un electricista, dice que el que tiene un sexapil, que la tiene loca usted. Es que el sospecho y cablos, bueno, pero una cosa no quita a lo otro. Pero ¿y cómo bajan? Yo quiero que me repare otra cosa. Ay, yo sé, déjeme, déjeme llamar. Ay, ¿qué le voy a llamar? Sí, déjeme llamar. Ay, déjeme llamar. A favor, secretaria, mándeme a Federico de electricista. Ay, Federico. No, porque de verdad, yo quisiera que ustedes me expliquen bien eso. ¿Por qué es que ustedes están bajando mucho su número de producción? Solamente obsérvenlo detenidamente. Estaba, estaba arreglando. Ay, Federico. Hola, Federico. Hola, creo que hay que comprarle ese bombillo de ahí. Federico. ¿Usted podría, usted podría, por favor, desenroscar ese, ese millón que está arriba? Este. Ay, sí, tiene la vuelta. Uy, la vuelta. Ay, Federico. ¡Ya, ya, ya! Por favor. Federico, ya va. Este, Federico, ¿puedes poner la lámpara un poquito de este lado? Así para que nos denombre un poquito. Así. ¿Dónde te la puedo poner? Así. ¿Sabe que yo me dedico al electricismo? O sea, yo soy bueno con todo lo que tiene que ver con cables. Ah, Federico. Sí, sí. Sí, sí. Que perezo, Pedro. Con él, con él. Con él también. Sí, Federico. tiene la vaina por dentro y ya, eso es todo. Ese es el problema, que tiene la vaina por dentro. Yo quisiera que usted me diga, ¿qué es lo que usted hace? Eh, eh, eh. Un pederito. ¿Eso es lo que usted hace? ¿Eh? Usted mueve la cintura, entonces ya dejan de producir. Eso es un tic nervioso. Enseñale cuando tú dices, sonar. Ah, no, cuando yo le hago como... Sonar. Está bien, vayan a su puesto de trabajo inmediatamente. Yo voy a hacer... Porque yo no soy un electricista. ¿Qué es lo que usted hace? El chico es de la poesía. El chico es de la poesía. Ay, me encanta a Federico. Vayan a su puesto que le voy a hacer. Otro no va a que hacerla por esto. No, voy a dar una amonestación fuertemente. Tengo que hablar con él. Ay, quédelo bien a Federico. Sí, ajá. Vayan, Fede. ¡Vayan a producir su bendito llene! ¡Ya! 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 ¡Vamos a producir! ¡Vayan a trabajar! Fede. ¡Vayan a trabajar! Ay, no, no! Fede, Fede, Fede. Fede, Fede, Fede. Yo lo que soy es un chamaquito chévere, chulo, que tengo mi vagina, mi swing por dentro. Yo no quiero que usted vaya a cancelarme por esa vagina ahora. No, yo no te voy a cancelar a ti. ¿Usted me va a cancelar? ¿Y me va a poner del castigo? Tampoco. ¿Y qué es lo que usted va a hacer conmigo? Que me mueva la cintura otra vez. ¿Cómo que te dice? ¡Toma! ¡Ven! ¡Halo conmigo! ¡Ven aquí! ¡Toma! Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago. Como esta carnita, heavy con tolopower y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con Flow. Ya tú sabes. ¡Libera tus gigas! ¡Activa tu combo con Flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado! ¡Viva Libre! ¡Mejor red! ¡Mejores planes! ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! La tecnología avanza cada día y el Grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles, la más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. Los sábados por Telemicro la juventud se impone. ¿Qué es lo que hay? Reportajes Podrás conocer todo el país en Identidades de los Pueblos Entrevistas Entrevistas ¿Cómo el brazo va? Hola chicos, hola ¿cómo estás? Soy Capi, bienvenida a Que lo que hay. Vamos a usar la para de mi lado. Que lo que hay. Triste, Chifatule, bienvenida a Que lo que hay. Muchas gracias. Solo necesitamos fe, preparación, talento y que alguien en algún momento nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras, le lleves un mensaje a toda la población que nos ve, precisamente a los jóvenes principalmente, que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje, y es lo que pretendo hacer con mi voz en todo este tiempo, es que recuperemos los valores, que recuperemos esto que se ha perdido, que recuperemos la buena música, el contenido de calidad. Exclusivas La voz favorita, Joaquín Díaz Desde las 11 de la mañana, Que lo que hay, por Telemicro Zize La voz de estafeno La voz es ki se la sincronización La voz es ki se la sincronización ¿ snow happen? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuánto cobra esa EPA para yo desahogarme? 10 mil pesos. ¡10 mil pesos! ¡Ay! ¡Ay! Con 10 mil pesos agarro yo y siembro yuca, coño, y vendo camiones y hago 50 mil, demasiado caro. Pero usted no sabe la inversión que hacen estas mujeres de aquí. Mira, una peitadora cuesta 275, de la malita. Yo no he dicho que, yo, si tiene pelo, no me importa. Ven acá, ven acá. Ven acá, ustedes, cigüita, ven acá, cigüita. No, cigüita, no. Perico. ¿Cuánto estamos hablando por el perico este? Dale 15 por su parte. ¡15 mil pesos! Así mismo, como lo oye. ¡15 mil pesos! Con 15 mil pesos compro yo una caja de jíbaros y siembro yautía ni molea de esas que están caras, de la yautía coco. Y la vendo a 50 libre camión. Oye, a los cueros de aquí le pongo el precio yo, porque no es verdad que usted va a venir de cacerdiando a ponerle el precio a la mujer de aquí. ¿Y cuánto cuesta las cositas de tres? Vamos a dársela en ocho. Pero con ocho mil pesos compro yo el sur entero y parte del cibao. Mire, vamos a hacer una cosa, déjeme cruzar el baño. Ah, sí, cruzame. Déjeme orinar, que yo creo que me voy a ir de aquí. Orine atrás del baño, porque está tapado. ¡Préndame esa licuadora! ¡Préndame la música, hay que bailar! Oigan, lo que le voy a decir. Hay un cliente exclusivo de aquí, que ustedes saben que él espléndido, se llama Chulú, está de cumpleaños, hay que apagarle el lado de mí. ¡Se la pago! ¡Se la pago! Bonita, yo quiero que... Esa, es mi marido. Pero diga alguien que se me recibe ese licuador y que le de velgo para los tres le de... ¿A dónde es que tú quieres...? Ábrase así, amigo. ¿A dónde es que tú le... Para los tres, la licuadora. ¿Y cómo es que hace la licuadora? la doña es mire ahí tiene tres mil pesos y esto porque usted me está pagando hoy cuando entré al baño ahí no encontré una chiva y nada más la vi que me miró y me hizo así yo le dije que lo que ella me dijo tabla yo le dije pues vamos a darle tabla me voy que me están llamando la mujer mía allá voy chiva pero hay un repetero hay un repetero mujeres tan candente no hay quien le pague ese fuego pero veo que su casa está muy bonita muy limpiecita ay yo soy una mujer doble doble de doble cabina eh muchacha porque mira yo arreglo mi casa miren como está impecable no tengo ni un chinchín de polvo y un olor mira que eso está de hecho que ustedes en el cabo no manita pero bien pero bien ay lo que pasa es que cuando mi marido está trabajando tú sabes que él dura una semana en el trabajo y otra semana ay ya 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 cállate ya cállate ya cállate ya cállate yo trato que cuando él llegue encuentre mi casa olorosa ay siempre pensando en el marito tuyo ay en que voy a pensar ay por dios mi amor tu sabes que yo tengo el mío yo tengo mi marido pero también tengo un Morenito, ahí el del colmado, mi amor, el que me paga el salón, el que me da... Yo sabía que esos pelos que tú te pusiste no eran limpios. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, que no tiene que tener un de fuego, mi hijita! ¡Claro! ¡Ah, pues tú tienes uno, el morenito! ¡Claro, morenito! ¿Sabes? ¡Ay! El marido y el otro. ¡Uy! Yo también, mi amor. Yo tengo a mi marido, pero tengo un caño. ¡Ay, que lo que me digo! ¡Esperate con el gusto que tú lo dices! ¡Dilo de nuevo! Tengo a mi marido, pero tengo un camionero llamado Manuel, mi amor, que me da mi rico mambo. ¡Ay, pero qué solosa tú eres! ¡Claro! No me digas que tú también tienes un marido y también tienes un amante. No, espérate. Yo tengo un man... Yo tengo a mi marido, pero yo tengo un manquero, mi amor, que me tiene al día todos los sentidos. ¡A mi amor! ¡Claro, mi amor! ¡Ay, pero eso está muy bien, Julio! ¡Sal de ahí, que estas son más cuerderas que yo! ¡Ay, pero eso es mi amante! ¡Ay, mi amor! ¡Que me da! ¡No! ¡No! Pero hay un repertero, hay un repertero Mujeres tan candentes, no hay quien le pague... Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago. Como esta carnita, heavy con todo lo power y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con Flow. Ya tú sabes, libera tus gigas, activa tu combo con Flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado. Viva Libre, mejor red, mejores planes. Viva, estamos de tu lado. La tecnología avanza cada día y el Grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles, la más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. Los sábados por Telemicro, la juventud se impone. ¿Qué es lo que hay? Reportajes. Podrás conocer todo el país en Identidades de los Pueblos. Entrevistas. ¿Cómo vuelvo a la sopa? Hola chicos, hola, ¿cómo estás? Hola, Capi, bienvenido a ¿Qué es lo que hay? Vamos a la para de mi lado. ¿Qué es lo que hay? Triste, chifá, tú le bienvenidas a ¿Qué es lo que hay? Muchas gracias. Solo necesitamos fe, preparación, talento y que alguien en algún momento nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras, le lleves un mensaje a toda la población que nos ve, precisamente a los jóvenes principalmente, que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje, y es lo que pretendo hacer con mi voz en todo este tiempo, es que recuperemos los valores, que recuperemos esto que se ha perdido, que recuperemos la buena música, el contenido de calidad. Desde las 11 de la mañana, ¿Qué es lo que hay? Por Telemicro. Bueno, mi gente linda que siempre sintoniza el reperfero, que bueno que siguen ahí en sintonía. Y quiero que me sigan en mis redes sociales, arroba Antinea Suárez TV, y también en mi canal de YouTube, Antinea TV. Así es que ya ustedes saben, no se muevan de sus asientos y sigan disfrutando del contenido que tenemos para ustedes. Yo bebo, pero bebo muy poco. Yo bebo, pero no me gusta. Yo casi no bebo, pero cuando bebo, me convierto en otra persona, y esa persona bebe mucho. Ay, 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 ay. Cualquierito, 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 cualquierito. Cualquierito, 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 cualquierito. Llamen más tarde, el jefe está en una reunión ahora mismo. Llamen más tarde, el jefe está en una reunión ahora mismo. Dígame, Ramona. Ay jefe. Y esa es la vestimenta con la que usted viene a esta oficina. Venga por aquí, venga, siéntese aquí. Venga, no tenga miedo. Mire, tenemos mucho trabajo. No podemos estar en esta chencha. Ay, jefe. Estoy linda. Estoy linda. Pero venga acá, Ramona. ¿Qué es lo que está pasando usted? Siéntese. Yo quiero hacerle... ¿Me puedo sentar? Ay, ya me senté. Yo quiero hacerle una confesión, jefe. No, no, espérese, espérese. Yo siento... No, no, espérese, Ramona, espérese. Ramona, espérese. Ay, wow. Ramona, ¿y qué es lo que le pasa a usted, Ramona? Ramona. No, Ramona, no, Ramona. Ramona, yo soy su jefe, usted tiene que respetar... Lo que pasa es que yo tengo una fantasía con usted. Usted huele como rico, Dios mío. Yo quiero... Yo quiero que usted me haga el amor. No, espúseme, espúseme, Ramona. Parece que usted se está equivocando de gente. Usted se está equivocando de gente. Porque yo... Yo no le gusto. No, a usted le puede gustar cualquier hombre, pero que recuerde que yo soy un hombre casado y soy respet... El respeto yo lo más... Ay. Ay, diablo. Ay, Dios mío, yo estoy enamorada de usted. Dije que usted va a hacer el amor conmigo. Diga que sí. Te soy sincero, Ramona. Yo nunca pensé que usted me iba a tirar, porque yo a veces creo como que yo nada más soy blanquito y tengo los ojos lindos. Y yo digo, diablo. Y si usted dice que sí, yo lo voy a hacer. La crez no relaje. ¿Y tú sabes hacer eso? ¿Y tú qué le haces eso? Yo no sé, no. ¿Y tú haces eso bien? Sí, diga que sí. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Ve acá. Lo vamos a hacer, pero callado. Esto no lo puede saber nadie. Yo soy un tipo casado. Y recuerda que tú me dijiste que no me va a cobrar. No, no, yo no le voy a cobrar ni un peso con tal de que usted me haga sin que yo se lo voy a cobrar. ¿Tú sabes una cosa? ¿Qué? Lo que me gusta de las mujeres es cuando me dicen no te voy a cobrar, porque yo siento que lo van a hacer por amor, no por interés. Es que usted me gusta, papi. Vamos a cerrar esta oficina. Vamos a cerrar esto. Ay, espera, se me está dando. Pero esto es callado, ¿ok? Ya tú sabes. Usted tiene 500 pesos ahí. Ramona, ¿qué hablamos hoy adelante? Pero usted me dijo a mí que no me va a cobrar. Pero que el dinero no es para mí, es para la seguridad que nos está acechando para que no hable. Ay, Dios. Ay, chica, pero las cosas que yo escucho de ti no son muy bonitas. No importa cuántas veces la serpiente cambia de piel, porque siempre seguirás siendo serpiente. Y no importa cuántos hombres yo haya tenido, porque siempre seguiré siendo yo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Palo para el cabaña? Te traje aquí. Mmm, mejor. Mames. Yo he querido tener una familia con hombres de su edad. Es verdad. Sí. Y yo no bebo nada, oíste. Ay, yo espero que los tíos de usted no se pongan bravos conmigo. No, mira, yo no tengo hijos. Yo nada más tengo hijas. Tengo una hija hembra, pero no tengo hijos varones. Porque tú sabes que... Ay, siéntese, venga para ponerle una musiquita. La mujer mía no me dio hijos varones, nada más me dio hembra, una hembra. Mira, ¿cómo es tu nombre? Day. ¿Y tú me lo vas a dar? Sí. Te voy a dar mil pesos. Te voy a dar mil pesos. Ay, ponle un pica pollo también. No, el pica pollo, ese no aparece, mi chacha diablo. Eso es muy ching. Ajá, ajá. Ya, pues entonces vamos a mambo. Yo me voy a poner una música. Pon una musiquita y tú sabes bailar. Qué malo, coño. El diablo. ¿Y eso es así de grande? Siéntate, siéntate. ¿Cuántas libras pesamos aún? Si sientes algo duro ahí en el celular, espérate. Muchacho, diablo, espérate. ¿Y él es una fantasía contigo? No importa, joder, tengo una tienda, coño. Te voy a ver la madre. Te voy a voltear como una media panty. Tú verás, pues tú crees que yo soy fácil, coño. A ver, maldito pantalón, vájate, coño. ¡Ay, viejito! ¡Toma, coño! ¡Toma, coño! ¡Ay, qué bueno! ¡Toma! ¡Escuchá ahí! ¡Escuchá ahí! ¡Escuchá ahí, tigre! ¡Mierda, coño! ¡Ay, que tú eres bueno! ¡Para que sepa, coño! ¡Mmm, qué rico! Oye, oye, qué rico, mami, coño. ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Pero papá! ¡Escuchá ahí, coño! ¡Escuchá ahí, coño! ¡Escuchá ahí, coño! ¿Y qué usted hace aquí, Dios mío? Mira, yo te perseguí. A mí me dijeron en el barrio que tú andabas en la casa de la ratrera esa donde vente a todos los hombres en esta habitación, pero usted sí se pone de mojiganga. ¡Ay, no! ¡Melo pa' mate, mira! ¡Melo pa' mate, mira! ¡Melo pa' mate! ¿Está pues eso, vaqueroso? ¡Ratrero! ¡Ratrero, falta de respeto! ¡Ay, diablo! ¡Como diablo usted anda en esa, eh! Y mamá ya que está cogiendo mojos, eh! ¡Ah, mamá ni la mira, eh! ¡Y esa, mira eso, mira, mira! ¡Eh! ¡Mira, mira a esa, mira a esa! ¿Que mire qué? ¡No, no, que mire a esa! ¡Ah! ¡Esa es una sinvergüenza! ¡Esa meten todos los hombres aquí! ¡Esa es mi hija! ¡Buscándote un maldito problema! ¡Esa mujer tiene más de 800 maridos! ¡Y tú de boca, guau! ¡Que los chelitos de la pastilla de la presión! ¡Mira dónde que lo gata! ¡Ay, mi hija! ¡No tengo cuarto para la pastilla! ¡Es que tu mamá no mueve la teta así! ¡Como! ¡Mira, diciendo que me importa! ¡Que me importa! ¡Ah, pero ¿cuál que usted le dé este lenguá a la teta? ¡Porque la tuya la tiene aquí abajo! ¡Eye, pero! ¡Claro que mamá la tiene ahí abajo! ¡Y me gustan aquí abajo! ¡Porque si yo aprovecho todo ahí abajo y no subo! ¡Pero no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso es una ratrería de su parte! ¡Póngase en su puerto! ¡Ahora yo quiero saber! ¿Qué diablos ustedes hacen en esta cama y con esa chapeadora? ¡Oh! ¡Haciéndole el baloncito que tu mamá nunca me dio! ¡Claro que no 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 me dio! ¡Ay, un reperpero! ¡Ay, un reperpero! El barrio te ha encendido ¡Y llamen a los bomberos! Ale, Ale tiene un intercambio aquí en el hotel. Yo le doy habitaciones para que lo anuncien en el reperpero. ¡Sí! Ella viene todos los sábados. Ella es fija. ¡Ah, también yo le pido un autógrafo! ¡Maestro! ¡Caballero! ¡Gracias por la playa! ¿Le gustó mucho? ¡El servicio es muy bueno! ¡Ah, perfecto! ¡Un mes voy así! ¡Tengo aquí el equipaje de un mes! ¡Cuidado con esa cadena que jala rayos! ¡Tenga cuidado! ¡Buena suerte! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Qué trae eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Señor! ¡Pero ese agua está helada! ¡Helada! ¡Mire señorita! Lo que pasa es que la ducha usted tiene que la palanquita moverla hacia la izquierda. A la izquierda sale el agua caliente. ¿Sale el agua caliente? ¡Sí, sí! ¡Porque usted me dijo que había agua caliente y no sale! ¡Hay agua caliente! ¡Dele para la izquierda y usted va a ver que va a calentarse! ¡Lo aseguro! ¡Ok! Y si usted ve que no calienta, tíralo para la derecha. ¡Pero por un lado yo! ¡Hoyó! ¡Pero este increíble, señor! ¿Qué fue? ¡No hay jabón! ¿Cómo me baño? Lo que pasa es que huérlenme el secreto. En este hotel hay ratones y se comen los jabones, una vaina del diabo. El jabón yo lo tengo abajo de la cama. Levanta el colchón y usted va a ver el jabón ahí. Una tira de jabón de cuava. ¿Oyó? Dios mío. ¿Y no era de que cinco estrellas esto? Es cinco estrellas, pero incluye sus ratones. ¿Por qué digáme usted? Ya usted sabe. ¿Está listo? Ese está listo en la habitación. ¿Qué es pronto? Ese va a matar. Ese va a matar. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Qué pasó? No hay toallas. No hay toallas. No hay toallas. ¿Cómo me seco? ¿Cómo? Lo que pasa es que la lavadora se nos dañó ayer. No tenemos toallas. Pero es sencillo. Utilice la cortina de baño y séquese con eso. No hay problema. Y si estamos a cojar la sábana, ¿eso resuelve? La sábana resuelve. Séquese con la sábana. Debe para allá. No, no lo puedo creer. Sinceramente. Sí. Sinceramente. Como él sale fuera así en pelotas. Saludos. Hola. ¿Este un señor solo? Ajo verde. Ah, sí, sí. Él está ahí en la habitación 13. Deja un plantar ahí. En la 13. ¡Disfruten! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Qué pasó? Esa habitación está de caliente. Que yo no puedo explicarle. Las sudores me están bajando y me acaban de bañar. Lo que pasa es que hay que bajar la temperatura. Eso es que el aire está en 25. Vaya para allá. Yo lo voy a bajar. Aquí está el termostato. Yo lo voy bajando aquí. Vaya para allá. Y usted va a irme dice si la temperatura está bien. Por favor, por favor, ave maría. El que está en 25. Hermana mía, discúlpeme. Yo lo voy bajando de aquí. Está un aire central. Mire, a ver, lo puse en 20. ¿Cómo se siente? Ahora sí, mucho mejor. Gracias. Lo voy a bajar 18 para que enfríe más. Por favor, por favor. ¿Le gusta ahí? Ahora sí, ahora sí. Diablo. Es verdad que la gente de este hotel es loca. En este hotel no hay aire y ella cree que está frío. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. La chica no llega. Está suyosa de contarles lo que está pasando aquí. Dios mío. Dios mío. Pero esa foto de Paco mía de perfil. No, 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 no. ¿Adivinen qué? ¿Qué? A él le encanta ver. Y ve, y ve, y ve. Y por ver... No, pero... Da dinerito, mi amor. ¿Con tal de que me dé yo le enseñó todo? Sí. Claro. Mi amor, él da mil pesos por ver. Se debe enseñar un poquito de carne por aquí, un poquito de carne por acá. Espérate, espérate, espérate. Tú le muestras y él te da. Sí. Más nada ya. No más nada. ¿Otra vez? Pero tú no estás segura que después que él no dé el dinero él no va a querer venir a manos y a uno. Que no, que nada más por ver. No, pues está bien, está bien. Llama, llama. Llama, llama. Llama, llama. Llama, llama. Y yo no sé. ¡Sabracito! Venga, me voy a hacer una operación, así. ¡Ay, ahí viene, viene! ¡Ay, que te tengo una sorpresa! ¡Ay, Dios! Y será bueno que también. Bueno, el flaco no le entra. ¡Ay, ay, ay! ¿Y tú me llamaste? ¡Ay, sí! Para que conozcas a... ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa? A mis amigas. A mí me dijeron que con tanto que yo le enseñe algo de mi cuerpo, usted me da dinero. ¿Es cierto? Y esa es la fama que yo tengo. Pero, pero, ¿usted está seguro de que usted no me va a querer manoseado? ¿Por qué usted me pague? No, yo veo. Yo veo y callo. Por favor, déjeme yo enseñar. Acuérdese. Acuérdese. ¡Ay, eh! ¡Ay! ¡Ay, niña! ¡Acuérdese! ¡Acuérdese! ¡No, no, acuérdese! ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene que darle más de mil! ¡Ay, la tocó! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hubo besos! ¡Y esos mulos! ¡Ay, Dios mío! ¡Toy toda mojada! ¡Y esos mulos! ¡Bueno! ¡Es un beso que se toca a mí! ¡Pero conmigo no se puede agachar! ¡Porque se atacó la lengua! ¡Aila! ¡Pero me va a pagar! ¡Claro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué te lo metí! ¡Veamos! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Y así! ¡Ay, ahí! ¡Ay, ahí! ¡Ay, barrancilla! ¡Ay, te lo vio todo! ¡Ay, barrancilla! ¡Hola! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes tú! ¡Ahí vienes tú! ¡Uy! ¡De Colombia para el mundo aparte! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, te abrió un graciela! ¡Qué espectáculo! ¡Ay, mira la teta! ¡Ahí vienes! ¡Cuántos miráculos! ¡Mil, mil, mil! ¡Ay, tiene dos mil! ¡Ay, tiene dos mil! ¡Ay, bueno, ¿cuánto yo? ¡Sí! ¿Y tú qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Y yo? ¡Ay, pero qué ronito! ¡Ay, pero qué ronito! ¡Ay, pero qué ronito! ¡Ay, tiene dos mil! ¡Ay, tiene dos mil! ¡Pero vamos a ver cuál de ustedes di ahora conmigo brega que estoy calientito! ¡Pérate, espérate, espérate! ¿Cómo aquí? ¡Estoy sabrosito! ¡Una cosita, señor! Usted dijo aquí que usted no le iba a tocar ni a manos de arte solamente usted quería ver y no iba a pagar ¡Así que nosotros no vamos! ¡Sí, pero no, una cosita! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No, chao, chao! ¡Sustio! ¡Una cosita! ¡Una cosita! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero mire! ¡Ratredo! ¡Sabrosito! Pero usted había dicho que nada me era viendo ¡Sí, pero me dejaron caliente! ¡Ay, Dios mío! ¡Después que uno ve tu feo uno quiere servirse! ¡Ay, transparente! ¡Pero! ¡Y entonces! Bueno, ya que estoy caliente yo quiero que tú te bajes estos panty para yo meter mano ¡Ay, pero por favor! Para yo bajarme estos panty mínimo me tiene que dar cinco mil pesos tomá mil y te lo bajo yo ¡Vení! Yo bebo por los cinco mil pesos que me quitó mi marido yo bebo porque mi marido también me quitó cinco mil pesos yo bebo por los diez mil pesos que le quité a los maridos de Yadó ¡Ay, un reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡El barrio te ha encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Atención! ¡Que se armó el guidero! ¡Para reír no necesitas peros! ¡Con esas mujeres yo me desespero! ¡Cada quien elija una que empezó el reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡El barrio te ha encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Ay, un reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡Mujeres tan candentes! ¡No hay quien le pague ese fuego! ¡Ay, un reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡El barrio te ha encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Ay, un reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡Mujeres tan candentes! ¡No hay quien le pague ese fuego! Mujeres tan calientes como un trago de tequila y siempre lucen ricas y provocativas mientras yo alimentando las pupilas El reperferro aquí comienza calentura por fila así que el ojo no ya empieza acomoda tu sillón acomoda te relaja tu cabeza aquí se juntan pal de nenas aquí vas a reír y a gozar pa' que olvides de tus penas ¡Ay, un reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡El barrio te ha encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Ay, un reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡Mujeres tan candentes! ¡No hay quien le pague ese fuego! ¡Ay, un reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡El barrio te ha encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Ay, un reperferro! Si hay algo que me gusta hacer es libre no hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago como esta carnita heavy con tolopower y no tener límite para subirlo compartirlo hacerle su fotito y hasta su bailecito con Flow ya tú sabes ¡Libera tus gigas! ¡Activa tu combo con Flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado! ¡Viva Libre! ¡Mejor Red! ¡Mejores planes! ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! ¡Atención! ¡Que se armó el huidero! ¡Para reír no necesitas perro! ¡Con esas mujeres no me desespero! ¡Cada quien elija una que empezó el reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡El barrio te ha encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Ay, un reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡Mujeres tan candentes! ¡No hay quien le pa' que se fue yo! ¡Ay, un reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡El barrio te ha encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Ay, un reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡Mujeres tan candentes! ¡No hay quien le pa' que se fue yo! ¡Mujeres tan calientes! ¡Como un trago de tequila! ¡Y siempre lucen ricas y provocativas! ¡Mientras yo alimentando las pupilas! ¡El reperferro! ¡Aquí comienza calentura por filas! ¡Así el barrio te ha encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Oh, mi gallo viejo! ¡Migallo viejo! ¡Ay, mi gallo viejo! ¡Migallo viejo! ¡Ay, mi gallo viejo! ¡Migallo viejo! Mira, entonces, voy a ir prendiendo el carro? ¡Sí, voy a ir prendiéndolo, papi! ¡Migallo viejo! ¡Migallo viejo! Disculpen, joven. Disculpen. Que me llama mucho la atención que usted le dice, ¡Migallo viejo! Es que él termina rápido. No, mi amor. Es que lo que él no puede hacer hacer con la escuela lo termina con el pico y qué dificultad dios mío qué difícil está rafi pérez nada más duró 15 minutos en la habitación para la habitación por cuatro horas o 15 minutos salió y me lo saluda al fiera adiós terroristas la muchacha tiene tiene más retaguardia que frente no que me sorprende que usted se está yendo porque usted pidió la habitación por cuatro días es decir que ya que son tres días la cuenta hace 35 mil pesos cuando usted pueda y lo que pasa es que la mujer que anda conmigo ella es la que va a pagar ella es la que va a pagar decidimos irnos pero lo que pasa es que usted sabe que a la mujer le gusta dormir mucho ella se queda durmiendo un rato yo estaba de vista produciendo yo soy un hombre productivo entonces ella se queda durmiendo un ratito más es lo que yo voy a ir rodando para la ciudad ella cuando baja se le paga esa gente con cadena de oro así ella me paga ella me paga y tenemos hay que limpiar la habitación tres buenas buenas hola hola cómo está si claro el flaco de la cadena de oro él se fuerza yo con la maleta y todo eso se fue el me dijo que él se iba alante pero que usted estaba encargada de pagarme la visión son 35 mil pesos y él no te pagó para mí tampoco yo no tengo que ver con que él te pagará no te pagará a mí me importa eso es un problema de ustedes ahora mis 35 mil pesos a mí que pagármelo usted no se va de aquí pero si él no me pagó a mí como diablo te pago aquí mira la televisión me ha enseñado que existe algo que se llama intercambio ese celular que está aquí moderno cuesta como 10 mil pesos 10 mil pesos es de oro así que floje 25 la habitación hace 35 mil aquí tenemos ya 25 a ese vestido hace 10 mil así que déjenme el vestido para completar ahí tenemos ya 35 mil pesos a mí no me importa yo lo que quiero me paguen la habitación yo cojo un motor a no yo no tengo que ver con esa vaina a mí páguenme la habitación páguenme mi vestida habitación perfecto y combinadita que está nada más combinada con una caja fuerte muy bien gracias mi amor las mujeres se combinan los panty y los brasileños cuando saben que dan para el mambo eso es muy bien verdad eso está muy bien ah eh 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 espérese discúlpeme esto ya suficiente no 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 eh 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 un momentico hace 35 mil y la cuenta hace 35 mil 500 yo estoy mirando que esos panty como tienen hoyito se pueden quedar en 500 así que dame los panty y completamos 500 ahí ay pero mira que suerte yo siempre ando con 500 clavados míralo aquí toma no ay un rey pero ay un rey pero el barrio está encendido llamen a los bomberos mana pero que calor así en esta cuarentena sí mana qué calor y peor yo que con este humor que cargo porque ayer decidí en plena cabaña no hacer nada ay eso porque El hombre no tenía preservativo. ¿Vos haces el amor con preservativo todos los días? Claro, mi amor, con preservativo todos los días. Todos los días con preservativo. Ay, mamá, sí, qué envidia, de verdad. Mi amor, ¿cómo estás, reina? Ay, baby, baby mío. Mi vida. Ay, mi novio. ¿Cómo estás? Hola, Ana Karina. ¿Y tu nombre? Preservativo. El barrio está encendido. Ya me ganó. Ay, ¿ustedes no se han dado cuenta que se siente la Navidad en las calles? No. ¡Hlleno de venados! ¡Ay, lleno! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Eso, eso está increíble. Eso está como la caja de dientes de boca en boca. Eso venado. Ay, yo espero que a él le den su regalito porque él es nuevo. Ay, sí. Gracias, gracias. El jefe siempre tan, tan bueno. No, él todos los años siempre nos sorprende, Dios mío. Yo espero que sea para algo bueno que él nos dijo que viniera a pasar. Él es muy espléndido. ¡Ay, un saludo! ¡Ay, jefe! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? Ay, bien. ¿Qué pensaron? ¿Que me olvidé de ustedes? Recuerden que siempre le tengo presente y más en esta época navideña. Siempre le tengo su regalito. Usted nuevo, póngase por ahí. Usted nuevo aquí. ¿Ustedes saben lo que hay? ¡Claro! ¡Claro! ¿Saben? ¡Sí! ¡Sí! ¡Son diez años que tenemos aquí en la oficina! ¡Párate! ¡Párate! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, jefe! ¡Cómo todos los años, gánate a tu regalo de Navidad! ¡No, no! ¡No, no me espero! ¡No, no me espero! ¡Tu regalo, Paqui, tú eres que sabe cómo te lo gane! ¡Ayúdala, jefe! ¡Ayúdala, jefe! ¡De repente me dio como un calor, jefe! ¡A ella le da calor con su regalo! ¡Me dio calorcito! ¡Ella se gana su regalo! ¿Cómo me ayuda, por favor, que no me lo puedo quitar? ¡Sáquemelo! ¡Yo se lo saco! ¡Cómo te quieras, jeje! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ya, ya, ya! ¡Te lo ganaste! ¡Te lo ganaste, muchacha! ¡Dios! ¡Ella es tan tímida! ¡Qué empate! ¡Qué empate! ¡Qué empate con el jefe! ¡Ahí tiene tu regalo de Navidad! ¡Gracias, jefe! ¡Los vemos! ¡Dale! ¡Sí! ¡Vamos todos los años! ¡Caramba! ¡Ay! ¡Ve acá! ¡Ay! ¡Aquí todo el mundo se gana su regalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo me lo voy a ganar! ¡Dale, mi jefecito! ¡Ay! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes que todos los años hay que ganarse este regalo! ¡Sí, me hable tanto! ¡Sí! ¡No! ¡Es que ella tiene que pagarla! ¡No hable mucho, jefe! ¡Pero ella cree que Miguel Alcántara es el jefe! ¡A mí me gusta que se hable tanto! ¡Yo! ¡No! ¡Tú sabes que esos ya son requisitos de la empresa! ¡Y es nuevo, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Dame! ¡Esa, esa, esa, esa mano! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡El azul también! ¡Dárate tu regalo, tranquila! ¡Pero déjame que... ¡Dárate tu regalo, tranquila! ¡Dárate tu regalo, tranquila! ¡Ya te lo ganaste! ¡Pómelo ahí! ¡Pómelo ahí! ¡Pómelo ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí va a buscar sus regalos! ¡Digo, todo eso! ¡Ustedes quieren sus regalos! ¡Pues yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Tú quieres tus regalos! ¡No! ¡Yo no quiero regalos! ¡Ah, bueno! ¡Venga! 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 ¡Gánatelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Señora! ¡Qué fácil se ganan ustedes este maldito regalo! ¡Ay, pero este regalito! ¡Yo tengo que ser un enfermito! ¡Mire! ¡Y eso que yo no quería el regalo, Eli! ¡Ah! ¡Tu regalo de Navidad! ¡Ay, gracias! ¡Papá! ¡Ay! ¡Anda, Tuti! ¡Jéssica! ¡Para que cuela el paquetito de café! ¡Voy para allá! ¡Tu regalo! ¡Sí, sí! ¡Tu regalo! ¡Tú sabes que aquí, aquí los regalos que ganárselos! ¡Algo! ¡Algo! ¡Algo tengo yo que ver! ¡Pero! ¡Ay, suave! ¡Ay, suave! ¡Papá! 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 ¡Ay, caramba! ¡Ahí tienes tu regalo de Navidad! ¡Ay, gracias, jefe! ¡Vaya con Dios, caramba! Como estas mujeres se ganan su baile, así se ve... Te equivocaste, para lo nuevo no hay regalo. Hola, le tengo un chistecito. Este es un padre que está arreglando una tuerca ahí en la marquesina. Y llega el hijo y le dice, papá, me suicidaré. Le dice el papá, pero ¿y por qué, mi hijo? Porque en la cárcel un hombre me violó, negro. Le dice el padre, no importa, hijo, la vida sigue. Pero esto no es vida, papi, yo aquí, mi negro, allá. Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago. Como esta carnita, heavy con tolo power y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con flow. Ya tú sabes. Libera tus gigas, activa tu combo con flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado. Viva libre, mejor red, mejores planes. Viva, estamos de tu lado. La tecnología avanza cada día y el grupo telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles, la más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. Los sábados por Telemicro, la juventud se impone. Reportajes. Podrás conocer todo el país en identidades de los pueblos. Entrevistas. Entrevistas. Hola chicos. Hola, ¿cómo estás? Soy Capi. Bienvenida a que lo que hay. Posar la para de mi lado. Que lo que hay. Triste. Chifatula. Bienvenida a que lo que hay. Muchas gracias. Solo necesitamos fe, preparación, talento y que alguien en algún momento nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras, le lleves un mensaje a toda la población que nos ve, precisamente a los jóvenes principalmente, que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje, y es lo que pretendo hacer con mi voz en todo este tiempo, es que recuperemos los valores, que recuperemos esto que se ha perdido, que recuperemos la buena música, el contenido de calidad. Exclusivas. La voz favorita. Joaquín Díaz. Desde las 11 de la mañana, que lo que hay, por Telemicro. ¡Comadre! 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 ¡Déjame coger aire, que eso no es fácil esto del evento! ¡Comadre! Pero usted lo dio todo y un ching más llegando. ¡Comadre! ¡Comadre! Sí la extrañaba. ¡Comadre! ¡Me encanta! ¡Es que somos amigas! ¡Ay, comadre! ¡Qué feliz estoy de estar aquí, comadre, en el reverpero donde estamos las mujeres más hermosas de la televisión dominicana. Es verdad. Aquí están las mujeres más hermosas de la televisión dominicana. ¡Duélele a quien le duela! Beba, una cosa. ¿Tú sabes que si yo hubiese nacido así con la rayita abajo como tu usuario, yo fuera Bebas Rojas? Yo fuera una mujer empoderada. Porque tú eres como mi hermana gemela. Pero, oye, hermana, la gente no sabe tu nombre. Los televidentes en este horario no saben tu nombre y yo quiero que te presentes formalmente en el reverpero. ¡Hola, público! Mi nombre es Mari Florazo. Mari Florazo para servirle. Aprendas ese nombre porque ustedes me van a ver mucho por aquí. ¿Comadre? ¡Oigan bien! ¡Es Mari Florazo! Mari Florazo para servirle, mi amor. Comadre, estoy tan feliz porque recién acaba de pasar el mes del orgullo, el orgullo gay de la comunidad. Y yo quiero aprovechar este espacio del reverpero pues para darle la bienvenida a Pablo Alborán. ¡Pablito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Pablito! Bienvenido a la comunidad. Eso, eso, yo le voy a decir algo, hermana. Usted está muy contenta porque Pablo salió del clóset, pero muchas mujeres están en depresión desde que Pablo dijo que era una hermanaza de la vida. Mira, hay algo de Pablo que a mí me gusta porque cuando él dio esa declaración aquí en el reverpero, él dijo que le gustaba un flaco así que se llama Emilio y a mí también me encanta. Yo llegué, yo llegué y desde que llegué es ubicándolo, pero flaco, te voy a encontrar. Beba, tú sabes que esos flacos viven lejos. ¿Qué? Lejos. ¿Los flacitos viven lejos? Y Emilio tiene cara de que vive después del puente. ¡Ay, pero no me hagas eso porque es que hay muchos gorditos! Entonces, los gorditos viven cerca. Bueno, en su gran mayoría, Beba, pero también, también, darle la bienvenida a Johnny Sky. Nadie se acuerda de Johnny Sky, pero el pobrecito, dos días después de Pablo Alborán, también salió del clóset y vino a la comunidad. ¡Bienvenido, Johnny! ¡Ay, Johnny Sky quedó, mi amor, detrás de la ambulancia porque entre Pablo y Sky, imagínate. Pero la gente no se debe sorprender por eso porque mírale el nombre, Johnny Sky. Te lo está diciendo, Johnny Sky. Un hombre muy gay, es verdad. Sí. Sí, 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 tienes razón. Comadre, pero... Quinti. Dentro de esos hombres que a mí me gustaría que fueran también de la comunidad, está ese actor, Beba, de la película. ¿Cuál? La película 300, yo no sé ni qué número es, comadre. No me los nombres. Yo vi, yo vi a ese hombre en esa película y yo me puse mala. ¿A que las chicas sí saben cuál es la película? Máximo. Máximo. ¡Ay, él es lo máximo! Él es lo máximo. Él es lo máximo. Mira esa foto, Beba, de Máximo. No, ¿dónde? Ay, mírala ya, esa mirada penetrante. Ay, Máximo, no penetres tanto con esa mirada. Pero Máximo está buenísimo. Beba, desde que yo vi esa película, todos los días yo tengo sueños húmedos. Pero, por favor, hermana, usted no puede decir eso acá así, así, tan a la ligera. Ay, no, comadre, es que no es por eso. Lo que pasa es que, atención, tú, Darío, dueño de la casa donde yo vivo, arreglame la gotera del techo porque se me está mojando la cama. ¡Ah! Era por la gotera. Claro, comadre, claro. Yo pensando mal, es que usted dice sueños húmedos y cosas así que se mojan y yo me asusté. ¡Ah, es por eso! Sí. Ay, comadre, una paja. Una... Ay, de tu techo se habrá caído. Comadre. Usted todas las pajas las recogí así. Ay, bueno, las que son bonitas. Mira esta doradita. Pero, pero, mi amor, el que te conté, el que te conté se le va directo para allá, para donde están los hombres. A mi vida. Comadre, también dentro de la comunidad hay unos personajes que todavía no se han dado como ese chance de decir, mira, yo soy mariflor también. Mariflorazo también. ¡Ah! ¡No! Pero dígame algo. ¿Usted maneja esa información? ¿Usted podría... Claro que sí. ...darnos esa exclusiva en el reperpero? Comadre, yo tengo una lista extensa, pero voy a empezar por J Balvin. ¡No! ¿Cómo que J Balvin? ¡No! Claro, comadre, claro, J Balvin, porque él, atento a colores, ya ha formado, mi amor, toda la bandera de la comunidad y eso hay que revisarlo. No me diga eso, por favor. J Balvin es un hombre, macho vernáculo. También, Beba, otros que hay que revisar son Carlitos Way y Crazy Distance. ¡Ey! ¿Cómo que Carlitos Way? Crazy Distance. ¿Qué? ¿Crazy? ¿No? Sí. Pero Crazy, ¿qué consagra? ¿Cómo usted va a decir eso? Comadre, mire, yo agradezco todas las canciones que ellos tienen de la comunidad, pero eso hay que revisarlo también. Y mire esa foto, mire esa foto que está saliendo ahora mismo de Crazy Design con otro hombre y eso todavía no se ha aclarado, comadre. No se ha aclarado y míralo con otro moreno, se ve que le gusta así, que vivan lejos igual que él porque es coloso. ¿Y cómo usted sabe que vive lejos? Comadre, uno maneja informaciones, una tiene fotos. ¡Ay, Dios mío! Pero yo no creo, honestamente yo no creo. Bueno, eso hay que revisarlo y también, comadre, en mi lista está, mírenlos ahí. ¿Quiénes son esos? Mírenlos ahí, Prince Royce y Maluma. Yo sé, yo sé, beba, que ellos están esperando así como, como coger un poquito más de fama para lanzarse y declararse, así como lo hizo Ricky Martin, pero mi amor, ya dilo, dilo, soy Mariflor, dilo, que te salga, siéntate orgulloso. ¿Usted cree realmente que Maluma? Claro que sí, comadre, mire, mire esa foto como Prince Royce se le encarama como un cadillo a Maluma. A ver. Comadre, mire, yo nací partida, más partida que una pizza y yo jamás me la he pegado así a un hombre, jamás, con ese deseo, con esa hambre, con ese sexo. La imagen sí está muy fuerte, es verdad, la imagen está, señores, hay que revisar, sí. Y además, miren ese video de Maluma, tírenme el video de Maluma, por favor, tírenme el videíto de Maluma. ¡Ay! ¡Ay! Tomadre, eso hay que revisarlo también, eso hay que revisarlo también. Y esta noche, ¿cuál es mi cámara? Esta noche, en el reperpero, yo tengo una declaración. Declare, aproveche, aproveche. Tengo una declaración. A ver, ¿cuál es? Estuve con Maluma. ¿Qué? No, no puede ser, ¿en la intimidad? Sí. ¿Tú estuviste con Maluma, Mari? Sí, tuvimos contacto Carnalch. ¡Ay, Dios mío! Pero, no, 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 no. Y tengo pruebas, Beba. Ah, eso era lo que le iba a decir, que sin pruebas no se vale. Claro, yo tengo pruebas, Beba. O pruébelo en el reperpero. Miren por aquí. Beba, agárreme el micrófono, por favor. Yo sé que no somos de ahí, pero, por favor, esto no sé. Miren esto. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Y esa trompa? Esa es la tanguita que yo usé con Maluma porque él tenía una fantasía. Mírenla aquí, ¿dónde está mi cámara? Esa es la tanguita. Él me dijo, ay, yo quiero ponerme una tanguita de trompa. Y yo, bueno, está bien, dale. Pero, ¿por qué? Porque no me llenó la trompa. ¡Ah! ¿Quedó vacía la trompa? Quedó vacíta la trompa, comadre. y usted me había dicho que lo flacó. Pero entonces... Sí, parece que ahí la ley de la L aplica. Señores, no, yo estoy mala con esto de Maluma. Mejor, dele un consejo a toda esa gente que nos está viendo en este momento, por favor, Mariflorazo. Toda esa gente que no se ha decidido, por favor, ¡libérate! 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 ¡Ay, un reperferro! ¡Ay, un reperferro! ¡El barrio está encendido! ¡Llamen a los mundos! Sí, déjeme. Déjeme hablar, déjeme hablar. Miren, yo sé que usted está molesta porque la habitación huele a desinfectante. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted prefiere que huela a cerveza? ¿Eh? Porque la gente lleva botando cerveza o cigarrillo. ¿Es mejor que huela a desinfectante? ¡Diablo! Esto exige la gente. Saludos, buenas. Saludos. Hola, ¿qué es eso? Se ve que viene a gozar. Está cuadrado. Vengo armado, vengo armado. Bien, bien. La habitación número 5 está preparada y lista para ustedes. La habitación 5 es en 4. Solamente son 1,500 pesos si va de paso o 2,400 si va a amanecer. ¿Es de paso? Pues ya le cobré 1,500. Puede ir a la habitación número 5. Papi, pregúntale ese alumbre. Sí, sí, sí. En la baja, en el gabinete hay alumbre. No se preocupe, que hay contenido, pues. Bueno, bueno. La alumbre. Ay, papi. Ay, Dios mío. No huele a cerveza, ¿no? Como estaba diciendo. No, huele a... Huele a... ¿A qué? No, a... Pero ven, bájamela tú. A mí me gusta que tú me la bajes. Sí, porque es que me quedo un poquito ajustada. Sí. Vaya, tilín. Dale, tilín. A la mierda, tilín. Debes de controlarte un poquito porque ya tú estás acostumbrado a comerte esto. No, pero claro que sí, mami. Pero se tiene que quitar el pantalón. ¿De verdad? Sí, tú te quitas los panties. No, porque tú nada más tienes que abrir ahí, ¿ya? Sí. No, yo desenfundo por aquí. También desenfundo. No, desfundo. Vamos, 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 vamos. Espérate. Pero ven, el pantalón suyo. Pero espérate, ¿qué? Ajá. Dí, ¿qué? Ven, ven, ven. Que se abre por ahí. Quítate aquí arriba. ¡Ja, ja, 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 ja! 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 Mira, acaso está guay. Sí, me acuerdo. Ven, 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 ven. Vamos a comer. Sí. ¿Quién le da a quién primero? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ese es... Ok, está bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ma, ja! Saludos, este de ustedes no tiene letrero ahí afuera, pero usted es el hotel de Perfero. El hotel de Perfero, sí. Por casualidad, aquí entró un flaquito, altico, que tiene una rayita en la piel ahí, una rayita en la siena. Mire, nosotros por ética no podemos dar información ni divulgar información de nuestro cliente, así que no puedo responderle, lo siento. Oiga, hágame el maldito favor de decirme si mi maldito marido está aquí, porque yo soy una maldita mujer loca, que no me quiero parar, y yo sé que él se metió aquí. Dígame la maldita verdad. Bájeme la voz, por favor. A mí usted no tiene que ponerme el espíritu a mi voz, ni volumen, ni nada. Dígame, ¿está aquí o no está aquí? Sí, está aquí, está aquí. Su marido está aquí, pero usted no puede pasar, y yo no le voy a decir la habitación, porque yo tengo que proteger el secreto. Oiga, si usted no me dice a mí cuál habitación es que está metido ese sucio del marido mío, y yo voy a decir que aquí venden drogas, y voy a hacer un lío. Dígame lo que usted le dé la gana, yo no lo voy a decir, porque a mí me ampara la pulcritud. Quiero que me diga, que me diga en qué habitación, que yo voy a hacer un maldito ejemplo, doña. Yo nunca voy a decir que está en la habitación número cinco, nunca voy a decir eso, porque es que no me compete. Dígame, perdón, ya no le dé duro. Pero miren qué posición es que la tienes, hijo de la gana. ¡Ay, no me va a arrastrarme ahí! ¡Ay, no me va a arrastrarme aquí! Vamos ahí. ¡Carave! Pero me va a arrastrarme en la oreja. Y otra cosa, y no te arranco lo otro, no te arranco lo otro, porque tiene el pantano. Déjame hablar. Pues ratrero, abusador, en mi casa ni agua hay para bañarse. Y tú con esa ratrera en este hotel. Pero eso fue que vine a lavarme aquí. Ay, Dios mío. Ay, pero ¿y por qué diablos que tú me estás engañando? Yo tengo lo mismo que ella. Pero tú no tienes que andar atrás de mí. Si yo salgo a la calle, tienes que quererme que estoy trabajando. Pero trabajando con esa sinvergüenza, con la nalga pelada afuera. Sí, mamí, pero... No, espérate. Malo, ¿por qué tú le dijiste en la habitación que yo estoy? Porque el hotel es que se supone que el hotel es para pegar cuernos. Las cabañas son para pegar cuernos. Es que va a un hotel y una cabañas porque anda pegando cuernos. ¿Cómo el encarnado le va a decir a la mujer dónde está el marido? Es que ella me presionó. ¡Ya me lo presioné! Aunque hay que ponerle una demanda. Te voy a demandar. Te voy a demandar. Te voy a demandar. Te voy a demandar. Demándalo. ¿Por qué? Porque tú no tenías que decirme a mí que mi marido estaba ahí ahora. 300 mil pesos. Pero usted fue quien me presionó a decirlo. ¿Yo? Pero lo dijiste. 300 mil pesos es una demanda. Porque usted no tiene derecho a decir dónde está la gente en el hotel. Una internización por el sufrimiento de un cuerno. 300 mil pesos. Sí, vamos a demandar. No, no, no. Señores, no me digan. No me digan. ¡Ay! Discúlpenme. Pues yo seguí morita. Están tranquilos. Miren, yo soy nuevo en este trabajo. No demanden al hotel que eso me puede traer problemas. Miren, yo estoy dispuesto a darle a ustedes 40 mil pesos ahora calientes para que eso se quede así y que nadie sepa nada. Ayúdenme. Bueno, para boca va a ser un diente. Sí, ven. 40 mil. Tú coges 40. Claro. Ahí están los 40 mil. Callados, no digan que yo... A mí se me zapó. No lo vuelvo a hacer. No, sea más discreto. Aunque yo le meta presión, no me coja mi maldita presión. Porque mira, ahora yo estoy sufriendo. Yo estoy sufriendo. Usted me había dicho, no, él no está aquí ya. Y vayase de mi hotel y yo me voy tranquila. Por otro lado. Y pienso que el de otro. Ah, mi amor, nos vemos ahorita. Déjame terminar y quitarme la ropa porque no me se puede pasar. ¿Y tú? Yo me puedo ir ya. A mí no me importa. Nos vemos en la casa, oí. Está bien, mami. Ya voy, ya voy. Wow. ¿Me puedo ir? ¿Qué? ¿Me puedo ir? Pues este yo lo acabé ya. Oye, pero mire, yo no sé cómo usted aguanta una esposa así con ese pico y esa mujer así tan rabiosa. ¿Qué, la rubia esa? Sí. No, ella no es esposa mía. ¿Cómo que no es su esposa? Espérese un momentico. Espérese un momentico. Ella dijo aquí que era su esposa. No, esa es una alumna del taller de actuación de Josema que estaba ensayando un libreto para una obra que tienen en Chao. Espérate. ¿Es un ensayo que usted estaba haciendo? Es un ensayo. Ay, diablo. Qué susto. Ustedes me dieron. Cuidame mi cuarenta mil pesos, por favor. El libreto no dice que se devuelven los cuarenta. ¡Ey, ey! Espírate. ¡Ey! ¡Mi cuarenta! Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago. Como esta carnita, heavy con todo lo power y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con flow. Ya tú sabes. ¡Libera tus gigas! ¡Activa tu combo con flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado! ¡Viva libre! ¡Mejor red! ¡Mejores planes! ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! La tecnología avanza cada día y el Grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles, la más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. De mi lado. De lo que hay. Triste. Chifá, tú la bienvenida que lo que hay. Muchas gracias. Solo necesitamos fe, preparación, talento y que alguien, en algún momento, nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras, le lleves un mensaje a toda la población que nos ve, precisamente a los jóvenes principalmente, que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje, y es lo que pretendo hacer con mi voz en todo este tiempo, es que recuperemos los valores, que recuperemos esto que se ha perdido, que recuperemos la buena música, el contenido de calidad. Exclusivas. La voz favorita, Joaquín Díaz. Desde las 11 de la mañana, ¿Qué es lo que hay? Por Telemicro. Nosotros nuestros 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 continually públicos respetados. ¡Gracias! ¿Será? Sí, sí, tiene que ser reloj. Por favor, por favor. Vamos a hacerlo un poquito rápido, que hay más... No, coja su cartera y hay que chequearla, por favor. Sí. Sí, hay que chequearla, sí. Sí, 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 sí. La cabenita. Por favor. No, 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 coja. Hay que chequearlo y disculpe, disculpe, pero son cosas ya... El mismo drama. Síganme aquí, por favor. Síganme por aquí, por aquí, por aquí. Ay, Dios mío, por qué no puedo. Pero que lo hagan rápido, porque estamos apurados, el vuelo no va a dejar. Bueno, se toma su tiempo. Aquí nadie va a cenar rápido. Así que no aumenta presión. Señor Augusto, nunca tenemos tiempo. Usted no va a perder todo. Exacto. A las dos jovencitas aquí, le pito, yo no sé qué hace esta señora. ¿Qué toma usted? Ella es la manager de nosotros. Ellas son bailarinas, yo soy la manager, vamos a una presentación en Houston, el vuelo ya va a salir y necesitamos irnos. Se van, se van, pero tengo que revistar. Si le pito... Pero, hermano, rápido. Espere, abreme la presión. Toma la maneta ahí. Toma la maneta ahí. Toma la maneta ahí. ¡Cala, no se quiere meter la barra! Ya, ya. ¡Muy bien! ¡Qué cúmulo! ¡Muy bien! ¡Aaah! Coño, coño... ¡La bailarina es esta! Pero, eso son cosas personales. ¿Cuál es de esto? Pero, esos son gatos, coño. Con el piloto le puede dar el piloto en la cabeza. A ella le llamamos la gozona porque ella no puede viajar sin eso. Con ese, con este le puede dar el piloto en la cabeza, con ese. y y y y y y y ¡Cállate! 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 ¡Miria es la vida propia! ¡Después no me va a alcanzar la batería! ¡No me la gasto! ¡Ah, bien! ¡Ahí no hay nada! ¡Vamos a buscar! ¡Ah! 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 ¿Qué tal? Esta bailarina como el diablo pero me ha ca... ¿Qué? ¿Aquí la bailarina como yo? ¿Qué? Parece un paleta Ah, pero mira, este viene... ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Ah! ¡Qué bailarina! ¡Ah! ¡Agárramelo ahí! ¡Agárramelo ahí! ¡Agárramelo ahí! ¡Agárramelo duro! ¡Espérzame! ¡Agárralo ahí! ¡Dóme lo suelte! ¡Agárramelo ahí! ¡Ah! ¡Ajá! ¡No lo van a encantar eso! ¡La funda! ¡Un pepino! ¡Se están en uno personal! ¡Vale intimidar! ¡Coño, pero coño! ¡Un pepino! ¡Coño! ¡Pero un pepino! ¡Está bien ese! ¡Pero un pepino! ¡Ay! ¡Para comérselo! ¡Yo sé! ¡Para comérselo! 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 ¡Ya! 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 ¡No tengo nada! ¡Ya no tengo nada! ¡Ya no tengo nada! lo único que ella tiene estos negros aquí más nada está bien señor gusta pero rápido miren me la va a gastar así despacito morena esto es lo que pasa el restaurante huele bien el puño y usted tiene que estar tan cerca de ella esto es mi trabajo no tengo nada miren aquí no hay nada 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 bien Sí, ponme ahí por allí. ¡Vámonos! Llegó un trumbo que estaba allí. No, no, no lo sé. Karina, vístete, vamos. No, que se va para donde. Venga acá. Tiene que debiter, Sintén. ¿Cómo que debe vestirse? Tiene que quitarse la ropa. ¡A mí no me pitó! No, pero en algún lado está la vaina. ¿Cómo se lleva ustedes lo que son de bailarines? ¿En algún lado? Revisa, porque esto me parece una falta de autoridad. Porque a mí no me pitó, y si no me pitó es porque yo no tengo nada. ¿Qué saben? Soy yo aquí. Ustedes, si quieren viajar, tienen que llevar una maldita de ropa. Si no se quedan aquí. Es que saben. Sin pique. Sin pique, coño. Me parece un abuso de autoridad. Abuso, abuso... ¡Santo Padre! ¡Carajo! ¡Ya! Oye, y se me preguntan cuándo fue que se le va alfa de Colombia. ¡Faa! ¡Faa! Ve algo. Ve algo extraño. Una vaina rara. 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 Es que está vibrando. Espérense. Va a tener que carniarla. Tengo que carniarla a las tres. A todas? Sí. A las tres. Venga, que son. They're nervous. Venga, Jackie. Nada. Nada. Adelante. ¡Van! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Que de la vuelta! ¡Que de la vuelta! a la vuelta, yo estaba- a la vuelta. para mí el viaje no va pero y por qué el viaje no va porque la prueba de que ustedes son narcotraficantes la tiene ahí adentro y yo tengo que sacársela hay un refresquero el barrio está encendido llamen a los bomberos mire señor, usted duró cuatro días aquí en el hotel, se bebió siete mojitos no, no, pero voy a ser sincero, aquí me tratan tan bien que no me dé detalle, dígame cuánto es no, lo que me llama la atención son las cuatro tiras de jabón de cuava de verdad nosotros ponemos una y usted buscó tres, ¿por qué tantos? lo que pasa es que tú sabes que yo... la higiene... no, yo duré una vez tres años preso y de los tres años me bañé uno con todo eso hace cuarenta y dos mil pesos denme la tarjeta señor este es un hotel reputado, este hotel está ubicado en Glasgow ¿Y cuántos jabones para que usted mene? Bueno, 37, 42 mil. Gracias, gracias. Muy bien, vamos a ir aquí. Oh, oh, oh. ¡Oh, Jacobo! ¡Oh, oh, oh! ¡Bial! ¡Jacobito! ¡Chacho! ¡Caramba, Jacobo! Desde el año pasado, caramba. ¿Y cómo va todo, Jacobo? No, todo bien. Si tú supieras que este año me está yendo bien. No creo que te está yendo muy bien. No, no, no. No creo que te está yendo muy bien, no. No, porque cuando a uno le está yendo bien, uno empieza bien y tú empezaste más. Yo soy un tipo, tú me conoces, que no tengo pelo en la lengua. Tú sabes cómo soy yo. Y el hombre tiene que me... El hombre tiene que me dice para andar con baila. ¡Jajaja! Tú no eres... Tú no eres ese tipo de hombre que anda con cualquier baila. Yo te conozco a ti. No, pero tranquilo. Espérate, 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 Jacobo. Y yo me aconsejo. Yo conozco a tu familia. Yo conozco a tu familia. Y tu familia se da cuenta que tú andas con esta vaina y qué es lo que van a decir. ¡Jacobito! ¡Jacobito! Entonces me van a mandar que te aconseje. Entonces te aconsejo ahora. No se anda con todo tipo de vaina. No, pero imagínate, es mi novia. ¡Jacobito! Tranquilo, no hables. No hables. No hables, tranquilo. Espérate, mi amor, también. Déjalo que esos no son vientos que tumban coco. Tranquilo, deja que la gente se desahogue. Y mayor que me voy a comer esos coco. ¡Claro! Porque hay personas que después que tienen la oportunidad y tienen una buena mujer a su lado y que se le va porque no sirven para nada, entonces tú lo ves, que se le encuentra por ahí y quiere venir a zarar. Porque para eso es que sirven nada más. Porque no es por nada, mi amor. Pero tú te das cuenta del monumento de mujer que tú te has hecho. ¡Una mamazón! No es todo el mundo, mi amor, que tiene el privilegio de tener por tantos años a una mujer a su lado. Además, además, mi amor, para darte este bombón, para darte este bombón fue mucho lo que tú tuviste que dar con toda. ¿Entiendes? Entonces no es así. Yo no estoy en perder el tiempo. ¡Jacobito! ¡Jacobito! Yo soy una guaguita que coge plátano. Así que no te llenes de cosas que digan por ahí, que no tienen importancia. Haz creer que son pajas en el viento. De eso estaba yo cansado, oye. Por eso no me metí contigo. ¡Jacobito, coño! ¡Jacobito! Te vas tú a dejar... ¿Tú le pediste la cédula a ella? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, como usted esta vaina, como usted esta situación, lo primero que tiene que tener una puta, es la cédula. Ahora cualquiera, cualquiera engaña a cualquiera. Ahí anda Felfita la Grande, Santiago, que cualquiera cree que es una maldita menor. Usted tiene que primero... Usted es un tipo de familia. Primero mire con quién usted anda. ¿Quién creen? No se están fichadas. Son mujeres que se la buscan, que se la buscan y están fichadas. Entonces usted tiene que saber con quién usted anda. Usted no anda... Uy, yo soy un hombre de familia como tú. A mí lo que me da pique. Yo no puedo creer, Jacobito, que tú te vas a dejar amedrentar, amedrentar de una persona que no vale la pena. Yo no puedo creer que tú vas a dejarte agachar la cabeza, porque lo mismo que tiene él ahí, lo mismo que tiene él ahí, lo tienes tú también. Dale valor. Dale valor. Tú te vas a dejar amedrentar de una gente que simplemente por lo que él diga es importante. Él es lo que sabe. Yo no puedo creer, Jacobito, que tú vas a dejar de amedrentar un hombre, supuestamente un hombre, así que usted le puede decir, vas a dejar de hablar y pararte de una gente que no vale la pena. No, no, no. Ahí está mi cédula que saque la de ella. A ver. El amor no tiene nada. El amor no tiene nada. El amor no tiene nada. No te debes manipular. No te debes manipular. A ver si vuelvo. ¿Sabes qué? Yo no voy a pedir más mi tiempo contigo. No, mi amor. Pero yo no voy a pedir más mi tiempo contigo. No voy a pedir más mi tiempo contigo. Porque él tiene rap solo. Y te vas a quedar en la boca con tu paldita patita. No, no, mi amor. Mira. Te puedes quedar ahí. Que tengo root ball en la olada en la... O mejor, ¿qué te ha pasado a ti el día de eso? Diablo. Mira dónde se va a montar un motor ahora, porque sube a montar el aire. Una mujer con esa paldita que se monta en un motor. ¿Qué tú esperas de ella? No, pero... Tú hiciste lo que tenías que hacer. Dale, vete más. ¿Dónde vas? ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Que me voy de aquí del hotel. ¿Y esta maldita patilla? ¿Me la vas a dejar en el buch? ¿A que no adivinas, mi amor? Ven, ven, pasa. Cada vez que tú me traes a mí esta cabaña, a mí me da un miedo del diablo. Ay, pero ven, acércate. Tú sabes que yo fui a un feng shui sexual. No sé qué, pero suena bonito. Bueno. Se oye bien lindo. Fui a un feng shui sexual y todo lo que está en esta habitación está predeterminado para tener sexo salvaje. Sexo rudo. Y el sexo tiene que ser rudo. El sexo... Salvaje y rudo. Y vas a quedar... Seco. Es más, hoy no va a quedar ni una gota de ti. Pero yo me pregunto, ¿tú me amas o tú me odias? Las dos cosas. Porque cuando una mujer la ama tiene que ser cariñosa, tiene que ser diferente. ¿Sabes qué? Es más, hoy tengo un fuego. Un fuego que vas a tener que llamar... Bueno, si no te avivas, vas a tener que llamar a siete negros para que me lo calmen. Hasta con el delivery soy capaz de hacerlo. Pero ¿y por qué negro? Es una vaina que yo no entiendo. ¿Por qué tengo un fetiche con un negro? El único que le quita un fuego a una mujer es un negro. Tú estás muy equivocada. Sí. No, maestro. No. Pero ya te equivoques que tienen las mujeres. Que tienen que buscar un negro para que me quite el fuego. Así como tú me ves a mí. Oye, mucho cuidado, no te equivocas conmigo. Que yo estoy relajando aquí, pero yo soy el diablo. Oye, te lo estoy diciendo. No te equivocas conmigo, te lo estoy diciendo. Ve acá. Yo estoy sintiendo que se me están cayendo los pantalones hace rato. ¿Y dónde está mi correa? ¿Tú no sabes que yo tengo que...? ¡Ay! Aquí está tu correa. ¿Y cuándo tú me quitaste la correa? Ah, pero esta mujer es el diablo. Yo te dije que todo lo que estaba aquí estaba predestinado para tener sexo. ¡Ah! ¡Oh! Así, salvaje. No, no, yo te voy a... Pero no me la quites. No, pero espérate, mami. Espérate. Suéltala, suéltala a la buena. Eso es violencia. Mira, es más... La violencia no es buena. Aparte del Feng Shui sexual que fui, también fui... ¿Feng Shui? Sexual. Feng Shui. Sí. También fui a... Déjela así, maestro. A parte del Feng Shui sexual, también fui a un terapeuta sexual. Y lo he llamado para que venga aquí, para que te enseñe algunos trucos. Porque de verdad, o sea, tú no me estás tratando como yo quisiera que me trates. Yo te amo, te adoro, pero... Lo contraté para que él viniera y nos diera unos... Yo... Yo no me opongo. Unos consejitos, mi amor. Yo te voy a decir una cosa. Si la idea es... El público, el público a mí me tiene... Me tiene... Me tiene con ansias. Me tiene loca. Siempre me piden que haga algo que ya yo no quiero hacer, mi amor. Pero es que... Si ellos me lo piden, yo tengo que darle lo que ellos quieren. El público... Y eso es lo que ellos quieren. Entonces... Es lo que ellos me piden, y si ellos me piden, yo tengo que complacerlo. Tú quieres que yo haga lo que ellos me están pidiendo. Si yo hago... Si, eso es lo que te piden. Eso es lo que te piden. ¿Tú quieres que yo haga lo que ellos me están pidiendo? Si yo hago... ¿Tú quieres que yo haga lo que ellos me están pidiendo? Si yo hago lo que ellos me piden, tú puedes hacer lo que ellos te piden a ti. ¿Qué te piden a ti? Ellas piden... ¡Oh! ¿Tú quieres que yo haga lo que ellos me están pidiendo? ¿Qué? Te mato aquí en la cama yo así. Es que eso es lo que quiero que me mates. Pero haciendo el amor, la mujer no se toca ni con el pétalo de una ropa. Sí, pero vamos a esperar un poco a que llegue el terapeuta para que él... Dime una cosa, ¿tú me quieres a mí de verdad? Te amo. ¿Eh? Te amo. ¿En serio? Sí, mi amor. ¿Y por qué tú me maltrata tanto así a mí? Eso a mí me gusta. Saludos. ¿Cómo están? ¿Y este qué es? Este es el terapeuta. Yo soy Sebastián Ríos, terapeuta sexual que hace a las mujeres obedecerse como un río. Por eso es mi nombre de Sebastián Ríos. Tengo todas las técnicas para aprender a tocar... ¡Ey! ¡Ey! Ah, perdón. ¡Ey! Para poder tocar a una mujer. Está bien que yo me veo bien. Para poder sentirla, abrazarla, penetrarla hasta su corazón. ¡Oh! Mucho más. Sebastián Ríos. Sebastián Ríos. Un placer. Mucho gusto. ¿Ustedes? A mí me dicen Catalino. Catalino. Un placer Catalino. Sí, el esposo de la Intensa. Tengo entendido, señor Catalino, que usted no sabe cómo tocar a esta mujer y que ella finge los orgasmos en la cama. Ella me está fingiendo, pero no es que yo no sé, es que a ella como que no le gusta como yo la toco. Entonces yo quiero que usted me enseñe cómo se toca. No se preocupe. Para eso lo traje. Para eso estoy aquí. ¿Estoy bien aquí o me pongo atrás? Usted quédese ahí mirando. Quédese ahí mirando. Lo primero es que a la mujer debe tomarla por la cintura suavemente. Mire cómo cambia su rostro. Inmediatamente la tomo por la cintura. Se sonrojó. Le tiene que pasar el cuello así suavemente por el rostro. Mire cómo se pone. Oh, Dios. Le pasa estos dedos. No todos, solo algunos. ¿Por dónde? Por aquí. ¡Ah! Yo dije porque todo eso odeo, ¿no? Le pasa algunos deditos para que ella erice su piel. Y luego cuando la tiene así amarradita de la cintura, la pega bien fuerte de usted. ¡Qué bien! Para que ella sienta que usted es miembro de algún club. ¡Oh! Déjalo que él haga una probadita a ver si él aprendió algo. Déjale, déjale. Déjale una probadita. ¡No! 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 ¡No seas tan brusco! ¡No, animal! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡No seas bruto! ¡No seas tan brusco! Perdón. Por eso es que tú te ganas tu galleta. Claro, aquí será su estilo. Ese es mi estilo. Entonces la tomas así por la cintura suavemente para que ella sienta tu piel y sienta tu testosterona. ¿Tu qué? Tus testosteronas. ¡Oh! Y de este lado le pasas la mano de la misma forma y aprovechas que ella está así. Y cante, le robas un beso en la bosca. ¿Ya aprendiste cómo se le roba un beso en la bosca? No, no, no. Espérate. Espérate. Déjame hacer esa parte. Déjame hacer esa parte. Entonces, la agarra por atrás y con esos dedos la toca suavemente y la va tocando. Y... 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 Ve acá, una pregunta loco. Yo te voy a hacer una pregunta porque tú eres el profesional, aquí. Yo soy el profesional de esto. Sebastián Rios, el que te hace humedecer como un río. ¿Cómo es que tú sabes cuáles son los puntos de la mujer mía se siente? Oh que ella me lo enseñó anoche cuando yo vine. ¡Ah! Ay manita, qué bueno que te encuentro. ¿Qué te pasa, mana? Ay, yo tengo miedo. Miedo terrible. Me da toda vergüenza el cliente. Pero dime, manita, ¿qué te pasa? Tú sabes que Juancho, el papi chulo del barrio, él fue a mi casa y se me insinuó y me dijo que diera momambo. Y yo acepté. Y tú sabes que él es medio hablador y tú lo dices. Ay, Dios mío, pero tú sí eres tonta, muchacha. Yo tengo miedo ahora que él me desacredite. Ay, Dios mío, la propuesta que él me hizo a mí fue peor. ¿Cuál? Mi amor, me dijo que quiero hacer un trío en tu casa. Pero yo no acepté porque yo sí soy inteligente. ¿Y qué tú hiciste? Le dije que lo hiciéramos en su casa, mi amor. Y me voy porque me está esperando. Les pedí que vinieran porque necesito que hablemos de la producción. Ustedes saben que esto es una zona franca. Aquí hacemos pantalones. Y ustedes han bajado sus números de producción de una manera increíble. Y quisiera que me expliquen qué es lo que está pasando. Pero yo le hice dos ayer. Ese es el problema. Tú corrías, hacía 35 pantalones y está haciendo dos. Yo le voy a decir qué es lo que está pasando. Usted ve el empleado de ese, el morenito. Ah, sí, Federico. Ay, Dios mío, Federico. Ay, Federico. Ay, Federico. Este Federico tiene un sexapil. Yo lo sigo por TikTok y esos videos que sube tan sexy, lo derrite, lo que me va a descontentrar. Oye, es que donde llega Federico, hay que mirarlo. Hay que voltearse a mirar a Federico. Eso es un movimiento. No, como ves, eso me quito, yo tengo ahí. Ajá. Eso fue una aguja que se me clavó, cuando yo vi que Federico pasó así por ahí. Eso sí, cuando te lo chupé, me viene chupando. Yo no puedo creer que el electricista, el que contratamos para reparar las máquinas, un electricista, dice que el que tiene un sexapil, que la tiene loca usted. Es que el sospecho y cablos, bueno, pero una cosa no quita a lo otro. Pero ¿y cómo bajan? Yo quiero que me repare otra cosa. Es que, es que, es que déjeme llamar. Ay, ¿qué le voy a llamar? Sí, déjeme llamar. Ay, déjeme llamar. Por favor, secretaria, mándeme a Federico, el electricista. Ay, Federico. No, porque de verdad, yo quisiera que ustedes me expliquen bien eso, porque es que ustedes están bajando mucho su número de producción. Solamente obsérvenlo detenidamente. Estaba, estaba arreglando. Ay, Federico. Hola, Federico. Hola, creo que hay que comprar ese bombillo de ahí. Federico. ¿Usted podría, usted podría, por favor, desenroscar ese bombillo que está de arriba? Este. Ay, sí, tiene la vuelta. Uy, la vuelta. Ay, Federico. Federico. ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor! Federico, ya va. Este, Federico, ¿puedes poner la lámpara un poquito de este lado? Así para que nos denombre un poquito. Así. ¿Dónde te la puedo poner? Así. ¿Sabe que yo me dedico al electricismo? O sea, yo soy bueno con todo lo que tiene que ver con cables. ¡Ah, qué día! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Conéctame. Conéctame. Bien, Federico, ¿usted puede explicarle a mí? ¿Tiene dónde conectarla? Sí. ¿Usted puede explicarle a mí? ¿Por qué ella ha pagado su número de producción? ¿Usted puede explicarme qué es lo que está sucediendo? No sé, realmente no entiendo por qué puede ser eso. Tú sabes, tú sabes. Yo nunca he enamorado. Yo nunca he desperdiciado mi tiempo enamorándola a ella. Yo sencillamente tengo mi vaina por dentro y ya. Es el problema, que tiene la vaina por dentro. Yo quisiera que usted me diga, ¿qué es lo que usted hace? Eh, 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 el muñecito. ¡Ah, qué pederito! ¿Eso es lo que usted hace? Usted mueve la cintura, entonces ya dejan de producir. Es un tic nervioso, me aseguraron. Y señale cuando tú dices, sonar. Ah, no, cuando yo le hago como, sonar. Sonar. Está bien, vayan a su puesto de trabajo inmediatamente. Yo voy a hacer... Porque yo no soy un electricista. ¿Qué es lo que usted hace? El chico es de las poesías. El chico es de las poesías. Ay, me encanta, Federico. Vayan a su puesto que le voy a hacer. No, no va a que hacerla por eso. No, voy a dar una amonestación fuertemente. Tengo que hablar con él. Ay, cátelo bien, a Federico. Sí, ajá. Vayan a producir su bendito llene. ¡Ya! 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 Vamos a producir, que en este día te vamos a producir. ¡Vayan a trabajar! Sonar. ¡Fede! 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 Yo creo que soy un chamaquito chévere, chulo, que tengo mi vaina, mi swing por dentro. Yo no quiero que usted vaya a cancelarme por esa vaina ahora. No, yo no te voy a cancelar a ti. ¿No me va a cancelar? ¿Y me va a poner de castigo? Tampoco. ¿Y qué es lo que usted va a hacer conmigo? ¡Que me mueva la cintura otra vez! ¿Cómo que usted dice? ¡Tuna! ¡Fede! ¡Fede! ¡Fede aquí! ¡Fede! 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 Desde las 11 de la mañana, ¿Qué es lo que hay? Por Telemicro. ¡Fe! ¡Fede! 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 ¡Gracias por ver! Espérate, con este fundillo, espérate, ese tubo está endemoniado, hay que hacerle un exhaustivo, yo quería agarrar ese palo, sube y baje la mano para verlo, hay que hacerle algo a ese palo, se sientan empoderadas, el que pone Yomira, ¿dónde está la Yomira? ¡Ese está sirviendo un trago ahí abajo! ¿A dónde? ¡Señores, señores, señores! ¡Mujeres, llegó carne! ¡Señor, señores! ¡Señores! 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 ¡Adiós, vea, mamá! ¿Con qué culo podemos servirle? ¡Señores! ¡Que vengo del sur y estoy buscando carne! ¡Uy! ¡Haciendo que haya carne! ¡Se está pasando! ¡Mire, yo ando con mi cama arriba, donde me agarre la noche y me tiro! ¡Pero mire, si usted no tiene cuantos, puede ir por otro lado, porque aquí si no hay cheleo, no hay toteo! ¡Si usted no tiene cuantos, aquí no hay problema! ¡Esto es le petichato, carne de primera! ¡Mire, en Eizibao, en Eizibao, nosotros le decimos aceite, le decimos aceite al aceite! ¡Por eso nosotros en Eizibao no pasamos hambre, estamos siempre vendiendo vacas y tenemos dinero en el bocillo! ¡Para que usted vea que es el sur! ¡Pero, espérese, espérese, pero usted me tiene confundida! ¿De dónde diablo que usted es? ¿O es del sur o Eizibao? Mi mamá me tiró a mí en Eizibao, pero yo soy, mi papá Eizibao es del sur. Entonces yo, donde quiera que voy, tengo que darle ánimo a los dos, tengo que subir su patria. ¿Y de qué parte de Eizibao? De Eizibao, yo no sé, yo nada más nací allá. ¡Fíjame, cómo podemos servirle! ¡Ey, saca, saca, oye! ¡Mire, tiene polvo! ¡Así es que ando con mi cama, Danielito, eh! ¡¿Quién saca?! ¡A ti te van a sacar, vos estás siendo campesino! ¿Tú crees que yo no sé lo tuyo, eh? ¿Tú crees que es fácil venir aquí con un sombrerito y un campesino, ya es? ¡Vamos a esto! ¡A esto fuera, yo le pago por ahora! ¡Permisito! ¿Usted es Eizibao? ¡Adiós, ve a mamá! ¡No tengo que aquí besarse con una chiva! ¡No, yo quiero, yo quiero! ¡Y esta lo que el diablo, ¿de dónde esta lo que el diablo es?! ¡A que le están dando hierba a ella, eh! ¡No, yo quiero a ella! ¡Yo lo pongo! ¡Cógeselo, ve dándole! ¡Cógeselo, cógeselo! ¡Cógeselo, cógeselo! ¡Yo me quiero coser! ¡Que me lo meta, que después yo se lo meto eso en la boca a ella! ¡Dígame, dígame! ¡Me agarró el culo! ¡Eh! ¡Me agarró el culo! ¡Dígale que no me agarre el culo, no! ¡Los peloteros se dan por ahora! ¡El diablo, eso! ¡Los peloteros se dan por ahora! ¡El diablo! ¡En el sur hay unas lomas peladas que se parecen a eso! ¡Una loma peladita! ¡Ni hierba tiene! ¡Dígame, dígame rápido! ¿Qué? ¿Eso cuáles yo le pago por ahora? ¡Usted me está haciendo... ¿Cuánto cobra esa es para yo desahógame? ¡Diez mil pesos! ¡Diez mil pesos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con diez mil pesos agarro yo y siembro yuca, coño! Y vendo camiones y hago cincuenta mil, demasiado caro. ¿Pero qué? ¿Usted no sabe la inversión que hacen estas mujeres de aquí? Mira, una afeitadora cuesta doscientos setenta y cinco, dé la malita. Yo no he dicho que... Yo, si tiene pelo, no me importa. Yo no he mandado a afeitar. Ven acá, ven acá a ustedes. ¡Espérame un trago de eso! Ven acá a ustedes, cigüita, ven acá a cigüita. No, cigüita no. Perico. ¿Cuánto estamos hablando por el pedico este? Dale quince por su parte. ¡Quince mil pesos! Así mismo, como lo oyes. ¡Quince mil pesos! Con quince mil pesos compro yo una caja de jíbaros y siembro yautía ñemolea de esas que están caras de la yautía coco. Y la meto a cincuenta libres en camión. Oye, a los cueros de aquí le pongo el precio yo, porque no es verdad que usted va a venir de casa riando a ponerle el precio a la mujer de aquí. ¿Y cuánto cuesta la cosita de aquí? ¿Y cuánto cuesta la cosita de aquí? Vamos a dársela en ocho. Pero con ocho mil pesos compro yo el sur entero y parte del cibao. Mire, vamos a hacer una cosa, déjeme cruzar el baño. Ah, sí, cruzar el baño. Déjeme orinar, que yo creo que me voy a ir de aquí. Orine atrás del baño, porque está tapado. ¡Préndame esa licuadora! ¡Y la música, hay que bailar! Oiga, yo te voy a decir, hay un cliente exclusivo de aquí, que ustedes saben que es el espléndido, se llama Chulú, está de cumpleaños y hay que apagarle el abelito. ¡Yo se la pago! ¡Yo se la pago! ¡Jolita, yo quiero que... ¡Eso! ¡Eso! ¡Y el marido! ¡No, pero diga, que se me hace la licuadora, y que le veas... ¡Niere! ¡Niere! ¿A dónde es que tú vienes? ¡Ábrase a ti, amigo! ¡A dónde es que tú le pones? ¡Para los tres la licuadora! ¿Y cómo es que se hace la licuadora? ¡Niere! ¡La doña E! ¡He, dígame! ¡Qué ruido! Mire, ahí tiene $3,000 pesos. ¿Y esto por qué usted me está pagando? ¡Uy, cuando entré al baño ahí no encontré una chiva setia! Y nada más la vi que me miró y me hizo así, yo le dije, ¿qué es lo que? Ella me dijo tabla y yo le dije, pues vamos a darle tabla. Me voy, que me están llamando a las mujeres mías. Allá voy, viva. Hay un bombero, hay un repetero, hay un repetero. Mujeres tan candente, no hay quien le pague ese fuego. Hola. Hola, amiga. Ay, hola, amiga. ¿Cómo estás, chicas? ¿Todo bien? Súper bien. Pero veo que su casa está muy bonita, muy limpiecita. Ay, yo soy una mujer de doble cabina, ¿eh, muchacha? Porque, mira, yo arreglo mi casa. Miren cómo está impecable. No tengo ni un chinchín de polvo y un olor, mira. Que eso está de chupiute y de gemercabo. No, manita, pero bien, pero bien. Ay, lo que pasa es que cuando mi marido está trabajando, tú sabes que él dura una semana en el trabajo, y otra semana viene a la casa. Ay, ya, ya, cállate, ya, cállate. Yo trato de que cuando él llegue, encuentre mi casa olorosa. Ay, siempre pensando en el marito tuyo. Ay, ¿en qué voy a pensar? Ay, por Dios, mi amor, tú sabes que yo tengo el mío, yo tengo mi marido, pero también tengo un morenito ahí en del colmado, mi amor, el que me paga el salón, el que me da... Yo sabía que esos pelos que tú te pusiste no eran limpios. Ay, mi amor, es que lo que tiene que tener es un de fuego, mi hijita. Claro, pero tú tienes uno, el morenito. Claro, moren, tú sabes, el marido y el otro. Uy. Yo también, mi amor, yo tengo a mi marido, pero tengo un camionero... Ay, pero camionero, espérate, con el gusto que tú lo dices, dilo de nuevo. Tengo a mi marido, pero tengo un camionero llamado Manuel, mi amor, que me da mi rico mambo. Ay, pero qué dolosa tú eres, claro. No me digas que tú también tienes un marido y también tienes un amante. No, espérate, yo tengo un... Yo tengo mi marido, pero yo tengo un banquero, mi amor, que me tiene al día en todos los sentidos. Ay, marita, no, mi amor, mi amor. Ay, pero eso está muy bien, Julio, sal de ahí, que estas son más cuerderas que yo. Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago, como esta carnita, heavy con todo lo power y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con flow. Ya tú sabes, libera tus gigas, activa tu combo con flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado. Viva libre, mejor red, mejores planes. Viva, estamos de tu lado. La tecnología avanza cada día y el grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles, la más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. Los sábados por Telemicro la juventud se impone. ¡Qué lo que hay! Reportajes. Podrás conocer todo el país en Identidades de los Pueblos. Entrevistas. Solo necesitamos fe, preparación, talento y que alguien en algún momento nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras, le lleves un mensaje a toda la población que nos ve, precisamente a los jóvenes principalmente, que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje, y es lo que pretendo hacer con mi voz, en todo este tiempo, es que recuperemos los valores, que recuperemos esto que se ha perdido, que recuperemos la buena música, el contenido de calidad. Exclusivas. Desde las 11 de la mañana, ¿Qué lo que hay? Por Telemicro. ¡Suscríbete! 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 Los bomberos Hay un reperfero Bueno mi gente linda Que siempre sintoniza el reperfero Que bueno que siguen ahí en sintonía Y quiero que me sigan En mis redes sociales Arroba Antinea Suárez TV Y también en mi canal de YouTube Antinea TV Así es que ya ustedes saben No se muevan de sus asientos Y sigan disfrutando del contenido Que tenemos para ustedes Yo bebo Pero bebo muy poco Yo bebo Pero no me gusta Yo casi no bebo Pero cuando bebo Me convierto en otra persona Y esa persona bebe mucho Hay un reperfero Hay un reperfero Siéntese Yo quiero hacerle ¿Me puedo sentar? Ay ya me senté Yo quiero hacerle una confesión jefe No, no, espérese, espérese Yo siento No, no, espérese Ramona Espérese Ramona, espérese Ay, wow Ramona, ¿y qué es lo que le pasa a usted Ramona? Ramona, no Ramona No Ramona Ramona, yo soy su jefe Usted tiene que respetar Lo que pasa es que yo tengo una fantasía con usted Usted huele como rico Dios mío Yo quiero Quiero que usted me haga el amor No, escúseme, escúseme Ramona Parece que usted se está equivocando de gente Usted se está equivocando de gente Porque yo Yo no le gusto No, a usted le puede gustar cualquier hombre Pero que recuerde que yo soy un hombre casado Y soy respeto El respeto yo lo más Ay, diablo Ay, Dios mío Yo estoy enamorada de usted Dije que usted va a hacer el amor conmigo Diga que sí Te soy sincero Ramona Yo nunca pensé que usted me iba a tirar Porque yo a veces creo Como que yo nada más soy blanquito Y tengo los ojos lindos Y yo digo, diablo Y si usted dice que sí Yo lo voy a hacer La red no relaje Y tú sabes hacer eso Conchito, ¿y tú sabes hacer eso? No sé, no ¿Y tú haces eso bien? Sí, diga que sí Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Ve acá Lo vamos a hacer Pero callado Esto no lo puede saber nadie Yo soy un tipo casado Y recuerda que tú me dijiste que no me va a cobrar No, no, yo no le voy a cobrar ni un peso Con tal de que usted me haga así Ya yo se lo voy a cobrar ¿Tú sabes una cosa? ¿Qué? Lo que me gusta de las mujeres Es cuando me dicen No te voy a cobrar Porque yo siento que lo van a hacer por amor No por interés Es que usted me gusta, papi Vamos a cerrar esta oficina Vámonos de aquí Vamos a cerrar esto Ay, espérate, se pinta la abre Pero, pero, esto es callado, ¿ok? Ya tú sabes Usted tiene 500 pesos ahí Ramona, Ramona, ¿qué hablamos ahí adelante? Pero usted me dijo a mí que no me va a cobrar Pero que el dinero no es para mí Y para la seguridad Que nos estás echando para que no hable Ay, un refertero Ay, un refertero Ay, chica, pero Las cosas que yo escucho de ti No son muy bonitas No importa cuántas veces la serpiente cambia de piel Porque siempre seguirás siendo serpiente Y no importa cuántos hombres yo haya tenido Porque siempre seguiré siendo yo Yo he querido tener una familia con hombres de su edad Es verdad Sí Y yo no bebo nada, oíste Ay, yo espero que los tíos de usted no se pongan bravos conmigo No, mira, yo no tengo hijos Yo nada más tengo hija Tengo una hija hembra Pero no tengo hijos varones Porque tú sabes que Ay, siéntese, venga para ponerle una musiquita La mujer mía no me dio hijos varones Nada más me dio hembra, una hembra Mira, ¿cómo es tu nombre? Dai ¿Y tú me lo vas a dar? Sí Te voy a dar mil pesos Te voy a dar mil pesos Ay, ponle un pica pollo también No, el pica pollo, ese no aparece, mi chacha diablo Eso es muy ching Dio, entonces, vamos a mambo Yo me voy a poner una música Me voy a poner una musiquita Y tú sabes, vaya ¿Cuántas libras pesa mojado? ¿Cuántas libras pesa mojado? Mmm, coca, coño Coño Si sientes algo duro ahí el celular Espérate Muchacho diablo, espérate Y yo tengo una fantasía contigo No importa, joder, tengo una tienda Coño Te voy a ver la madre Te voy a voltear como una media panty Tú verás Pues tú crees que yo soy fácil Coño Maldito patarón Bájate Ay, viejito Toma, coño Toma, coño Ay, qué bueno Toma ¿Qué gusta ahí? El santo de tigre Niágate, coño Ay, que toné bueno Paquete, coño Mmm, qué rico Oye, oye, qué rico, mambo, coño Ahí Ay, ay, ahí voy Ahí voy Ahí voy Pero papá Que sea un viejo sin vergüenza ¿Y qué usted se aquí? Dios mío, mira Yo te perseguí A mí me dijeron en el barrio Que tú andabas En la casa de la rastrera esa Donde vete todos los hombres En esta habitación Pero usted sí se pone de mojiganga Ay, no Melo pa' mate, mira Mira, pero el diablo Melo pa' mate Melo pa' mate ¿Qué pasa eso, vaqueroso? Melo pa' mate Rastrero, falta de respeto Cómo diablo Usted anda en esa, eh Y mamá ya Que está cogiendo mojo, eh A mamá ni la mira, eh Y esa, mira eso, mira, mira ¿Eh? Mira, mira esa, mira esa ¿Que mire qué? No, no, que mire esa Esa es una sinvergüenza Esa mente todos los hombres aquí Ese es mi hija Esa es mi hija Buscándote un maldito problema Ese mujer tiene más de ochocientos maridos Y tu de bocabua Que los chelitos de la pastilla de la presión Mira donde que lo gasta Ay, mi hija, no tengo cuarto con la pastilla Es que tu mamá no mueve la teta así Cómo? Mira, diciendo qué me importa, qué me importa Ah, pero, ¿pues que usted le deslengó a la teta? Porque la tuya la tiene aquí abajo Pero, claro, que mamá la tiene ahí abajo Porque ya usted le dejó la teta a todo el encargo. Y me gustan hacia abajo porque si yo aprovecho todo ahí abajo y no subo. Pero no, no. No, 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 no. Eso es una ratrería de su parte. Póngase en su puerto. Ahora yo quiero saber qué diablo ustedes hacen en esta cama y con esa chapeadora. Haciéndole el baloncito que tu mamá nunca me dio. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, pero ese agua está helada, helada. Mire señorita, lo que pasa es que la ducha usted tiene que la palanquita moverla hacia la izquierda. A la izquierda sale el agua caliente. ¿Sale el agua caliente? Porque usted me dijo que había agua caliente y no sale. Hay agua caliente. Dele para la izquierda y usted va a ver que va a calentar, se lo aseguro. Ok. Y si usted ve que no calienta, tíralo para la derecha. Pero por un lado yo. ¿Qué pasó? Pero esto increíble, señor. ¿Qué fue? ¡No hay jabón! ¿Cómo me baño? Lo que pasa es que huérlenme el secreto. En este hotel hay ratones y se comen los jabones. No hay nada de diablos. El jabón yo lo tengo abajo de la cama. Levanta el colchón y usted va a ver el jabón ahí. Una tira de jabón de cuava, ¿oyó? Dios mío. ¿Y no era de cinco estrellas esto? Eh, cinco estrellas, pero importante. No hay toalla. No hay toalla. No hay toalla. No hay toalla. Utilice la cortina de baño y séquese con eso. No hay problema. Y si estamos a cojar la sábanas, ¿eso resuelve? ¡La sábanas, resuelve! ¡Séquese con la sábanas! ¡De vez falla! Sinceramente. Sí. La mujer sale en cuerdas así en pelotas. Saludos. Hola. Este es un señor solo, ajo verde. Ah, sí, sí. Está ahí, en la habitación 13. Deja un plantar ahí, en la 13. ¡Disfruten! ¡Quemón! ¡Quemón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa habitación está de caliente. Que yo no puedo explicarle. Las sudores me están bajando y me acaban de bañar. Lo que pasa es que hay que bajar la temperatura. Eso es que el aire está en 25. Vaya para allá. Yo lo voy a bajar. Aquí está el termostato. Yo lo voy bajando aquí. Vaya para allá. Y usted va a ver y me dice si la temperatura está bien. Por favor, por favor. Ave María. Es que está en 25. Es mala mía, discúlpeme. Yo lo voy bajando de aquí. Está en aire central. Mire a ver, lo puse en 20. ¿Cómo se siente? Ahora sí, mucho mejor. Gracias. Lo voy a bajar a 18 para que enfríe más. Por favor, por favor. ¿Le gusta ahí? Ahora sí, ahora sí. Diablo. Es verdad que la gente de este hotel es loca. En este hotel no hay aire. Y ella cree que está frío. Y ella cree que está frío, Y ella cree que está frío. Y ella cree que está frío. Y ella cree que está frío. Hay un refletero, hay un refletero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. La chica no llega, que estoy tan suyosa de contarles lo que está pasando aquí, Dios mío. Ah, Dios mío, pero esa foto de Paco, mía de perfil. No lo puedo. ¡Va, güey! ¡Hola, mía! ¡Hola, mía! ¡Hola, mía! ¡Hola, mía! ¡Me huele a dinero aquí! Le iba a colar un café, pero que se me cuelgas. ¡Ah! De hace varios días. ¡Ay! Yo no llame, mujeres, porque hay un nuevo vecino que se llama Sabrosito. Ajá. ¿Adivinen qué? ¿Qué? A él le encanta ver. Y ve, y ve, y ve. Y por ver, da dinerito, mi amor. ¿Con tal de que me dé, yo le enseño todo? Sí. Claro. Mi amor, él da mil pesos por ver. Eso es enseñar un poquito de carne por aquí, un poquito de carne por acá. Espérate, espérate, espérate. Tú le muestras y él te da. Sí. Más nada, ya. No más nada. Otra cosa, pero no tengo que estar segura que después que él no dé el dinero, él no va a querer venir a manosía a uno. Que no, que nada más por ver. No, tú está bien, está bien. Pero ya, 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 ya. Bueno, el flaco no le entra. Ay, 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 ay. Tú me llamaste. Ay, sí. Para que conozcas a... Ay, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? A mis amigas. A mí me dijeron que con tanto que yo le enseñe algo de mi cuerpo, usted me da dinero. ¿Es cierto? Y esa es la fama que yo tengo. Pero, pero, ¿usted está seguro de que usted no me va a querer manosía después que usted me pague? No, yo veo, yo, yo veo y callo. Déjame yo enseñar, eh. Acuérdese. Acuérdese. Ay, ay, ay. Acuérdese. 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 No, no, acuérdese. Sé valiente, sé valiente. Ay, Dios mío, se la baboció. Tiene que darle más de mil. Ahí la tocó, ayú. Ayú, ayú. Ahí hubo besos. Y esos mulos. Me, me, me. Ay, Dios mío, estoy toda mojada. Y esos mulos. Bueno. Ayú. Pero conmigo no se puede agachar. No, 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 no. Porque te sacó la lengua. Ayú. Pero, pero me va a pagar. Sí, claro. Claro. Así, así, así. Ay, ay. Ay, te lo vio todo. Ay, ay, ay. Bueno, ahí vienes. Ay, ay. Ahora vengo yo. Ahí viene. Ahí vienes. Ahora vengo yo, Sabretito. Ahora vienes tú. Ahora vienes tú. De Colombia para el mundo, ¡parte! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, te odio en graciela! ¡Qué espectáculo! ¡Ay, mira la teta! ¡Ay, mira la teta! ¡Miráculo! ¡Mil, mil, mil! ¡Ay, tená tus mil! Bueno, ¿cuánto yo? ¿Y tú qué me enseñaron? ¿Qué me enseñaron? ¿Qué me enseñaron? ¿Y yo? ¡Ay, pero qué rico! ¡Ay, pero qué rico! Pero vamos a ver cuál de ustedes di ahora conmigo, brega que estoy calientito. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo aquí? Estoy sabrosito. ¡Una cosita, señor! Usted dijo aquí que usted no me iba a tocar ni a manos de arte. Solamente usted quería ver y me iba a pagar. Así que nosotros no vamos. ¡Ay, sí! ¡No vamos! ¡Una cosita! ¡Una cosita! ¡Una cosita! ¡Adiós!